eso la gente está activada a mí me encanta hoy anoche no dormí anoche tuve no sabíamos los sueños con tus piernas no 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 es que yo ok un momento si tú te casas septiembre catorce tú no puede decir esto públicamente no profesor importe hasta septiembre catorce yo puedo hacer además que no tengo que decirlo públicamente estaba haciendo tienes las piernas más hermosas de la televisión de todos los estados unidos y anoche no dormí pero no puedo contar el sueño usen su imaginación ok un momento y después de eso no usen su imaginación era una cosa en serio él me estaba preguntando cuántos padres de zapatos tengo porque estaba aquí poniéndome los zapatos y la verdad te juro que no tengo la menor idea tú tienes como 100 yo tengo como 100 como siempre no se compara lo que tú puedas tener no sé además que todos los zapatos se tiene que sentir feliz de estar en tus piernas yo quisiera yo quisiera yo quisiera hacer un par de zapatos un par de zapatos de salir o de andar qué tipo de zapatos Julián de salir baby y bueno mi gente nos encontramos a yalixa a parís en el aeropuerto de los ángeles por supuesto teníamos que preguntarle y pedirle que nos aclarará un rumor que se corre sobre ella así mismo tuvimos que preguntarle si era cierto o no que cobraba mucho dinero guaniquiqui por tomarse fotos con los fanáticos veamos tienes que ir a hollywood para convertirte en la gran estrella yo creo que no yo creo que que tiene la capacidad que nadie conoce bueno le estamos suerte muy linda oigan como recordarán a cardi señores a mi querida cardi b se le acusa de entablar una pelea en la que resultaron heridas dos empleadas en un club nocturno en queens allá en nueva york eso fue un revolú no ella exacto se dice que ella estaba ahí y que era ella la señalado o sea resulta acusada de todo esto pero aquí le vamos a presentar una cronología de todo lo que pasó que podría costarle caro a la controversial rapera veamos pero lo que yo tengo que analizar es lo que yo he visto de ella esta es una mujer que sabemos que fue una stripper que ha dicho públicamente que ha drogado a hombres y que le ha robado el reloj que ha hecho travesuras ha hecho travesuras y una pregunta fuerte señores la contestó muy bien muy bien pero además ella tiene la capacidad de hacer cualquier tipo de personaje porque es una gran actriz eso es verdad lo que es lo que hay que pues obviamente uno ver en la vida es si uno está dispuesto a hacer yo he hecho de todo yo he hecho de todo en mi vida un momento un momento que acaban de hablar de si uno ha cambiado de parejas o sea intercambio de pareja que son los swingers si tú estás montando el columpio que tengo un columpio en casa el otro día te invité a tomarte un café conmigo y todavía no me ha dicho ni si ni no porque si te gustan los columpios yo tengo un columpio en casa y no te pongas roja no cambies el tema no cambies el tema ok tú acabas de decir yo he hecho de todo en la vida no ya eso me atormenta no sé si ir a tomar el café o no no pues no sé si ir a tomar el café porque esas cosas me atormentan en la sexualidad he sido pues bastante atrevido y bastante aventurero creo que también es parte de la no me miras así hola hola Clarice de niña buena a dirigir una película porno oye como empezaron las notas oye William mucho éxito en el restaurante a ver si invita a ver si invita tenemos que ir al restaurante de William Levy que apoyarlo ahí ya tiene que estar al abrir en estos días ya ya que me invite él y yo lo invito a la placita hay que ser como un buen mofongo ¿no? vamos juntos ok sin lugar a dudas señores el mundo de la moda es muy amplio y hay campo para muchos gustos y estilos bueno ahora resulta que hay una nueva tendencia en el mundo grupero que permite que las niñas las féminas se puedan poner a su estrella favorita en sus manos muy cerca de sus manos a ver quien tiene a Julián Gil en sus manos yo ahora te digo Raúl porque soy más flaca si pero me imagino que la uña pero tiene que ser una uña muy larga una uña muy larga muy larga para que larga como las piernas que pasó papá no lo que ya nos mandaron en diseño para pero de las uñas pero no para Lili para Raúl nunca he entendido eso así papá así es así ¿verdad? ok ya ya y también tú no te quedes atrás ¿ah no? porque también tenemos el diseño para ti ¿de qué son? Paquita del barrio te la mandó especialmente para ti ¿ah en serio? déjame la cara déjame la cara suficiente ¿y para Lili no hay? te quedó bien este diseño bueno Lili también te lo vamos a ver prueba a ver cuál le queda a Lili no pero no de Paquita hay que conseguirle bueno lo que me pongo en las uñas si yo les vamos a la de Raúl mi querido la de Raúl que nos tiene un mensaje muy importante se va a conseguir la de Raúl una de Raúl las uñas con Raúl que bueno que me encanta que esté de regreso quito el bambino y si es un guerrero oye quiero pedir la producción yo voy a estar hasta el viernes aquí que Clarisa haga el show desde que comienza hasta que termine ahí haciéndome masajitos es posible si claro es posible que se pueda ¿quiere que te ponga el ventilador también? no 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 ay no pero tienes que hacerle así Carlito así con los dedos si la verdad a Lupe bueno si Lupe también yo la verdad Lupe que me lo haga a mi claro Lupe que me lo haga a mi yo solo hago a Lili y Lupe a mi ajá y quien me hace a mi yo yo mismo yo te hago ay cómico yo te hago yo y cuando llegue Raúl de Molina quien se lo hace Raúl entre todos entre nosotros cuatro entre nosotros cuatro no más de costumbre en la cosa que después llega el jefe aquí ¿qué vamos a hacer? bueno no va a querer que le den masajitos oiga pero quiero agradecer a la producción y a ti Lili por haberme recibido a Clarice de todos estos días no 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 pero todavía no yo creo que una de las virtudes más lindas que tiene el ser humano es ser agradecido y casarse solo y casarse solo ay yo me voy a casar solo y casarse solo solo acepto Clarice bienvenidos al Gordo y la Flaca gracias por acompañarnos ¿cómo estamos señores? ¿cómo estamos? bienvenidos Raúl y no le pasen por arriba a la cámara señores hay un dicho que dice es viernes y el cuerpo lo siente no lo siente no Raúl no ah el cuerpo lo sabe yo pensé que lo sentía yo llevo tres meses en esto y está llegando eso lo inventó Lili no lo inventé yo ¿quién te dijo que el cuerpo lo sentía? eso me lo dijo Gisela una de las chicas que trabajaba aquí en promoción el cuerpo mío lo siente todos los días ay ya me ¿qué siente? no sé Lili los ejercicios vaya todo todo ¿qué siente la buena vibra? ¿cómo están ustedes? espero que lo estén pasando bien para este fin de semana nosotros tenemos mucho pero ustedes recuerdan que hace unos días atrás encontramos a Lupillo Rivera que se había hecho un tatuaje muy grande de Belinda en una de sus de uno de sus brazos aquí dijeron que con lo que pasó con Belinda le pusiera a la cara barba no sé cómo luciría Belinda con barba pero para cambiar un poco la cuestión entonces después encontramos a Belinda con otro hombre durmiendo encima de él en un avión y pensábamos ¿qué diría Lupillo Rivera de esto? Raúl él reaccionó y dijo nada con el departamento de aduanas del Gord y la Flaca y el toro del corrido no soltó mucho y casi no se ignoro vamos a ver cuidado wow que se recupere pronto Alex así es señores hablamos con Gerardo Ortiz y el hombre que está feliz en su nueva bueno ahí está Gerardo Ortiz señores 10 añitos vamos a una pausa y ya volvemos ¿dónde está el toro que anda por aquí? ¿cómo el toro? ¿dónde el toro? bueno ojalá que sea porque si no no es car de vaca ¿no? sí claro claro el toro que es viernes ya empezó ay que hambre tengo Mariela I love you sigo bailando y cantando como hace 30 años atrás igualito igual que hace de guapo de buena gente igual que hace 30 años atrás el mismo apagón le pasó a JLo cuando comenzó su gira de conciertos Clarisa con la camiseta de USA así es y está mira mi nombre con mi fecha de nacimiento me encanta bueno mis amores hoy es viernes el cuerpo lo sabe que es viernes señores falta la de la boca más grande Laura Bozzo para ella Laura te voy a invitar a comer señores espérate un momento un momento un momento un momento el que hace lo que le gusta a Lili le gusta comprarse zapatos a mi me gusta comer me gusta viajar Lili también por eso trabajamos para esto pero otra cosa yo quiero hablar de Yolanda Andrade vamos a ver que tu crees de lo que pasó yo creo que Yolanda se pasó Raul yo creo de una manera u otra yo retoco las fotos yo no retoco las fotos eso se los con todo el ejercicio que hago yo no soy Demi Lovato ya volvemos al gorro y la flaca enamorándonos que es enamorándonos de USA está muy bonito no lo has visto todavía no lo he visto de verdad yo lo vi no lo he visto está muy bonito muy simpática tu mujer de como yo conocía a mi esposa de que nos ha pasado en 24 años llevo como 27 28 años con ella ya se te olvidó Raul creo que ahora cumplimos 25 yo no vi eso porque ella estaba llorando antes de yo llegar me imagino que se puso a llorar el día que yo le fui a dar el anillo del compromiso pero ¿por qué lloramos? de la emoción por lo que ha llorado yo me fui de vacaciones por un mes digo que bueno oye esta es una serie y ahora cuando se te olvidó la cantidad de ellos que llevas con ella vas a llorar tú cuando llegues a casa y esto es lo que van a hacer con la mayoría de las parejas no bueno esta es una serie que está presentando unimas.com también está Rafa con Marcela su esposa y esta serie ya salió la pueden buscar ahí pero con las parejas la dinámica es un poco diferente es para encontrar el amor y que formen una familia lo que vamos a hacer nosotros es diferente donde llegan 24 amorosos que exponen sus vidas y se ofrecen a los flechados ¿quiénes son los flechados? el público cualquier persona que quiera venir hasta el canal y venir a conocer a estos amorosos lo puede hacer o sea es el cuento de hadas te gusta alguien por la televisión y lo puedes ir a conocer a la televisión ¿a dónde? aquí al estudio lo creemos con los gastos pagados de cualquier parte de los Estados Unidos tienen que ser mayor de edad tenemos una persona de 63 años que está buscando el amor y el más joven tiene 19 años espero que el de 63 para los 21 años 21 años de casado y de noviajo unos 3 yo creo que ya pasamos ya pasamos el charco pero está interesante esto yo creo que sí entonces tú puedes venir a conocer a la persona que sale en televisión en el programa de ustedes y después puedes tener una cita y nosotros le hacemos un seguimiento a la cita hay diferentes etapas dentro del foro dentro del estudio aquí tenemos un productor dominicano que mira lo que le pasó a él no sé si lo pueden conocer el domingo lo vemos a las 7 de la noche así es Julián Gil va a buscar el amor Julián Gil va a buscar el amor el domingo Julián Gil piso 21 yo sabéla no a ver también buen fin de semana buen fin de semana ¿qué tal mi gente? gracias por acompañarnos bienvenidos mi querido Raúl de Molina atención para el show que es viernes bienvenidos al Gordo y Las Placas gracias gracias señores no nos me han puesto de acuerdo pero vinimos los dos de negro y ayer de azul y ayer de azul yo creo que tiene una cámara en mi habitación no la tienes tú no tú tienes una cámara en mi habitación yo lo hice yo me vestí muy temprano en la mañana hoy Lili hay alguien observándome ah tú te vestiste primero que yo exactamente entonces no puede ser para que Lili pueda poner cámara también tiene que tener cámara porque tú sabías que yo estaba separando un vestido negro para hoy no de verdad que no yo creo que me vestí así cuando me levanté no sé si me quedan bien los tennis shoes pero creo que están cool vamos la señora de limpieza donde está hoy no hay confeti verdad hoy pidió que no tiraran más confeti señores por favor todo el mundo me preguntó la pobre señora de limpieza ayer la teníamos loca recogieron todo la ayudamos yo sé si nos quedamos 10 hay que ayudarla bueno señores tenemos es viernes nos vamos a divertir hasta Carlito y el cuerpo lo sabe yo no sé si el cuerpo sabe que es y el Trump también lo sabe yo creo que para mi cuerpo es lo mismo lunes que martes que miércoles que viernes que domingo depende del restaurante y ahora tengo el son tan este que se me está cayendo la piel por haber estado en Hawái por 10 días y tomé llámese tomé sol en todo el cuerpo no lo tengo todo balanceado igual en la piscina de allá en Hawái llamen a Mili que manda imágenes Mili te sacó un video no sé no creo no creo señores el cantante Régulo Caro nos invitó a la filmación de su nuevo video musical miren como se llama lenguas peligrosas que harían ustedes si llegan a la playa y Raúl está sin ropa tomando sol no yo en la playa no estaba tomando sol era en la piscina de mi casa y no sin ropa tenía un bikini un bikini un bikini no un traje de baño pequeño vamos a regresar a lenguas peligrosas de Régulo Caro señores porque estaba filmando su video allí nos mostró no solo sus dotes de actor sino también de cineasta estaba dirigiendo María Hurtado nos explica señores esto pasó aquí en Nueva York y en Estados Unidos y el guardia que supuestamente tenía que estar ahí esa noche uno de ellos nos fue a trabajar que coincidencia y no había ido a trabajar en los últimos dos días y tenían otro que dice que había trabajado muchas horas y ahora lo que hicieron es que quitaron el jefe de la prisión lo asignaron a otra prisión y suspendieron a los dos guardias que tenían que cuidarlo ay Dios mío imagínense siempre no me voy a lo mejor paga a los que no tienen que pagar el próximo viernes te digo cómo se siente tener un viernes exacto chao Nueva York en la ciudad pero antes de que siga al final muchas de las víctimas están también atrás de la fortuna porque como él no tiene y yo creo que esto es lo que más vamos a ver viendo ahora serán meses que se va a estar desenvolviendo un proceso bastante público me imagino yo también que envuelvan al público para saber qué pasará con esa fortuna bueno Nueva York es la ciudad que siempre nos sorprende bueno nos sorprendió ahora con la muerte de Epstein con sus extravagancias y en esta ocasión de Elena Solano descubrió una heladería que vende unos helados que son verdaderamente muy particulares ese es mi pecado Raúl el pan y el helado qué rico así señores que vamos con mi querida Yelena vía satélite hasta la gran manzana para que nos cuente de qué se trata este helado Yelena hacerle su apoyo porque lo confundió al final era un fan de él o sea uno de los que simpatiza ¿tú sabes cuánta gente a mí me han dicho que yo estoy gordo? Raúl y la verdad que la gente es mala el sol se llama el gordo diariamente me lo digo hasta Tania Charry tiene un entrenador que dice si vas con este entrenador te va a poner a dieta ella y no come no sigue nada que engorde señores bueno si Trump le dijo que estaba gordo imagínense de un gordo a otro como acabamos de escuchar el cantante Katy Perry la cantante no tomes a mal no te lo estoy haciendo pero para ayudarte para que tenga a lo mejor la vida que de verdad estaba mal ¿cómo la va a ayudar con 10 dólares? bueno Raúl hace 30 años 10 dólares era en 100 no sé para el ballet parking no sé vámonos a una pausa señores eso nadie lo entiende la verdad que de verdad que no tengo este diente aquí a ver miren ¿lo tienes mirado? no sé aquí te ponías y te quitaba de nunca se metió entonces Clarisa me cae todos los días encima que por qué no voy a una tía de ella o cuñada mi cuñada tiene una práctica dental en New Jersey en Hackensack Dental Arts y yo recientemente me puse Invisalign que es sombraces que vaya porque así ¿cómo se llama ella? Adelfi Molina ya le hiciste el free commercial bueno vamos sigue adelante exactamente Clarisa me vuelve loco que vaya para que ella me ponga como se dice y tienes Invisalign pero no para hacer el programa porque hablas sí sí claro pero en cuanto salgo te lo pongo todos los días bueno ya se saben todos los días exactamente porque se tiende pero bueno vamos a ver aquí con nosotros que viene del Army color del Army Yomari porque esta es una musiquita nueva la otra era de las platas que me quiero hacer uno verde si está de moda sí pero va a quedar mejor claro lo que voy a necesitar un poquito más de tela un poquito quiero que veáis esta foto pelos cortos esta semana hemos visto a Isa González y a Alejandro Espinosa el pelo corto es el más peligroso de todos porque el pelo largo le puedes hacer el 89 creo que es y le quedaba espectacular porque creo que va con su personalidad gracias Yomari y ya volvemos con más del Gordo y la Flaca mi gente gracias por acompañarnos bienvenidos al Gordo y la Flaca comenzando gracias esta semana Raúl hablando de esta noticia que nos dejó a todos ayer con la boca abierta amanecimos quizás cumple menos tiempo como él no tiene ningún problema anteriormente ningún antecedente y nada eso pero los abogados son los únicos que van a saber que va a hacer muchas personas Pablo Lado pensaron Raúl que la defensa propia iba a ser lo que iba a salvarlo no creo porque el video era muy clave el video era clave Lili pero ahora que se lo están permitiendo la situación está más difícil de lo que pensamos para Pablo ¿no? que no esto no quiere decir nada de que no pudiera haber un juicio y salga absuelto pero viendo el video que salió y el video que todo el mundo vio es muy difícil que el juez hubiera otorgado esto de defensa propia porque él salió del carro caminó y caminó como unos no sé 15 20 pies cuando el hombre se estaba yendo y fue cuando le pegó su intención no era de matarlo pero lo mató los mismos pies que caminó el señor no empecemos sí pero ya el hombre se había ido ok y el hombre había llegado antes primero el juez dijo lo que ya había dicho desde el principio que era muy difícil que le dieran no lo sé así que sé señores vamos a seguir ahora con la triste noticia de la muerte de Camilo Sexto así es como le dijimos al principio del programa España e Iberoamérica lloran la partida de su ídolo Camilo Sexto quien falleció en Madrid este fin de semana en España muchas personas acudieron a los servicios fúnebres que hoy se hicieron en Madrid y aquí se lo presentaron el THD ¿no? ¿quién sabe de eso? ¿quién sabe de marihuana aquí? THD nadie me va a contestar aquí hay como 10 que saben de esto pero no quieren pero vamos a ver la realidad el coyote se ve que es lo que le gusta coyote te quiero te mando un abrazo critican para perder unas libritas como yo yo tenía que volver para allá porque y sigo diciendo que esto no se entiende la juventud se cree que como se ha aprobado la medicinal que es la parte buena de la marihuana piensan que fumar marihuana es lo que te manda el doctor eso no es lo que está pasando bueno no es lo que entiendo yo mira aquí nadie ni me corría ni nadie me dice nada no sé aquí en Miami claro aquí es ilegal yo no la he fumado nunca había la única vez cuando me meto ok me están diciendo aquí ¿cuál es la medicina? ¿la THD cuál? no sabemos la CBD la CBD ok esa es la esa es la parte buena de la planta de la marihuana la CBD para que sepan esa es si ven en la otra la THD esa no CBD Rauli déjame escribir Lili especialista en que me preocupa pero ya y mi hijo está en California y tu hija viaja y todos estos niños no tienen que saber en California son invitados al desfile de la independencia de México en Los Ángeles entre ellos estaba presente el boxeador Andy Ruiz eso lo van a poder ver en Pay Per View pero pero esta es la pelea la próxima pelea de él sí claro así que vamos a ver si vamos a Los Ángeles a verlo y te invito yo a cenar donde tú quieras vamos a una pausa regresamos que Talia te consiguió los tickets Talia Talia me consiguió los tickets señores Eugenio Derbez cada día se convierte en una de las figuras latinas más famosas y populares en el cine y sin lugar a dudas es profeta de su tierra porque triunfó primero en México y ahora triunfa en Hollywood es por eso señores que lo quieren mucho en ambos lugares hablamos con el comediante anoche en una premiere y miren todo lo que nos dijo mi querido Eugenio Derbez el samurái a vengar a su familia en todos los lugares y para eso para que nos dé un adelanto sobre todo esto esta superproducción vamos en vivo hasta los años bienvenidos al Gordo y la Flaca en vivo y en directo una vez más señores de nuestros estudios después de lo que pasó ayer gracias por acompañarnos bienvenidos a todos somos muy pocos en el estudio señores pero algunos nos permitieron entrar en el día de hoy cada vez tenemos menos personas en este edificio como saben ayer no pudimos estar aquí presentes pero ya hoy luego de una limpieza que dicen que esto ayer parecía de película la limpieza que han dado aquí en este edificio y estamos de vuelta dos personas que trabajan nerviosos pero aquí estamos de vuelta estaban contaminados con el coronavirus no trabajan en este programa pero trabajaban en otros programas y aquí trabajan cerca de no sé 500 personas entonces por eso fue que el show se tuvo que hacer ayer de afuera y ya aparentemente arreglaron todo esto ya hemos hablado del coronavirus que ha ocasionado estragos en el sistema de salud en la economía mundial pero hemos descubierto otra secuela de este virus así es debido a la cuarentena señores muchas parejas se han dado cuenta que no se soportan escuchen esto lo que está pasando ahora con las parejas en cuarentena las familias que han tenido que quedar las parejas se han dado cuenta que no se soportan y han recurrido al divorcio vamos a pasar en vivo hasta la ciudad de Nueva York con Yolén hay que poner una sonrisa en todo esto porque si no no sabemos qué hacer es difícil estar en la casa yo no salgo llego a la casa de mi trabajo me encierro con mi hija con mi esposa de dónde voy a sacar el aguacate aparte has engordado un poco no debes estar comiendo tanto aguacate aparte el aguacate no es bueno para ti si la gente dice si los que vienen aguacate dicen que es bueno para ti pero los demás no eso te hace engordar una pelea por algo diferente señores pero esta estadística es cierta que si tienen que comer huevo del desayuno los divorcios han aumentado y creo que está todo el mundo paniqueado y está todo el mundo Raul y tú tú has buscado refugio en el amor o está todo separado no Lili si ya cuando llego a la casa pero con mascarilla sin mascarilla no esto es difícil Lili es difícil vamos a ver en qué termina todo si pero tú eres un comunicador Raul y tú debas dar a lo mejor hay gente que se pregunta en casa qué hacemos o sea hacemos no hacemos dormimos en camas diferentes Raul no habla no 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 duermo en la mañana que hay menos calor que hay menos calor se pone a ver películas hasta las 12 de la noche yo conozco si yo conozco gente que hombres que están puestos en cuarentena voluntaria y ahora las esposas están enojadas pues si ellos han dicho que ok yo no voy a meter si me quieren mandar en cuarentena los comerciantes los comerciantes del famoso boulevard de hollywood y su cámara de comercio pues logran que el gobernador de california le hiciera cambios a una ley laboral para protegerlos pues tras obligarlos a cerrar los negocios ahora van a entender mejor no olvidemos que este boulevard es uno de los más famosos en el mundo y estos nuevos cambios protegerán a todos los empleados del estado de california pasamos en vivo con tania charri para que reina todavía preocupada porque como ustedes saben y le dijimos ayer el príncipe carlos tiene el coronavirus reina se vio con kate middleton se vio con toda la familia ahora el se fue está viviendo en un castillo en escocia junto con su esposa pamela parker balls aunque ella no tiene el coronavirus el si lo tiene y me imagino que la prensa va a decirle a ustedes durante los próximos días que está pasando con el príncipe carlos que tiene más de 70 años 71 tiene 71 pero dice que está en buen estado de salud hasta ahora la gente dice que si está bien en estado de salud pero están muriendo mucha gente que están bien muy bien de salud no tienen ningún problema y han muerto muy alarmante bueno el expresidente bill clinton junto a su esposa hillary cuando más se atormentan es cuando tienen que quitárselo porque a la hora de quitarse han estado ya con tantos pacientes de coronavirus es donde más ellos piensan que se pueden infectar esto es horrible es horrible pensar en ellos están poniendo su vida Carmen Salinas se disculpó por haber hecho responsable a la comunidad china por la propagación del coronavirus aunque el presidente Trump lo dice todos los días bueno hoy tenemos señores a Laura Bozzo quien piensa que los comentarios de Carmelina Salinas tenían su fundamento perdido el trabajo en este país en los últimos días como uno puede ayudar hay diferentes fondos como les dije ayer dinero en estos fondos que han sido abiertos en todas las ciudades y esto el que puede hacer algo puedes pedir 100 dólares 1000 dólares puedes poner 5 dólares lo que puedas ayudar a esta gente que trabajan tan duro y que no tienen nada en este momento Lili porque lo han perdido todo porque trabajan por horas exacto no y propina Rauli sobre todo en propina sobre todo trabajan por propina es hora de ver como los famosos se entretienen en esta cuarentena que han ocasionado el coronavirus como ustedes saben y que la gente se están volviendo locos en su casa bueno por eso vamos con Clarisa que también debe estarse volviendo loca en su casa pobre no 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 todo lo que se inventa durante esta época del coronavirus señores el doctor Ramón Tayac que le hemos estado haciendo preguntas en Nueva York sobre el coronavirus vamos a ver lo que nos dice ahora el doctor Ramón Tayac allá en Nueva York y esta que es la ciudad la ciudad que vive el mundo entero en este momento aunque no se crea dice el gobernador que se pudiera imaginar esto Lili claro que me lo imagino Raul y como dice él de familias numerosas viviendo en espacios muy pequeños y ojalá que bueno se cuiden lo más posible tenemos a Nueva York en nuestros corazones vamos a una pausa vamos a una pausa pero antes vamos a ver que nos tiene Karina Banda que nos tiene un mensaje nosotros aquí los dejamos ahora con mi querida Jackie Guerrido en Primer Impacto que tú trabajaras de gratis todo en Primer Impacto si tuvieses que ir Raul y lo que pasa es que bueno Mili te espera en casa y mía también nos vemos mañana venga vámonos empezó la semana bienvenidos buena 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 tarde que elegancia Dios mío un besito un besito quien te trajo de regreso este quien te pidió Lili Lili aquí estoy aquí estoy y con mucho placer la paso siempre muy bien además que me he convertido en un gran chismoso andan diciendo por ahí que es chismoso efectivamente estamos en medio de la controversia me lo han dicho tú no sabes nada ¿qué pasa? es que has dicho una cantidad de cosas que me tiene preocupado que tú no quieres saber pero que no 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 después te lo vamos a decir después tú no sabes nada lo que pasa ay Dios este es más bochinchero que yo eso sí es verdad es que él lo hace a diario a ti te toca de vez en cuando ok la mamá de Geraldine Bazin ha hablado de esto señores también públicamente tú de momento según la revista TV Notas estás en el medio de la supuesta infidelidad que nunca pasó tengo entendido de Geraldine Bazin esto lo tienes que explicar más adelante más adelante vamos a hablar de eso supuestamente tú fuiste el que llevó el chisme a tu amigo que bueno que dijiste supuestamente esa aportación es importante hay que decirla claro pero más adelante vamos a hablar de eso si me dejan pero te llamó todo el mundo todo el mundo pero a quien le doy la exclusiva aquí a la casita claro que sí ok estamos hablando de eso más adelante porque lo de Geraldine de verdad que esto no para la novela de Geraldine Bazin y Gabriel Soto no para bueno como es de costumbre señores este fin de semana la actriz Yadira Carrillo visitó a su esposo el abogado Juan Collado en el reclusorio donde está detenido allí Yadira habló sobre el estado de salud de su esposo y sobre la confianza que le tiene oiga bien al presidente López Obrador para que haga justicia a favor del abogado veamos si estuvieramos hablando de la diferencia en las leyes de Estados Unidos y México son abismales son abismales aquí para para entrarte tiene que haber una prueba allá o sea allá no allá como que te acusan alguien se huele algo hay un medio te entran y entonces tienen que haber pruebas para sacarte de la cárcel es totalmente diferente de la manera que se maneja el sistema el sistema judicial lo hemos visto exacto lo hemos visto en muchas ocasiones y vamos a ver entonces que pasa con con el esposo de Ludwika y tu sabes donde pasó algo pues heavy 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 en Houston en Houston y yo vi a alguien que estuvo perreando Silvia no te vayas no te vayas quédate por aquí para que veas señores una nueva separación sacude a la farándula y en esta ocasión se trata de dos estrellas juveniles muy queridas por el público veamos todo lo que rodea esta escandalosa historia que está oigan en boca de todos a ver bochinche pero es el amor el amor es así no es extraño y descontrolado el amor no era así todo lo que que tarde en encontrar un amor no eiza González también debe estar te acuerdas que los y seguimos podemos mencionar muchos nombres pero esto está de locos el amor que pasa mi gente esto está de locos vamos a una pausa regresamos en solamente minutos con más del Gord y la Flaca pero esto no se va a hacer un mamograma algo así no sé una cosa rara pero Mariela Mariela dice quieren no la jefa no la jefa lo dijo yo no soy chismoso pero mi deber es decirlo que malos son con Mariela Mariela no dijo eso así lo dijo de otra manera si lo dijo no lo dijo con envidia lo dijo como ay que le salga celulita para que sea igual que nosotras hermosa Jennifer gran ejemplo divina espectacular de verdad le mandamos mil besos esa mujer a los 50 está entera parece de 30 oigan la semana pasada salió un chisme de Geraldine para Sanseñores donde se involucró nada más y nada menos el nombre del personaje que tengo a mi lado otro para atrás para adelante para el costado hagamos una cosa seamos justos y escuchemos lo que habló Geraldine y ya después yo diré mi versión y tú das tu versión por favor después cuando yo no había visto esto cuando yo oigo a Geraldine pero la historia Geraldine tiene un romance por varios meses con con Santiago con Santiago gran amigo mío gran amigo tuyo Santiago una nueva protagonista en el chisme a ver claro y verdad que yo no estuve Julián estuvo en Dominicana todo el tiempo esa es la verdad no mentira no Julián Gil no fue por allá tú no lo viste por ningún lado no yo no fui fuera bueno que estuviera en la tercera parte fuera buenísimo fuera buenísimo no yo nunca nunca estuve para que tú veas que de alguna manera los fundamentos y la versión y ahí está en todo su derecho también de entrar a una relación ojalá que la mamá de ella no se vuelva a meter en otro de esos líos de Geraldine y pueda ser feliz la mamá está saliendo a defenderla así somos las madres señores bueno vamos a una durísimo durísimo por eso está aquí con nosotros gracias a él y eso que la semana pasada Julián se la pasó escondido la semana pasada porque todo el mundo lo llamaba para el chisme bajo una piedra y se nos va con 50 gente del medio bueno señores en la famosa sexta avenida en Nueva York la sexta o la quinta ok la sexta avenida de Nueva York se llevó a cabo el gran esperado de Philly Dominicano que contó con más de 40 carrozas impresionante esta vez las madrinas del desfile fueron mi gran amiga Charitín quien también participó Fefita la Grande entre otros y para que nos cuenten está ahí desde Nueva York mi gran amiga oigan bien personal y Elena Solano y bueno señores vamos a dar la bienvenida en este momento a Emilio Osorio y a Joaquín Bondoni la novela el corazón nunca se equivoca es correcto y viene de tener muchísimo éxito en México que la gente lo ha aceptado pero con muchísimo cariño ha sido increíble el aceptamiento en redes sociales es increíble primero nada gracias por estar aquí gracias y aparte paisana de mi madre que gusto paisana de New York Amarcos es correcto es correcto abrazo Marga gracias también por la invitación es correcto es un tema gay dentro de la miniserie ¿cómo manejan esto? ¿cómo se preparan a tan corta edad para poder desarrollar un papel tan difícil? pues sí es una línea es una línea muy delgadita que hay que destacar que mi marido tiene más familia la pareja que más funcionó dentro de la historia fueron ellos de ahí es que viene obviamente esta serie y eso hay que destacarlo porque de verdad que de por sí el tema es controversial son a mí lo ha entendido como es la profesión como es la dedicación el profesionalismo y sobre todo ¿en qué momento te diste cuenta que él iba a hacer esto? cuando estaba chiquito va literal y no yo fui testigo de eso hicimos un proyecto hermoso y yo veía como de alguna manera ¿qué tal mi gente? gracias por acompañarnos buenas tardes a todos bienvenidos Alejandra de regreso aquí en el estudio con nosotros gracias en México ahorita en la mañana hoy andamos de Twins ya lo sé acabas de aterrizar señores exactamente hoy estamos todos de verdad no sabemos ni cómo sentirnos porque tenemos noticias muy fuertes y como le informamos ayer ustedes saben que el actor Pablo Lailes fue arrestado ahorita debe estar reunido con abogados viendo también qué es lo que va a pasar porque también obviamente él trabaja él tiene una vida de actor y todo eso se va a tener que detener por un tiempo yo quiero aprovechar para hablarle directamente a la familia del señor sé que es de nuestra comunidad aquí en la ciudad de Miami en nombre de todo nuestro equipo de verdad que nuestro pésame es muy difícil cubrir una noticia que sea entre una de las personas de nuestra comunidad y un actor del medio de verdad que lo sentimos mucho una tragedia de verdad nos quedamos todos como no puede ser que haya pasado esto por un simple enfrentamiento en un semáforo yo creo que eso nos deja todos bien claros en que hay que controlarse hay que controlarse definitivamente nuestro pésame de verdad de todo corazón para toda la familia efectivamente y bueno Tania ¿cómo estás Lili? ¿cómo estás Alejandra? ¿cómo estás Tania? bienvenida sé que has estado sé que ahora cambiando el tema sé que hemos señores venimos de un otro fuertísimo también noticias fuertes en el Gordo y la Flaca en el día de hoy el caso de Osuna que llevaba o sea estaba todo mucho silencio por algún tiempo y de momento tenemos ahora una entrevista con la madre del cantante la madre de Kevin Frey exactamente porque había como tú dices Lilia estaba un poco callado el caso del asesinato de Kevin Frey pero sigue dando de qué hablar y por primera vez su madre habla en un canal de YouTube haciendo fuertes acusaciones contra el cantante Osuna antes de ver la historia tenemos que dejar muy en claro que en este caso no hay ningún arrestado en estos momentos y que Osuna por supuesto ha dicho en reiteradas ocasiones que él no tiene nada que ver con el asesinato de Kevin Frey así que presten mucha atención todo lo que dice la madre de Kevin Frey son acusaciones muy fuertes son acusaciones muy fuertes muy fuertes muy fuertes y demasiado explícitas y demasiado explícitas y queremos decirles que por supuesto nosotros lo primero que hicimos después de conocer todas estas declaraciones fue llamar a los representantes de Osuna en este caso el abogado que lleva este muy en claro que Osuna en reiteradas ocasiones ha dicho que no tiene nada que ver con este caso y que no hay ningún hasta hace un tiempo ya ellos están cooperando y están dando o sea esta entrevista se dio así de momento y después el celular de Kevin Frey ha aparecido el celular de Kevin Frey apareció no pero está toda la data sí eso existe físicamente cuando a él lo mataron se llevaron el celular físicamente pero la data fue rescatada de parte de la compañía telefónica que él tenía todas se le entregaron a la fiscalía no las fotos pero las no las fotos los teléfonos absolutamente todo se puede rescatar me imagino que la policía tiene que tener todo lo que pasó en el teléfono de Kevin Frey lo tiene la policía todo llamadas textos comunicación por whatsapp instagram todo gracias gracias complicado el caso vamos a una corta pausa pero regresamos en solamente segundo con más de las twins venimos de twins el día de hoy me estoy riendo porque imagínate aunque renunció a 75% del resto de las cosas todavía la queda que es lo que estábamos hablando aunque me quedo con la amiga con la que salíamos de vez en cuando a nosotros pero efectivamente imagino que ella dijo que disfrute que tiene con qué ojalá que rehaga su vida 137 billones no billones billones escucharon bien a pesar de estar en medio de la controversia señores por su divorcio con Enrique Peña Nieto y el escándalo que se ha formado ahora por el nuevo amor de su aún esposo la gaviota sigue su vida normalita como debe ser cachamos a la gaviota esta vez al lado de su hija Sofía Castro en la ciudad de Los Ángeles California pasando una tarde muy relajada ya de compras vamos a ver regresamos el choque tiene las noticias increíbles que traerá Clarisa más adelante vamos a ver por allá así que vamos con Clarisa Alejandra para presidenta bueno mis amores preste mucho yo lo que quieres tú yo no quiero tú ok te la dono te la dono te la voy a donar gracias vamos a una corta pausa pero lo veamos un mensaje señores algo serio por favor de noticias un inicio que estaba atrapado y no podía irse se podía quitar su rollo ella le dio tiempo de quitarse los rollos de arreglarse el cabello para tomarse su fotito y su video una foto con él pero en un partido de tenis me la encontré con Avril estaban los dos que cosa hay que bajar más en el metro una de las jueces una de las jueces más querida de Pequeños Gigantes es nuestra consentida Verónica Castro toda una celebridad con más de ustedes saben una carrera de artista y más de y reconocida y no solo en América Latina pero por todos lados señores así es que a mí me encanta vamos a recordar un poquito cómo ha sido la carrera de la chaparrita de los ojos bonitos ¿cuántos años de carrera? 50 años de carrera vamos a ver ¿qué poder te gustaría tener? yo teletransportarme teletransportarme a mí me encanta la naturaleza así que yo volaría quería una flor ay yo también me encantará volar ay qué rico le vengo ahora le vengo y ya me voy a volar ok y a Raúl a Raúl le gustaría comer todo o no engordar ese es un superhéroe muy perro tú lo tienes bueno y cambiando señores acaba de salir la noticia de que el sospechoso de haber asesinado al rapero después de eso Dios mío mucho mucho él pertencía a una de las gangas más peligrosas decidió salirse y todo el mundo pensó que esto iba a ser a lo mejor como un castigo por haberse salido de esta banda entonces ha sido muy controversial por eso tenemos que pensar bien cuando decidamos hacer cosas de esos jóvenes yo sé lo que estamos hablando de verdad o sea una mala decisión y te puede cambiar la vida o sea horrible así que piensenlo bien por favor escuchen a sus padres efectivamente bueno como ustedes tienen superpoder de volar y yo de teletransportarme te vas te espero allá me voy me voy ¿qué te vas a hacer? yo me voy a a Los Ángeles a ver a mi esposa y a mí oye un momento yo llegué a esta de México que te vas a Los Ángeles no voy para Colombia ay que espina adiós vámonos con ella por eso dije teletransporto vaya bienvenido al loco y la flaca y bienvenida gracias llegando a la isla del encanto directamente al gordo y la flaca para esta semana tan importante premio a juventud te acabas de bajar del avión no sé si te has enterado de la golpiza señores que le han dado a Juan Osorio ex de Niurka Marcos definitivamente siguen los problemas en México él tiene que estar horrorizado porque ha sido en su propia casa le tenemos todos los detalles ya él habló ya lo entrevistamos muy fuerte la verdad que sí muy pero que muy fuerte así es que esto lo tenemos más adelante también los que todos esperaban Frida Sofía ay sí que bueno Frida Sofía estuvo presente este fin de semana en esta gran gala de deportes y le tenemos todo lo que pasó que pensará la gente gustan bueno yo ya ya estarán comparando ahorita hablamos de eso la gente está revolucionada unos que les gusta otros que no tantos otros que sí fue puro show para este momento pero bueno ahorita hablamos de eso yo tengo muchas opiniones al respecto efectivamente y todo ha pasado la semana de premios juventud ¿cómo está la cosa para premios? bien yo apenas de aquí directamente me voy a ensayos porque bueno promete promete me encanta me encanta y estaremos todos el jueves sentadito esperando Alejandra y yo el problema del dinero el dinero ayuda pero el dinero trae tantos problemas mi gente de verdad que sí todas las peleas son por bueno damos la bienvenida a mi querida Tania Charri que estamos tratando de comprar tickets para ir a ver a Madonna para fin de año yo no sé si tú no los tienes ya yo los tengo ya tú los compras ya yo los compré eso fue hace dos meses hace dos meses quedamos en que los íbamos a comprar y a ti tú de una compré en 6 de maneto y es para diciembre pero no importa y yo no soltaba el billete suelta el billete y habrá ticketsito Ale acabas de llegar de Puerto Rico y te pregunto porque la situación en Puerto Rico está muy muy complicada yo hablando un tema muy serio lo que está pasando en la isla es súper complicado tú que acabas de llegar ¿qué oyes? ¿qué se dice? bueno de hecho el día que yo llegué a Puerto Rico que fue para las audiciones de Reina de la Canción ese día llegaba el gobernador a Puerto Rico y había un revolú de verdad o sea estaba todo el mundo súper alterado la gente en el aeropuerto incluso todo a la isla porque o se define lo que puede pasar políticamente y todas las cosas se mejoran en la isla o puede ser un retroceso en todo lo que implica el ser la isla tan importante como lo es además de todo lo que ha hecho el gobernador Rosselló también se metió con artistas y nosotros por eso estamos hablando hoy de esto porque los comentarios que hizo a Ricky Martin a Bad Bunny y a René de Calle 13 son incomprensibles son de verdad que no lo creemos aquí está la situación está crítica la situación está crítica muy seria a las 5 de la tarde ha convocado una protesta masiva en frente de la fortaleza incluso Bad Bunny está invitando a todos sus seguidores a que se presenten estuvieron haciendo protesta afuera exactamente entonces yo acabo de visitar Puerto Rico hace unos 6 meses aproximadamente habíamos sabido lo que había pasado con el ciclón María recuerdo haber llegado y verlo bien o sea estuve por el área del viejo San Juan y lo promoví o sea hablando de turismo o sea hablando de lo que la gente podía esperar de una visita en un crucero como estaba yo sin embargo creo que todo lo que pasó más mezclado con esto muy seria la situación Puerto Rico ha estado en el ojo del huracán hace mucho tiempo y ojalá que la gente salga proteste y que logren poner una persona ahí que de verdad se ocupe se ocupe de verdad de lo que está pasando bueno gracias Tania gracias Tania vamos a una corta pausa ya regresamos en solamente un minuto con más del gordo y la plata es que eres un chico moderno tú así modernizas ya todos te van a copiar y bueno señores se llevó a cabo como todos esperaban el balón de oro de la liga mexicana señores una gala llena de celebridades que premia a lo mejor del fútbol y este año también fue el escenario perfecto para que debutara son así fridas te lo juro de verdad demasiado sufrimiento entre las dos ojalá que madre e hija puedan llegar a un acuerdo así que aplauso para ella y para todos los que se presentaron en el balón de oro que hicieron un excelente trabajo vamos a una corta pausa regresamos en solamente segundo con más del loco que está pasando y seguimos y sigue y sigue pero que es ahí está loco loca loca por ir a verla de verdad yo también me encantando muy bien muy orgullosa de ti definitivamente bueno señores bueno y también hubo problemas de apagones allá imagínate en dos lados Nueva York que es lo que está pasando pero bueno señores como les dije anteriormente lamentablemente en México la delincuencia no cesa y esta vez le tocó directamente al productor de televisión Juan Osorio esto fue señores esta noche que entraron cuatro o sea la violencia definitivamente señores en México sigue yo imagino que le toque que se metan a tu propia casa que te esculquen tus cosas no 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 pobrecito de verdad bueno la violencia está en todos lados señores pero definitivamente uno escucha lo de México y ojalá que esto pueda mejorar en algún momento vamos a una corta pausa Juan te queremos y ojalá que horas de cirugía y a las tres y media de la mañana del día de hoy David Ortiz más conocido como el Big Papi de el béisbol está recuperándose en un hospital de República Dominicana y pudiera estar esta que David Ortiz salió bien de todo esto estuvo a punto de morir le han quitado que me despierto a las cuatro de la mañana me pongo en mi iPad y empiezo a ver un poquito después la noticia del atentado porque es un atentado y fue alguien que mandó a matarlo al principio no se entendía mucho lo que estaba pasando fue un breaking news pero no teníamos todos los detalles no teníamos los detalles pero fue alguien que le pagaron un sicario para que fuera a matarlo y casi lo logra casi lo logra Eddie Félix García es el nombre del sicario que estuvo a punto de acabar con la vida de este famoso pelotero muy querido él estaba otra persona esperándolo afuera para llevarlo pero bueno las personas que estaban en ese establecimiento pudieron capturar a esta persona y casi por poco también lo matan muchas personas en los videos que hemos visto videos que se han reportado por todo a lo ancho y largo del internet y de las redes sociales decían constantemente no lo maten para saber quién mandó hacerle esto este es el hombre que iba conduciendo la motocicleta este es el hombre que se baja el que se baja el que se baja para el que le dispara el que le dispara lo logran capturar antes de que aparentemente fue el que iba conduciendo la motocicleta vamos a ver la pieza ya explicamos exactamente todo lo que pasó la otra persona que también salió herida porque recordemos que fue un disparo que le dieron a David por la espalda sale de su cuerpo e incluso logra herir a un comunicador que estaba al lado de él ya fue dado de alta esta tarde ya se fue va a ir a su casa más adelante vamos a tener unas declaraciones de Joel que entregó a la radio en República Dominicana en donde está diciendo más o menos cómo sucedieron los hechos han encontrado todavía este era el chofer por otro lado Tania cuando lo dejan los doctores en Boston que es donde están quizás aparte de Nueva York los mejores no se va a saber nada hasta de aquí a unas semanas si sale bien de todo esto claro como bien como bien usted dijiste le tuvieron que cortar parte de sus intestinos le sacaron la vesícula el hígado también estuvo estuvo muy mal en esos momentos aunque el padre le dijo que estaba estable pero en estos momentos están esperando el avión que el equipo de Boston está enviando a República Dominicana para trasladar a David Ortiz a allí pero nos puede decir Juan adelante ¿cómo estás? gracias por estar con nosotros el día de hoy gracias por acompañarnos un placer ¿cómo están ustedes? muy bien Juan viendo tú el reporte de lo que ha pasado que ha tenido todo este tipo de problemas y también oía un doctor en Boston de consecuencias futuras claro podrá llevar una vida normal o sea ¿qué pase de hora en adelante si al final logra el balance y sale bien de esto? pues mira Lili en estos pacientes uno tiene que por el momento uno tiene que tomar las cosas día a día muchísimas gracias por estar con nosotros sé lo difícil que fue para ti tienes pacientes gracias por estar con nosotros en el día de hoy y aclarar todo esto gracias oye y verdaderamente cuando te pones a pensar en todo lo que pudo haber pasado Raúl ha sido un milagro no 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 completamente fíjate que yo quiero retomar el tema de la que pudo haber sido la causante de esta gran tragedia digámoslo así no que pudo llegar a ser una tragedia peor su nombre es Yariv esta es la mujer y supuestamente son especulaciones son especulaciones y lo decimos de inmediato no hay nada confirmado pero este esta es la mujer que esta es la misma mujer que estuvo peleando en el hospital en el hospital es la misma mujer que estaba peleando ahora en el hospital porque bueno sabes que le hicieron algo en estos momentos está teniendo una fe sabes cuando una persona está enamorada de alguien y aún en estos momentos no se ha podido confirmar si él si su esposa estaba en República Dominicana o si estaba en Estados Unidos y como le decía anteriormente ya fue dado de alta y queremos oír las primeras declaraciones que él otorgó a su salida del hospital lo que no se sabe es si todavía se lo van a poder llevar esta tarde tiene que estar estabilizado y tiene que tener la presión arterial bien señores por este hombre de verdad que yo creo que se lo merece gracias Tania gracias y eso te muestra te cambia la vida en un segundo ya regresamos la culpa no es de uno y te cae a uno este fin de semana Cristian Castro fue el invitado especial al festival de la comunidad LGBT en Los Ángeles cosas bueno pero sobre todo señores tienen que ver como ahora el cantante está imponiendo moda y te hace a ti Raúl de Molina una invitación muy peculiar David Valadez nos tiene sus palabras no no espérate yo tengo un esporcó con unos pantalones para hacer el programa pero yo no me he visto así siempre bueno se tiene que poner a lo mejor si algo un poquito no sé algo más relax algo más relax voy con Cristian y nos vestimos los dos iguales vámonos en una corta pausa y regresamos Tomás ¿qué se dice de esto? bueno lo dijimos todo el otro día primero había dicho que había hackeado la cuenta luego entonces empezó a decir no efectivamente yo puse ese comentario y esto es lo que creo que me parece perfecto yo pero nunca debió haber no lo está haciendo porque yo creo que tiene que salir a trabajar ¿qué pasa si le pasa algo a él? ¿de qué viven las niñas? ¿no Raúl? imagino que debería estar más feliz porque tiene las hijas con él por supuesto claro estoy de acuerdo contigo porque se pasó dos semanas con las niñas debería estar feliz en vez de Tomás el tiempo escribir en el no sé bueno ayer domingo ¿qué pasó? las calles de Nueva York estuvieron de fiesta con el desfile boricua y en la noche el glamour mandaba porque celebraron los premios Tony a lo mejor del teatro Yelena Solano señores estuvo en ambos eventos se dividió a la mitad y ahora pasamos con él yo estoy segura que él tiene conflicto en su mente haciendo esto porque recuerda hablar con él y decirme en su momento el día que tenga hijos creo que me voy a retirar pero hay que mejor amiga con Inel Conde no 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 pero ella me dio el beso a mí mejor amigo en tu mejor amiga amigo no no en la boca no bueno exactamente nosotros que somos old fashion pero eso se usa ahora en las mujeres yo no lo he hecho ni lo pienso yo he visto Cristiano está de muy buen humor porque Portugal ayer ganó contra Holanda y Cristiano no metió no metió un solo gol y no estaba muy feliz pero obviando eso lo que no se lo imaginan no no fue la verdad yo vi el juego ayer lo vi aquí por mi visión su divorcio que había lamentablemente me divorció sin embargo creo que de ahí para adelante comienza su vida ahora y quiere borrar el pasado como primera yo no me puedo ir de aquí porque Raúl se pierde gracias por acompañarnos en el día de hoy me acompaña mi querido Yomari que acaba de regresar de Medellín de Medellín Colombia Colombia luego hablaremos del concierto de Mark y Maluma y ese escándalo que se montó allí con el famoso beso pero creo que hoy estamos con otra cosa efectivamente señores hoy el país amanece de luto porque vuelve a suceder más de 30 y demostrarle a este país que no somos eso representa al país eso es lo que quiero decir que el odio de una persona no representa pero una puede sumar a otra pero mira lo que puedo oye aquel uno o dos o tres que piensen que los hispanos somos malos no o sea demostrar siempre yo pienso no es paso a mi cuando me dicen que de alguna forma los latinos entendimos que nos atacan a los inmigrantes que es una cosa que una persona además ninguno claro pero ninguno exacto de que una persona deje este manifiesto atacando hispanos creo que hay que revisar lo del control de armas que tipo de armas verdaderamente se pueden vender o no sabemos que tiene que ver con la constitución de los Estados Unidos y ahí viene pues la controversia que existe a través de años y presidentes y esto no se ha logrado y ojalá alguien pueda ponerle un paro a lo que está pasando que tipo de armas se están vendiendo y para qué por tu reporte gracias corazón gracias y nuestro pésame para señores los familiares y amigos de esas víctimas inocentes que estaban presente en el lugar donde este hombre llegó y despiadadamente pues le disparó a todos y bueno como ustedes saben señores también cambiando el tema pero algo muy trágico este fin de semana perdió la batalla el pequeño Dante que se había para cerrar un poquito el día si por favor bueno señores de todos desconocidos los problemas y también divergencias que sufren Ana Barba esperado reencuentro y todos vimos la foto del Instagram y nos sorprendimos pero miren aquí la historia de lo que nos dijo Ana Barba como debe ser yo creo que por los hijos el amor hay que poner a las dos yo creo luchando y creo que es por lo mismo si uno ya no sabe en qué lado ponerse porque dice bueno al revés al final de cuentas son madre e hijas que ya encontrarán su camino y se reconciliarán y volverán a quererse porque me imagino que se quieren en realidad si de que tiene que quererse tiene que quererse no claro que si y Ana Bárbara te amo y le mando un beso bien grande al señor Adonantero vamos a una corte pausa ya regresamos en solamente segundo con más del gordo y los flacos no no los flacos la verdad no lo publicaron no 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 y tampoco es una cosa que quede en casa ese beso me encantan los dos ¿a cuánta gente fue en este concierto? como 45 mil pero si es la apertura de la feria de las flores que ya lo han dicho hay que es un evento el nieto cantó muchas canciones de toda la vida mexicana impresionante y el padre andaba por San Luis Potosí que le fue de maravilla Alejandro también ahí no pude llegar en las historias oigan anoche en la ciudad de Los Ángeles señores Mayeli Alonso le celebró una fiesta a su primo la hija que tienen es con Lupillo y ese es un poco el interés del público y de la gente bueno para la niña mil felicitaciones te falta una fiesta y si el padre quiere lanzarle otra cámara ¿no? la cosa que vemos aquí en el Gord de la Flaca felicitaciones a esa niña bella y preciosa vamos a una corta pausa regresamos en solamente el segundo con más del Gordo y la Flaca los flacos y disimular estarán trayendo todos los últimos detalles que están pasando de esta tragedia hoy en Univision así es no se lo pueden perder mucho que aprender de esto mucho que aprender definitivamente y nuestro pésame para esas familias y para todas las personas y para todas las personas que están hola mi gente gracias por acompañarnos ¿cómo estamos? bienvenidos al show hoy debemos de entrar más divertido más divertido de la televisión gracias por acompañarnos debemos de entrar en bicicleta no sé por qué no entramos en bicicleta porque la bicicleta triunfó bueno estamos hablando de una hermana que le habían puesto a Shakira así hoy tenemos muchas cosas vamos a hablar del problema que tiene Alejandra Guzmán con su hija y también o su hija con Alejandra Guzmán yo creo que es la hija de Alejandra Guzmán con ella y también Lili lo que está pasando en la Ciudad de México han tenido que cancelarlo todo porque señores casi todo porque la gente no puede respirar hay tanta contaminación que está peor que las peores ciudades del mundo esto de verdad que es bastante serio muy serio ahora veo porque en el conde no podía hablar no era que estaba gritando en la casa es verdad o quizás es probable que sea por la contaminación cancelaron los colegios en la Ciudad de México los niños no pudieron ir al colegio porque aparentemente mañana están cerrados los colegios por todo lo que pasó en el día de hoy el sábado también está cerrado pero siempre están cerrados el sábado quiero decirle a la gente una cosa los que me siguen mi dieta por ejemplo yo me mandé a hacer ropa nueva desde que perdí de peso las 40 y pico de libras que me hice esto me lo pongo y miren el tamaño parece que me midieron mal miren como me queda esto me midieron acá lo midieron pero yo creo que usaron ven para acá ven para acá ven para acá un momentito él te midió pero usaron las medidas de antes sí o no ponte aquí 110 o 115 libras no piense que él está tan chiquito bueno chiquito está lo que sí pesa tú no puedes llamar a Carlitos si de momento él estaba vestido para el próximo chiste bueno el secreto se tuvo que vestir en un segundo bueno las cosas que pasan en el 7 del Gordo y la Flaca bueno qué te puedo decir bueno vamos a comenzar con Alejandra Guzmán exactamente Alejandra Guzmán le dio la cara a nuestras cámaras aunque no nos aclaró todas nuestras preguntas pero sí aclaró muchas Lili y yo de una manera u otra estoy de acuerdo con Alejandra Guzmán yo no sé si estoy de acuerdo con Alejandra Guzmán yo creo que sí esta vez por lo menos señores se paró y habló del nuevo escándalo que desató su hija Frida Sofía en contra de ella en las redes sociales vamos a ver México que es conocida por ser la más grande del mundo hay veintipico de millones de personas pero también por sufrir constantemente de contaminación ambiental y hoy está mal la cosa sí malísima la cosa señores ha sido fuerte esta semana para los residentes de la capital azteca eventos deportivos y también artísticos han tenido que ser suspendidos pero que se ha empeorado Raulis y que mañana incluso las escuelas van a estar cerradas esto es un problema que México es algo señores cuando la contaminación se pone a llamarla es horrible así que le deseamos lo mejor a todos vamos a una pausa y cuidarse vamos a una pausa y regresamos en solamente segundos al Gordi y los Flacones bueno señores y hasta Karina Abanda aquí con una controversia lo del Canelo me sorprende porque la pelea que él estaba preparando en septiembre yo me digo Oscar de la Hoya que ha tenido tantos problemas últimamente y que aquí hablamos muy bien de él en el programa en un programa que casi cubrimos diariamente al Canelo no, no lo hizo Karina Abanda pero al fin ok, ahora hay que revisar con él tenemos que llamar exactamente todos tienen un mal día yo creo que él estaba teniendo un mal día ¿verdad Raúl? sí señor eso no fue lo que tú me dijiste no pasó que suban una pausa piedras traje y así sucedió con la relación de Gabriel Soto Erina Baeva está más relajado y sin pelos en la lengua defiende su amor por la rusa y culpa a los medios por tantos dimes y diretes vean esto malo de todo esto es que él negó la relación al principio bueno Raúl imagínate estarían aterrorizados de lo que estaba pasando y decía no era mentira esto lo otro una pregunta Carlitos ¿qué tiene que ver lo que tienes esto para flotar aquí? esto es porque en el programa hoy viste la caída que me di sí como decía Danilo ya, ya va espera un dos segundos señores ¿cómo estamos? bienvenidos al Gordo y la Flaca preparándonos para el fin de semana muchos de ustedes sí, pero empiezan la canción que dice hacer el amor con otro aquí los productores empiezan con esas cosas a pesar de todo el rumor que están dando Raúl y Sol no, yo, yo, no ya, ya hacer el amor con otro así empezó la canción eso es como no con mi esposa pero con otra no, ya quiero decirle la palabra infidelidad quiero, no puedo pero quiero decirte una cosa Lili lo que he visto hoy recuerden que yo fui fotógrafo por muchos años llevo trabajando 26 años en televisión nunca lo había visto no no le vamos a mostrar la foto porque es ilegal ponerla pero hay una foto que está dando vueltas por las redes en Nueva York sentado en el toilet a mí no me parece un chiste Raúl la gente lo ha mandado mira Aro también no me parece un chiste lo que está pasando ¿me traen un periódico? está en la mesa está en la mesa no le va a pasar nada estaba sentado así en el toilet leyendo el periódico Raúl esa foto huele mal espera déjame explicar una cosa primero que nada dice aquí que esa foto huele mal primero que nada es ilegal tirar una foto dentro por el cristal de una casa eso es totalmente segundo me parece rara la foto esa se ve que de ahora de un edificio a otro existen las cámaras ahora antes tenías que tener un lente de este tamaño de 800 milímetros de 600 milímetros ahora venden unas cámaras que el lente es de este tamañito y puede llegar casi a una milla de distancia o media milla quizás no es muy clara la foto pero esta foto obviamente fue tirada de un edificio al otro lo que me parece raro existen los drones también estábamos hablando de esta foto y ahora estos aparatos que vuelan y de momento uno está sentado en la casa y el drone está llegando no, no, tampoco así en mi casa me lo han hecho varias veces en tu casa pero no creo que un drone de un edificio a otra yo me ponen aquí la productora muy amarilla Raúl ten cuidado que la ventana de tu baño es de cristal mi esposa siempre le ha hecho lo mismo pero con todo el peso que he bajado la barriga que me cuelga por aquí me protege me protege si estoy desnudo en el baño entonces voy a salir así con la barriga ok, en esta foto no se ve nada tampoco Raúl bueno pero se está él en el toile yo tuve la duda yo tuve la duda que si la foto fuera preparada para que hablaran de esto yo tuve la duda porque digo ¿quién se le ocurre? primero nadie va a publicar una foto que es dentro de un baño o dentro de una casa está sentado en el toile eso me parece raro no es una foto que una revista va a publicar ok, él estaba con el teléfono o era un periódico un periódico era el teléfono o un periódico y es un edificio altísimo y le tiraron la foto el hombre ahí haciendo sus necesidades no puede ir ni al baño bueno no puede ir al baño esta foto le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales hoy en la mañana y Alex Rodríguez ¿tú crees que Alex Rodríguez va a hacer un statement? no, no si ya lo hizo dentro que esto que lo otro imagino que ahora en adelante si no fue la foto preparada va a poner una cortina ¿qué dirá José Canseco de esto? pero entonces tú te imaginas no, no pero espérate vamos a ver la realidad tú te imaginas que tú tengas esta vista bella y tengas que poner una cortina yo lo dejaría sin cortina y sería así no, Raúl y por favor pon la cortina ahora cuando llegue la foto en todas las redes sociales Raúl a la ducha yo no quiero ver eso ¿qué voy a hacer? vamos con Alejandra Guzmán señores que se fue a Los Ángeles a cumplir compromisos de trabajo y ayer pues la entrevistamos llegando al aeropuerto y hablamos con ella sobre las declaraciones que hiciera recientemente Frida Sofía pero si usted cree en la casualidad el ex de su hija también estaba en Los Ángeles que raro por eso quisimos saber si eso no era demasiada coincidencia aquí se lo bueno ahí la lloran yo llevo rato diciendo que de verdad que a mí me da algo así el corazón se me aprieta cuando la veo a ella quejándose no es lo correcto quejarse públicamente en las redes sociales si esto lo hablamos ayer que lo hablamos ayer pero si puede pasar que ha llegado un momento en que ya ella llegó la foto y todo el mundo la vio bueno pero se sabe quién tomó esta foto no 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 te han sacado una foto así a ti verdad en la foto esa no se ve absolutamente tú no te sientas en el toile porque yo me siento en el toile nadie mujeres uno debe cerrar la puerta y que el esposo no te va a sentar en el toile no abra la puerta hay gente que se ha divorciado por ver a los maridos de las mujeres en el toile Raúl espera esperen que es que Ana Bárbara se enfada conmigo porque fuimos de hecho a México y le vamos a cortar el tiempo a Ana Bárbara por hablar de un bien que esto en familia y la hija lo bien que le está yendo muy feliz por ellos verdaderamente un fenómeno creo que la primera vez que cantó frente a todos nosotros o sea fue un standing ovation todo el mundo se paró espontáneamente y felicidades de todo corazón y ojalá si podamos ver ese duesto entre el hijo de Alejandro Fernández esa idea de Don Chente está muy buena bueno Sion y Lennox están estrenando nuevo tema musical tenemos hoy la tercera parte de esta entrevista con Nati Natasha que verdaderamente ha sido impactante las cosas que ella pasó para lograr el éxito impactante y muy merecido lo que me emociona también a Raúl con los ojos y a la pobre Nati Natasha me la hiciste llorar donde quiera que me llevaba a mi pobrecita era mucho trabajo pero lo logró lo logró lo logró y ella dice cumpleañeros de la semana así es comenzando con José Marí y quiero decirle que yo sale hoy para República Dominicana porque mañana va a estar en Santiago los que nos están viendo allá en una gala de moda una gala de moda Raúl y Veneza es lo que van a recaudar para los que están en Santiago lo pueden ver allá querían verme a mí pero para yo entonces ahí va a estar lo queremos apoyar desde ahora y que todos ustedes pues vayan a verlo para comenzar la semana ¿Cómo estamos? Sí, pero ¿Qué es? No, no ¿Por qué? Yo pensé ¿Se cree bailarina o algo? Yo pensé que iba a volar ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de fin de semana todo? No sé si lo pasaron cortito o no Muy corto, Raúl No sé si lo pasaron bien como lo pasó el expresidente de México Enrique Cueña Nieto que andaba allá con la novia en una boda y todo esto lo pasó bastante bien dicen con Julio Iglesias con un montón de gente famosa ¿Cómo lo pasaste tú, Lili? Yo los veo hoy un poco aburridos yo lo pasé bien ¿Qué es? Yo los veo un poco aburridos No me quiere decir Lo digo Clarisa No, no mejor no lo decimos Clarisa regresó al show de estar junto con Ozuna toda una semana en Nueva York haciendo una película Gracias Raúl y si ya llegué estamos aquí ¿Y si hablaban tú y Ozuna y eso o no? Tú le tienes un poco de miedo a él Yo digo las cosas casuales Te mandamos saludos Ozuna Yo creo que Ozuna le tiene miedo a ella Exacto Ozuna le tiene miedo a ella Bueno, ella es más grande que Ozuna Es más alta Es más alta No, es más grande pero es más alta Señores, y este fin de semana fin de semana ahora largo porque es Memorial Day de aquí en los Estados Unidos El lunes que viene Así que vamos a comenzar con lo que le estábamos diciendo al principio de Enrique Peña Nieto el que fuera presidente de México que anunciara públicamente que ya está divorciado de Angélica Rivera y que ahora es un hombre soltero ya no tiene reparo en mostrarse con la... Y luego ahora pues que se había oído tanto Angélica Rivera tener que pasar de nuevo Raúl y por esto y que se lo presenten inmediatamente o sea, tiene que ser todo muy fuerte para él Tenía entendido que el hijo mayor estaba enojado pero ahí lo vemos Parece que Peña Nieto no quiere dejar de que hablen de él para bien o para mal no le importa porque ya hablaron mal de él por seis años ¿Qué importa? Que sigan hablando mal de él por dos o tres años más Ya se acostumbró Bueno, cambiando el tema señores, este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles se reunieron padre e hija Alejandra y Enrique Guzmán para apoyarse mutuamente al arrancar ambos su gira de conciertos por separado Bueno, ahí nos dimos cuenta que las cosas entre Alejandra y su hija Frida Sofía van de mal en peor quizás María Hurtado nos trae los detalles y aquí vamos a hablar Pero vas y te compras diez bolsas de marihuana y nadie te dice nada Yo no entiendo La empresa empieza el bullying Oye, ¿por qué te comiste esto? Por esto Es increíble Estoy de acuerdo Es increíble Señores, aquí está Tania Charri que nos viene a hablar del Canelo Tania Charri, bienvenida ¿Cómo estás Lili? ¿Cómo estás Raúl? Lo que sí no es un escándalo preparado para nada es las implicaciones que indirectamente le están cayendo al Canelo Álvarez porque se está viendo empañado su nombre al ser relacionado con un presunto asunto de lavado de dinero que el gobierno de los Estados Unidos está investigando El asunto está súper, súper delicado Así que es un chiste Pero que no es un chiste ¿Verdad que no, mi querida Karina? ¿Dónde están? Mi reina de los deportes No muestran tampoco se les fue helado Viendo antes de tener un año de edad Las fotos estaban lindísimas No es lo normal pero pasa No es lo normal ¿A qué edad uno camina? Al año Al año Entonces ya está acá Camina un poco Como es de la realeza camina un poco antes del año Muy pronto llega a las pantallas grandes una nueva cinta sobre el legendario monstruo Godzilla Y su primera fue por todo lo alto en Hollywood Bueno, ahí estuvo mi ¿Qué tal, mi gente? Gracias por acompañarnos Bienvenidos al cumpleaños de J-Lo Raúl He traído tu postre Señores, yo por suerte voy a probar un pedacito No, 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 no No, no Por favor No me hagas Ay, Raúl Tú no sabes lo que yo he pasado para traerle este que hay aquí Esta gente no se han dado cuenta Este que hay de verdad de J-Lo Yo me lo llevé y lo tengo que regresar para que no se den de cuenta Señores Le queremos decir Este es el único programa aquí que tiene el cake de Jennifer López Por sus 50 años Y yo voy a decir la verdad Yo no te quiero romper a ti la magia ni nada Este cake obviamente no es el de Jennifer López Pero a nosotros nos hicieron uno igualito Exacto Porque la persona que le hizo el cake nos hizo otro para el gordo y la flaca Laura, Raúl y Laura que la conocemos de tanto tiempo de Iván y yo diciendo que si es el mismo me dañaste el chiste Ven para acá Carlito Cómete un pedacito Un momento Pero ella si le hizo el cake a J-Lo Le hizo el cake a J-Lo y le mandamos por adelantado a hacernos uno para el gordo y la flaca también ¿Quién más? ¿Quién más en la televisión americana o en español? Tiene el cake de Jennifer López ¿Quién más? Karina Bando está aquí con nosotros también Estamos los únicos en el mundo Ni el gobernador de Puerto Rico El gobernador de Puerto Rico ya renunció pero no es hasta J-Lo 2 Me imagino que es que viene la próxima paga el 30 y se tiene que dar unos días más No, yo estoy de verdad que estoy pensando En medio del cumpleaños de J-Lo señores, está la noticia en las redes sociales era una locura entre J-Lo de Puerto Rico y el gobernador pero qué bueno qué bueno, Raúl todo positivo ¿Qué pasó? No, yo iba a decir nada La fiesta Vamos a tener aquí todo lo que pasó en la fiesta de Jennifer López porque vamos, Karina ven para acá Hola, chicos ¿Cómo estás? Qué linda luce Muchísimas gracias Me pusieron a trabajar toda la mañana porque de verdad que era impresionante la cantidad de material que nos encontramos de esta fiesta de J-Lo se inundaron las redes sociales Teníamos paparazzis allí también por todos lados que no nos perdimos nada de lo que pasó Es la verdad La única que faltó yo de verdad ahora yo quiero decir la verdad Lili Estefan yo pensé que iba a ir a la boda a la fiesta Parecía boda Parecía boda Parecía boda Pero no Creo que la fiesta más grande que he visto así es como la de Sammy Sosa que tuve una vez aquí en un hotel Es verdad Pero tú pudieras haber ido a la fiesta Claro Yo, claro, claro Y ese podido Sí, porque fue en casa de Emilio y de Gloria Claro, sí En una de las casas Ahí estaba toda la familia Oigan, chicos Vamos a explicar A ver, tú Gloria y Emilio Estefan Tienen una casa en Star Island Mansión Y en otra de las casas que ellos tienen fue donde fue esta espectacular fiesta de 50 años La casa de mi abuela Oye, y sí que espectacular fiesta ¿Saben cuánto costó? Yo le pregunté a Lili antes del evento Le digo, oye no me puedo colar aunque sea en el baño Y me dijo, no Costó más de un millón de dólares esta fiesta Y ustedes, ¿quién creen? ¿La pagó Alex Rodríguez? ¿Tú qué opinas? ¿Hacemos una apuesta o no? Yo creo que la pagó alguien ¿Tú crees que la pagó Alex? Entre más dinero más consigues quien te paga la boda la fiesta Híjole, pues ¿qué creen? Les tengo ¿Quién pagó la fiesta? Les tengo ¿Cuánto costó el pastel? Se van a ir para atrás cuando sepan cuánto pagaron por este pastelito Y además unos regalitos y muchos detalles que sucedieron en esta fiesta ¿Lo quieren ver? Lo quiero ver Ay, ¿quién fuera J-Lo? Recuerden que no todo lo que brilla es oro, mi gente ¿Podemos verlo? No, eso es el cake de J-Lo No, ese no es el cake de J-Lo ¡Mmm! A Carlos le pagan por esto a Carlito le pagaron aparte de ese productor le pagan extra cada vez que sale en el show cuando ustedes ven que sale más es porque él le dan 200 dólares cada vez que sale aparte del productor aquí y entonces él como es productor se pone el más base en el show Bueno, señores desde hace un par de días se ha estado vinculando el nombre de Jaime Camil y también Los recuerdos de todo lo que pasó en aquella época yo me acuerdo lo de Mariana perfectamente porque aunque no estaba en el show lo vi después y yo sé que esto no se fue a propósito esto pasa muchísimo Y cuando Rauli nos manda pero más lejos de lo que se imagina y nosotros estábamos así como like ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo seguimos arreglando esto? pero bueno luego después Jenny entendió y todo pasó Bueno, muy buenos recuerdos con mucha controversia Así es Bueno, el productor José Alberto Castro apoya de manera incondicional al pensar que voy a ser la primera dama de México esto me va mejor para mí no, peor y le fue de mucho más Señores, ya volvemos Pero antes pasamos con Karina Banda que nos tiene un mensajito Adelante, Karina El nuevo programa que van a ver a partir para enamorar pero en vivo en directo en televisión va a ser Yo quiero saber las personas que están en el programa escogen que 10 hombres 10 mujeres 12, 12 ¿Cómo es? Claro, sí 10, 12, 12 Las personas que están en el programa tú dices que hay en vivo ellos dicen yo estoy enamorado de esta persona Viene del día hay muchos niños por ahí Yo voy y digo quiero conocer a Healy Berry quiero que me la traen o me divorcio y me acaso con ella Me la traen No, no es así Bueno Lo que están ahí Sí Soñar es fácil Ok, Ana Patricia ¿Tú te vas de Despierta América? Dime que no Señores Faltan solamente 3 horas para que comience Premios Juventud Hoy desde la ciudad de Miami Un año más Raúl Efectivamente estaremos en vivo desde la ciudad de Miami Señores esperando los grandes momentos de la noche y definitivamente hay calor Hay mucho calor en la ciudad Hay 90 y pico de grados 90 y pico de grados así es que sí el escenario va a estar caliente Maluma Farruko Los dos voy a estar viéndolos ahí Hay muchísimos artistas más Pedro Capó Oh, espérate Pitbull va a estar Pitbull Pero no es premio Juventud Nati Natacha Nati Natacha El joven Tiene cuarentena Yo voy a estar ahí No sé si va a estar él pero yo voy a estar Yo me siento que tengo 18 A mí me da igual lo que diga mi esposa lo que digan los demás Hay que vivir Recuerda el espíritu y no le da Hay que vivir Eso lo dijo Antonio Banderas en un premio Lo que tú quieras Lili Jamás Los ladrones que asaltaron a Juan Osorio se imaginaron Raúl que estaban metiéndose con la persona equivocada pero ya encontraron a dos de ellos Al parecer el productor ha comenzado una cacería en contra de estos delincuentes que lo asaltaron y le pegaron casi le rompen la cara en su casa y no para hasta que los arresten a todos y dice que si no los arrestan él personalmente se va a ocupar de ellos Niurka Marcos nos cuenta lo que ella piensa Como comentábamos ayer una avalancha de puertorriqueños se dieron cita en la fortaleza de la isla del encanto para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Esto salió Raúl y estaba en redes sociales por todos lados salieron los artistas en vivo señores allí llegaron Ricky Martin Residente Benicio del Toro Bad Bunny y muchos más y veamos Bueno aparte de ellos había otros artistas a Carla Monroy también estaba allí había muchas personas gente que habían ido desde Estados Unidos también pero le mandó un mensaje precioso lo leí Raúl muy lindo a pesar de que no puede estar presente en el verdadero día de su cumpleaños le pidió disculpas no voy a poder estar ahí por problemas de trabajo pero te amo creo que es lo principal y hablando de José Manuel exacto yo sí creo oigan ayer se llevó a cabo señores una alfombra roja en la ciudad de México donde se dieron cita varios artistas bueno logramos hablar con algunos de ellos quienes opinaron sobre el lamentable hecho de que ocurrió recientemente a Juan Osorio lo que estábamos hablando en el día de hoy al principio del programa de Luis Miguel y en otras palabras y por qué si iba todo también me tienen que amargar el día pero esto está planeado un muñe que le tiró la botella de agua le dio aquí le rompió la ceja y por eso se suspendió era agosto 2 pero como sabía que le iba a romper la pelea oficial era agosto 2 Raúl y no el botellazo este la pelea oficial era agosto 2 se suspende porque el doctor ya le dijo a Alfredo no puedes pelear en las condiciones en que estás con todos los puntos bueno Manny Pacquiao sí pelea este fin de semana y la historia era de Hacienda y aparentemente Alfredo dice que ya no tiene ningún problema con Hacienda vamos a una pausa regresamos ya volvemos señores ¿cómo pelean? muy joven para casarse no si está en el medio Raúl está comenzando lo que pasa es que ha hecho tanto en los últimos años que uno se imagina que lleva más años en esto pero Maluma está demasiado joven para casarse no pienso yo no es tan joven pero bueno 25 que ya tiene Maluma 25 es verdad la gente se casa ahora a los 35 a los mira si aquí hay muchos que van a esperar todavía después de dos matrimonios van a esperar este tiene 60 el que está diciendo que está esperando cada vez son más los actores que dedican su tiempo al mundo de los negocios bueno se alejan de las cámaras y escenarios para llevar adelante la difícil tarea de construir una empresa este es el caso señores de esta pareja de enamorados nos vamos a una pausa pero cuando regresemos el padre de ellos Eugenio Derbez lo tenemos también aquí en el programa así es está de estreno con su nuevo proyecto de cine en donde brilla el talento hispano por supuesto con nuestro panita Oscarito está súper feliz es we love you we love you yo lo amo Raúl love you hay que ver la película y ahora welcome ¿a quién le damos el welcome? a Alex welcome a Yomari ¿tú vas a decir lo que se deben de poner hoy? ¿el qué? ¿lo que se deben de poner para el premio Juventud? no básicamente es hacemos la crítica pero los artistas se ponen lo que ellos quieren y me parece lo va a decir el artista ¿quién es Yomari para decirme a mí lo que yo tengo que poner? ¿pero por qué tanto lío con la ropa sin ropa? ok vayamos tan profundo bueno también se lleva mucho lo de los brazos que se ponen muchos como volantes en los brazos esas cosas sí que creo que lo vamos a ver ok si todo eso los volúmenes los volúmenes hay más y tienen muchos plegados eso también está muy de tendencia es complicado porque el cuerpo a veces no se ve como a ellas les gusta Raúl ¿de qué naices te estás riendo? no tengo ni idea quiero saber déjame una cosita más y la última que son te aviva pero tú estás de puro Raúl yo puedo ser tu hijo pero qué manera perdóname si tú fueras amigo yo te tuviera que haber tenido a ti a los 7 años ya volvemos con más del gordo y la placa premio juventud por este domingo comienza en Univision un programa que a mí me gusta porque tiene que ver con familias cocinando se llama familias frente al huevo tiene que ver con la comida claro y de verdad que creo que es muy interesante Lili porque son familias que vienen ellos la familia entera a cocinar platillos muchos de ellos típicos mexicanos y yo tuve la oportunidad platos caseros platos caseros platos caseros y yo tuve la oportunidad de reunirme con la animadora de este programa la simpática Inés Gómez Montt estuve con ella la llevé a uno de los restaurantes favoritos míos o más típicos de la ciudad de Miami y vamos a ver todo lo que me dice apagan las luces ya tenemos que irnos para empezar los premios Lili te tiene que cambiar si claro yo te ayudo Raulis tú yo me traigo pero acuérdate claro ok lo que dijo yo Mari Mari no sabe no vamos levántase vamos 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 tenemos que irnos ya nos vemos gracias por acompañarnos bienvenidos gracias muy buenas tardes bienvenidos al Gordo y la Flaca una vez más señores hoy tenemos muchísimas cosas que están pasando vamos a hablarle que muchos de ustedes saben ya lo que pasó con el Chapo Guzmán pero también vamos a ir a Puerto Rico en unos minutos por eso empezamos con Ricky Martin exactamente Ricky Martin Residente y Bad Bunny entre tres de los artistas y obviamente al unirse todas estas figuras del mundo de la farándula atrae a mucha más gente efectivamente bueno Raulis y también hoy llegó el día que mucha gente esperaba este caso llevaba en la corte rato señores porque hoy ¿qué pasó hoy? el Chapo que le dieron la sentencia que porque le habían dado agua sucia en algunas ocasiones a tomar como que no estaba yo creo que él tenía esperanza de que esto no pasara exactamente señores y ahora imagínense ustedes saben que esta noticia también la estamos siguiendo desde el primer día como lo informamos ayer Yadira Carrillo y la familia del abogado de México Juan Collado que era el abogado Enrique Peña Nieto estuvieron en una reunión una reunión familiar dentro de la cárcel donde él se encuentra aquí han mostrado las imágenes de los hijos del Raulis su primer matrimonio que son grandes incluso la hija que recientemente se casó que todos disfrutamos de las fotos en la revista que dice que al ser esta boda una boda que se gastaron tanto y tanto dinero y también difícil para la otra familia del otro señor que dice que hasta le han dicho que lo van a matar exacto bueno señores llegó el momento señores como hemos venido diciendo a lo largo de esta semana las cosas perdieron la señal vamos a volver con él más adelante un poquito más adelante en el programa todavía tenemos tiempo para tratar de volver con él y también a ver cuando llega Residente que dice que está a llegar también lo interesante de todo esto es que hay gente que están de Nueva York de Chicago y de Orlando tengo entendido porque sé que vienen gente que han ido a Puerto Rico a protestar a protestar así que bueno como también señores mencionó José Residente y Bad Bunny pues lanzaron una canción dedicada al gobernador de Puerto Rico aquí les tenemos queremos que sean aquí donde primero la vean pues un pedazo de esta canción que salió en el día de hoy señores hacemos una pausa y regresamos y vamos a tratar de ir a Puerto Rico más adelante en cuanto estén los artistas allí presentes con el pueblo que se ha tirado a las calles ya regresamos con más del Dorela Flaca ahí está la reina Bioncé precioso de verdad que sí Raulín bueno señores hace poco nos enteramos que Laura Bozzo podría haberse convertido en la nueva Lorena Bobet y por eso fuimos a buscarla a ver si la encontramos mirándola bien me di cuenta que la señorita Laura tiene algo algo en la cara no sé lo que le pasó como si estuviera un poquito no sé lo que le pasó tiene la cara como un poco claro ella dice si por ahí en vez de decir si por ahí aparece un chico de unos veintipico treinta años no ella dijo si tú vas a ir a dormir en la cama contigo nada más más nada va a ir a dormir no va a pasar va a quedar dormido allí está todo de adorno Raulio nunca sabe Laura te quiero tú sabes que las declaraciones estamos hablando ya esto hace que seis meses ocho meses no yo creo que un año que se había peli dice que su esposo no llega hasta mañana en la noche déjala tranquila vámonos una pausa ya regresamos con más del corto y la placa semana de premios bueno ahí está increíble bueno señores si un juez en massachusetts decidió desestimar después de todo lo que ha pasado el caso criminal en contra vamos a entrevistar aquí darle la bienvenida a pablo vittar brasilera brasilera con su autora y gran queen brasilera bienvenida la reina y eso lo dices muy bien por toño me gusta mi historia portugués con español porque es más fácil todo el mundo comprende pero te entiendo lo que estás diciendo más o menos me gusta muchísimo español porque estabas en el video ahora con anita no 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 a ti te descubrió anita pero cuál es la relación con anita porque estamos tratando de aprender a su cara quién es esta famosa pablo a ver exactamente señores y la familia de alicia villarreal está de luto pues se ha dado a conocer como los que vieron el programa al comienzo de este programa en el día de hoy hay una gran manifestación en contra del gobernador de puerto rico en las calles de el viejo san juan en este momento y se espera que ricky martin también bad bunny y residente son los que han convocado esta manifestación hay manifestaciones en puerto rico desde el pasado lunes dicen que va a haber miles de personas en el día de hoy y cuando fuimos a puerto rico que no eran legales que se han manifestado tenemos a benicio del toro también que ha dado declaraciones vamos a escuchar no solo residente no solo bad bunny no solo benicio del toro que estaba allí como lo estábamos hablando anteriormente y quizás en san juan no es lo mismo que ves en el resto de la isla bueno y no es lo mismo que vive el puertorriqueño a diario exactamente entonces yo creo que esta manifestación es importante para la isla y ojalá sea pacífica como lo pidió en el día de ayer ricky martin que lo vi que dice que tenía o sea el alma dice que le dolía o sea él estaba dolido y gente bienvenidos a los cuatro gracias por acompañarnos esto parece una cosa que clase de energía señores que clase de energía hay en el estudio que pasa ok tranquiliz lo de lo lo de lo lo de tranquilícense la de rojo te tranquilizas lo de los ladridos que significa por qué ladran ok tranquilos no es viernes ubíquense ubíquense bueno estábamos en el caberino y me dice un amigo mío ha mandado un reto no sé qué no Eugenio Derbez claro y yo que un momento la película Dora sale este viernes señores Eva Longoria está en la película también Eugenio nos está mandando un reto básicamente a todas las conductoras de Univision no 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 a todas no a cuatro hay algunas que se han quedado afuera bueno porque no había tanto tiempo en Instagram sí sí que había tiempo pero no se quería poner porque en Instagram en Instagram se pueden poner diez esto es informativo ok diez de diez personas puedes taggear a diez personas él taggeó a cuatro ok pero yo voy a hacer yo voy a hacer mi reto el reto tiene que ser con palabras que tengan Dora trabajadora animadora una palabra y una palabra que es la primera conduct no hasta ahí después seguimos entonces a ver si la gente me manda palabras por favor si me ayudan si en el Instagram del gordo y la fraca la película empieza este viernes y el reto tiene que ser ya hoy me imagino y yo retaré a Clarisa eres retadora entonces retadora abusadora 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 no ya está la palabra la palabra es abusadora la palabra abusadora si tú tienes que decir la palabra abusadora la mejor es flacadora la mejor es flacadora es una vencedora este va a ser mi reto ay Dios mío no pero me ha gustado esa palabra para ti para tu reto cuál abusadora abusadora pero si yo te trato bien y te quiero pero hay abuso que es en silencio y te doy dice que lo abuso en silencio tú seas descarado ahí le salió quien es ella ay Dios mío pero la que viene ahora creo que está parecida a nosotros sí sí muy parecida señores ponerle un micrófono delante niurka marcos se puede convertir en un peligro porque ustedes saben que la cubana no tiene filtro y dice lo primero que le viene a la mente lo que no se puede negar señores es que niurka marcos es muy divertida y también una mujer muy inteligente mucho más allá de ese personaje irreverente que tiene montado delante de las cámaras solamente yo no me lo imagino en la casa ¿tú te lo imaginas? sí me está en su casa pero en su casa es tranquila pero escúchame una cosa porque ahora nos va a hablar del trabajo de su hijo que va a salir en una novela la semana que viene y de Laura Zapata también habla un poco del sexo de su hijo la sexualidad mire la sexualidad ojalá que viendo esto un acercamiento y que él esté bien al final de cuentas que él esté bien yo creo que él está bien sí que está bastante bien bueno le damos la bienvenida a mi querido Irán Vega que muy bien vestido soy héroe y a Raúl no le pareció porque yo me siento millennial sí ya me imagino pero ahora entrevistaste a Nicky Jam sí ahora fui mira me enteré que Nicky Jam aquí lo hizo todo estaba entrando a Raúl y te apareciste todo bueno pero es que ese era el miedo mira Nicky Jam nos mandó un regalo para ayudar en la televisión ayer en Times Square lo que se vivió tiene que haber sido de verdad de terror señores miles de personas corriendo de momento como una estampida por todos lados la gente se y al final se dan cuenta que era una motocicleta las motocicletas que tienen algo en el tubo es que me hacen pum pum porque yo veía las imágenes de verdad cuando me despertó y decía no puede ser que hasta un show de Broadway tuvo que suspenderse sí bueno es normal pasa muchas veces con los ruidos malsonantes que es pi 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 hay que como entenderlo pero yo creo que el arte es una forma de expresión y cada uno lo expresa de una manera claro pero él tiene que tener su opinión y también vimos a Ana Bárbara que creo que ahora tenemos algo que viene de Ana Bárbara oye señores y llamamos a nuestro bello y precioso donantero el padre de Ana Bárbara en la pantalla del Gordo y la Flaca difícil opinar es padre e hija yo sé que Ana Bárbara en muchas ocasiones no importa lo que pase hay que ser líder con amor que bueno que nos funcionó la música del Pines así que regresamos en solo minutos aquí en el Gordo y la Flaca ya regresamos en los flacos en los flacos hay que inventar algo sobre el vestido de Kylie Jenner que se está diciendo que se va a casar por ese vestido blanco había muchas plumas ahí una de novia es muy raro ver plumas en un vestido de novia no crees que una novia quiere plumas para que la desplumen wow si estuve ahí en el entrenamiento del Barça al final del segmento les voy a mostrar imágenes que la pasé súper bien estás hermosa como una pradera una pradera de flores una pradera de y no se pierdan este concierto que va a estar yo veo a mí es divino pero a veces lo de la seguridad es que ya no sabes es que vas a sitios y te da miedo o sea ya no es por tener una vida normal es por lo que te pueda todo mi respeto para él porque yo lo adoro pero yo creo que la necesita pero tiene que ser horrible andar rodeado depende de quien esté también subido en el metro estoy mirando a Tania de rojo pasión rojo pasión porque siempre tenemos que ser apasionados por todo lo que hacemos impresionante lo que hace el barbero aquí hay un barbero no muy profesional que trató de hacer algo se están riendo porque me han puesto en la cabeza una L de nos aquí está no, no está tan mal que tengo que ir a primer impacto ahora lo voy a ver en primer impacto con la L de Lili en la cabeza era roto todo tipo de esquemas por la edad por el talento por todo no, no, nada yo pensé que era por otra cosa que tú estabas diciendo que habías roto todo tipo no, 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 nada la ropa vamos a verlo vamos a verlo en unos minutos señores ¿qué tal lo pasaron en el día de ayer? bien hicieron para muchos estuvo lloviendo en muchas partes de los Estados Unidos no solo en el estado de la Florida pero en casi todo Estados Unidos estuvo lloviendo en el día de ayer por eso mucha gente no pudieron hacer su barbecue que querían en la playa o algo porque tú querías barbecue ¿qué tú hiciste Lili? yo aguantar la lluvia yo me fui a comprar un par de zapatos vamos a darle la bienvenida a Tania Charri tenemos una noticia en el día de hoy Tania ¿cómo estás? ¿cómo estás? tenemos una noticia con Eduardo Yáñez ¿cómo te ha ido? algo que ha pasado otra vez con Eduardo Yáñez que hemos tratado de estar averiguando y hay su dimidirete de todo esto mira, pasa que lo dio a conocer la revista TV Notas en donde aparentemente Eduardo había estado implicado en otro episodio de violencia esta vez con una persona del pueblo en donde estaban grabando allá en Hidalgo, México y quiero... ahora, después de todo esto Tania hay gente que dice fueron, trataron ¿todas hablado con Eduardo? sí, yo acabo de mandarle mensaje a través de WhatsApp me acaba de decir redondamente es mentira bueno, nosotros le acabo de decir había la gente que estaba en frente a lo que parecía una estación de policía o algo en el pueblo unas imágenes que había que parecía que estaban esperando a alguien por otro lado dicen que fueron a buscar al señor este que no aparece por el pueblo bueno, el señor el señor aparentemente puso una denuncia pública y él dijo que un poquito más de todo esto Tania no, se había dicho que era un señor de tercera edad aparentemente yo ponía una foto que... bueno, es un dibujo es una creación y no decimos que no pasó si puede haber pasado también nosotros estamos... exacto pero me parece que también la misma escena que quizás la pudieron haber hecho después de que pasó esto para decir ah, mira, no esto aparte de la novela o esto puede ser antes y después decir oye, verdaderamente nunca pasó nada lo que sí es cierto es que es promoción de todas maneras ¿no? sí porque estamos hablando de eso bueno, no sé que en este momento si esa promoción le conviene a Eduardo gracias Tania bueno señores este fin de semana feriado el coyote se presentó en California y cuando se... especialmente conmigo cuando se puso... no, yo no le hice nada espérate que había fumado marihuana para poder... pero David Balaé fue quien abordó y nos tiene las imágenes y los detalles de un coyote que está enojado no te preocupes no, definitivamente Raby si tú le hubieras dicho que era un perro o sea, algo que tuviera que ser ofensivo alguien le contó le contó mal se le pide una disculpa pero al final le contó mal y hemos comparado lo de él con lo que está pasando en la sociedad en general de que efectivamente vamos en los aviones mucho y todo el mundo anda con su perro diciendo no me puedo separar de mi perro porque me dan panic attacks emocionalmente necesito mi perro al lado si me separo de él me siento mal esto pasa muchísimo es la verdad porque si alguien Raúl tiene problemas en el estómago y vomita o un perro se hace pipí inmediatamente le pueden comprar 300 dólares pero pierden pierden clientes pierden clientes vamos a ver otra cosa que es polémico las mujeres que ustedes le puedan dar la vuelta yo tengo la edad de ella que voy a mantenerla a las mujeres por lo general nos gusta maduro con experiencia maduro o más duro maduro o más duro no sé vamos a una corta pausa mi gente ya está por ahí ya está llegando lo hizo después de la presidencia así que vamos a ver qué pasa ahora ella siempre históricamente antes de ser primera dama ella le encantaba la ciudad de Miami no tiene su apartamento aquí desde mucho antes desde hace mucho antes yo creo desde estar casada con el presidente lo mejor que recuerden que todo esto es una boda que hay la gana estuvo de fiesta y fueron varios los gruperos que eligieron presente en la ciudad de los vientos para celebrar el pasado fin de semana feriado Omar Sillo estuvo por allá señores gozando de lo lindo y nos cuenta exactamente cómo estuvo la pachanga adelante el fútbol es el deporte más popular en el mundo y en todo el mundo le dicen fútbol yo sé este es el único país que le dicen soccer pero entonces es jugador de fútbol y la estaba mirando en la red digo ah pero es que es soccer no no soccer es en Estados Unidos todo el mundo le manda fútbol en el mundo entero perdón ronald ronald vamos a ver que pasa en el próximo pero la verdad que debe estar aunque sean los que son de su equipo así que yo me imagino que tiene mucha presión la expectativa de que todo el mundo está esperando que él meta el gol pero lily es que en el último juego en el segundo tiempo no sabemos que es bueno yo me imagino que pronto pronto si no es la semana que viene es el año que viene pero lo meterá los recoditos se están presentando en México y fuimos uno de sus ensayos para enterarnos de algunos chismecitos que andan rodando por ahí bueno señores los vimos bastante de ser son ya dos conciertos de Marky me encantan y los que nos faltan si amen ok yo hablé yo estaba hablando de que te había visto en el Instagram haciendo una experiencia que es increíble si a ustedes le ha tocado no verlo y es cuando uno va a San Martín la isla de San Martín en Maho Beach en Maho Beach que queda muy cerquita de bueno está ahí mismo en el aeropuerto si la mayoría de la gente se para hacer en la cerca o se mete en el agua ahí mismo que está cerquitica y ve los aviones llegar se murió una mujer el año pasado porque se la llevó el aire del avión se vio en la cabeza y murió en la cerca cuando el avión iba a despegar yo no vamos a ver el videíto que yo hice tiene la etiqueta metida adentro para devolver el pantalón en cuanto termine el gorro de la saca por la medida tiene etiqueta tú no tienes bueno yo no tengo que no el trasero tuyo que tú tienes la continuación yo no tengo trasero a mí todo se me fue para adelante eso lo sabe todo el mundo aquí tengo mi trasero hasta en la barriga señores como estamos bienvenidos al gorro de la placa la pregunta del momento que comiste cuando llegaste aquí señores sabes que te voy a decir una cosa deberían de invitar a Eduardo Yañez aquí después nos explica porque señores hoy volvimos a amanecer aquí en Estados Unidos todo el mundo está con los yo estoy peleándome en mi casa con mi hija mía con mi esposa por teléfono por el coronavirus todo el mundo está alterado ayer que mi hija quería salir por la noche mía pero mía cómo va a salir hoy estornudó delante de mí vaya es una cosa que ya yo no sé qué hacer y después le cancelan la universidad y me dice papá me voy a quedar aquí por dos meses claro ya la universidad mía canceló no puede regresar hasta finales de abril yo estoy esperando en cualquier momento Raúl y me imagino que la de mi hijo pase lo mismo él está en Los Ángeles mi hija está en Washington y le cancelaron la universidad está al venir la semana que viene pero ya lo están entrenando a hacer las clases este miércoles y jueves tienen que hacerlo no en la clase pero desde sus apartamentos o sus dorms tienen que hacerlo online le quiero decir una cosa ya no pueden ir este miércoles y jueves esa clase entonces creo que es el primer entrenamiento que nunca me imaginé que el mundo se iba a convertir en lo que está sucediendo en el día de hoy bueno hay que prevenir Raúl nunca pensé que iba a pasar esto Lili y la situación está tan seria que pienso que muy pronto vamos a tener ciudades rodeadas por la policía y no vas a poder salir de ellas aquí en este país como ya han hecho casi en la puerta de Nueva York cerquita de Nueva York en New Rochelle New York donde una ciudad de una milla ha encercado el área de una milla y nadie entra ni sale para quedarte en la casa ok Raúl eso es nada más salirla de esto Raúl ¿qué? no salgo divide la casa divide la casa dos cuartos para ti claro baño cuarto mira por lo menos los camaroras se rieron mi esposa no se va a reír cuando le cuenten el chistecito bueno la última vez que vimos a nuestro querido Eduardo Yañez señor y nuestro amigo tan feliz por él estaba algunas libras de más y por eso enseguida salieron rumores y especulaciones él incluso llegó a decir que su sobrepeso se debía que padecía alguna enfermedad que lo hacía tomar cortisona veamos ¿qué nos dijo Eduardo esta vez? a ver de lejitos ¿no? de lejitos de lejitos exacto de lejitos porque es mejor que tiene todo el mundo todos los días aquí le estoy diciendo dejen de tocarme con la tocadera con la tocadera miren vengo a hablarles tú piensas que esto es un chiste no yo no pienso que es un chiste yo sé que es una cosa muy seria aquí vienen tres productores burlándose de esto y vienen y me abrazan y me dan besos y esto y lo otro y digo oye no me hagan esto más de verdad es porque te quieren mucho Raúl no lo hacen a propósito miren vengo a hablarles de Bad Bunny ustedes saben que le ha declarado en muchas ocasiones que no le gusta dar entrevistas porque se siente incómodo porque le da miedo que pueda decir cosas imprudentes pero se dejó entrevistar en República Dominicana por un gran amigo suyo el periodista Santiago Matías al que le agradecemos que nos haya prestado este material para ver cómo habla Bad Bunny sobre todo cuando le preguntaron qué dice de algunas personas sobre cuando le dicen cuando dudan sobre sus inclinaciones sexuales vean lo que dijo Bad Bunny ese es el éxito de Bad Bunny que es diferente cuando apareció hace tres años su música era diferente las letras son diferentes son un poco como como más profundas de repente pero algo más serio y me encantaría hacerlo no he tenido la oportunidad hoy está de cumpleaños Bad Bunny 26 años y hablar de su vida lo que ha sido su vida antes de llegar a un médico imagínate cuando comenzó cuando comenzó fue empacador en un supermercado 10 días antes que el mío muy bien que hace Pepe Aguilar y me sorprende lo de Alex Rodríguez que dice que fue a comer con Meghan Markle y el esposo y que le pidieron y que le pidieron firmar un papel para no hablar de lo que fueron a comer primero que nada un acuerdo de confidencialidad eso no me parece que él que va con Jennifer López le hagan firmar un papel y lo firmó no me creo eso no me lo creo bueno a lo mejor alguien inventó que lo dijo Raúl Lili por favor me dicen oye ve a comer con esta gente pero firmar un papel que no quiere firmar esto y le dije no por eso no regreso contigo si la cuenta la cuenta es lo único que quería firmar y pagó Raúl bueno no ahí si no Lili me invita suficientes veces en la vida para que ustedes vean que aquí si espléndida Lili y yo también invito pero quien es el más humilde mucho se ha especulado señores sobre el regreso de Angélica Rivera la gaviota la bella gaviota al mundo del espectáculo ser primera dama de México si pero las hijas tan grandes yo me imagino cuando tu tienes amor y pasión por lo que tu has hecho toda la vida porque no si no va a ser novela por lo menos puede ser aventurera Carmen Salinas nos cuenta que tiene una idea muy particular para el regreso de la gaviota aventurera bueno mira Raúl y fue la primera que ella pensó o sea fue hasta su casa dice para ofrecerle el papel de aventurera que linda era esta mujer la verdad bella no Raúl si está preciosa igual la gaviota está idéntica de gaviota yo estoy hablando de Carmen Salinas vámonos una pausa con Yadira Carrillo él vive ahora en la cárcel por lo que esté claro Yadira Carrillo es la que vive allí exacto que complicado y como cambia las cosas en la vida verdad hablando de esto hoy la vi y me pareció que era una diabla aunque diablas no sé si hay ahí está el flaco solo el flaco está bello yo le mando muchos besos y que bueno que le fue tan bien Raúl ahí fue su concierto señores y hablando de otro que no está tan flaco está aquí y bueno yo marigolso no claro que está flaco sé que tiene que ver porque voy a hablar de Megan Marcos voy a hablar de la realeza un, dos, tres ¡Ole! él quiere hacerlo todo Megan Marcos vestida de acción no puedo realmente todo el mundo está hablando de esto porque era la última vez que Megan Marcos he llevado sombrero como pero tú dijiste en Londres no puedes entrar sin sombrero a la iglesia esto es a ti y estoy hablando del protocolo si estamos vamos a decir de realeza estoy mucho más cerca de la realeza que tú sentaron en en la silla de atrás de Kate Kate Middleton la sentaron delante de ella en la iglesia de verdad no lo sabía la habíamos visto y a ella no le importó toda esta gente con el coronavirus que hay estar en todos estos eventos con tanta gente no conozco la realeza Dios mío ustedes viven en un mundo de fantasía ¿tú me vas a decir que la gente están esperando a ver el vestido que si era azul lo si era verde cuando no estás tú tampoco duermes en Washington se llama la nieve y está en la avenida biografía para si las cosas no fueran malas todavía el mercado de valores que se ha estado cayendo toda la semana está más caído que yo hoy esta semana el mercado de valores se ha desplomado en el día de hoy también señores y los que tienen sus retiros como yo que estoy esperando el retiro de aquí a 5 o 6 años se han quedado sin nada se han quedado sin nada en el stock market es horrible bueno se sabía que con el coronavirus está horrible la cosa se está cancelando todo las líneas aéreas están perdiendo los cruceros están perdiendo mundialmente ¿tú crees que ok vamos a ver 16 millones de personas están en cuarentena ahora en Italia exacto yo me voy de vacaciones en dos semanas tres meses de cárcel si pasas del norte al sur si estás pasando la frontera a África y estoy debatiendo si voy a África o no de vacaciones no vayas a África que quiero ir pero también lo que sí digo yo vine de vacaciones no tengo tantos problemas pero ustedes se imaginan Tania Charri termina de venir en un avión montándose ven acá Tania te montaste en el avión fuiste a Los Ángeles fui a Los Ángeles el viernes estaba full el avión yo iba a tomar dame la mano dame la mano iba a tomar una foto especialmente para mostrártela porque la gente tú me estabas diciendo vas a ver que el avión no hay nadie que eso está vacío yo Raúl pero está full el avión vas a ver cuando llegues allá no hay nadie estaba completamente lleno y el de regreso anoche en el Red Eye completamente lleno y fuiste al juego del chicharito y fui al juego del chicharito el sábado lleno y la gente te escupieron encima gritándole al chicharito y todo bueno 30 mil personas 30 mil personas ahí esperando que el chicharito hiciera un gol y no pasó no pasó nada no encuentra la portería no encuentra pero fíjate que ahora si hablando un poco más serio el coronavirus si se está expandiendo pero eso era en serio lo que me dice no pero no es en serio porque yo pienso que la gente está consciente de que hay que cuidarse Raúl pero no está siendo como tan dramático de que no puedes salir de que no puedes ir a un restaurante de que no puedes viajar yo creo que hay que tomar las precauciones necesarias de lo que están diciendo todos los miembros bueno mira yo comí el viernes con Lili el sábado comí con Mía el domingo comía afuera estaba lleno el restaurante también horrible bueno lo que sí está pasando es que hay muchísimas empresas compañías eventos que se están viendo afectadas porque obviamente se están cancelando muchos eventos sobre todo el mundo del entretenimiento pero cuál es el punto que cancelan y que nosotros sigamos de fiesta no 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 porque generalmente las cosas en donde hay muchísima gente que no se puede controlar los eventos masivos son los que se están cancelando bueno mira una cosa y esto es en serio los juegos de fútbol no se han cancelado el juego del chicharito donde tú estuviste en Los Ángeles es necesario las precauciones las precauciones los latinos somos muy besitos abrazos besos mi amor mi vida te quiero no puedo vivir sin ti el problema es que hay que tener mucho cuidado hay que estarse lavando las manos constantemente fíjate si me entiendes por prudencia por favor no no besos no saludos ni nada si les de esto mis hijos por ejemplo no me voy a morir de eso pero yo les explico no te vas a morir de eso pero llegas y visitas a la abuela o a la abuela o a una persona mayor y se lo transmites y eso es cuando viene entonces estamos en Spring Break las universidades están pidiendo a los estudiantes que no viajen fuera del país y que si viajan Raúl que lo hagan con cuidado pero la cosa está mal en este punto es que hay que tener el punto alto del bro reforzar el sistema inmunológico tomar muchísima vitamina D muchísima vitamina C porque refuerza el sistema inmunológico lo dicen los médicos lo dicen los médicos yo repito lo que he oído lo que le he preguntado a los médicos y me llama mucho la atención una noticia que salió en Gran Bretaña en dormir mucho dormir bastante en serio pero mi esposa no me dejaba dormir el sueño el sueño es reparador mira esta noticia que te quiero decir que es muy importante que me llamó muchísimo la atención en Gran Bretaña hay un grupo de personas que se están ofreciendo y están pidiendo voluntarios para que le pongan en su cuerpo el virus de coronavirus que te pagan como 20 mil dólares no 4 mil 500 dólares están pagando ¿para qué? para que puedan agilizar la manera para encontrar la vacuna me imagino que si lo dieran aquí muchísima gente lo haría no sé porque si tienen entre este crucero todos los años como parte de las actividades por el diente nacional la música del Oscar miles de mujeres nada de esto vamos a verlo definitivamente la mujer está en el mejor momento Rauli para pedir respeto y yo creo que estas marchas claro que ayudan hubo muchas marchas por todo hubo en el mundo entero encantar esta historia a ver Rauli la estoy esperando como cosa buena Irina Baeva se presentó en Miami con su conferencia Arriba Eva y que ella sigue convencida que quiere y puede empoderar a las mujeres del mundo a lo mejor cuando tú traduces del ruso al español empoderamiento ella no ha entendido bueno por eso nosotros enviamos nuestras cámaras para darle la oportunidad a la bella rusa de que se exprese vamos a ver exactamente que nos dijo Eva moral yo creo que no tiene nada que ver con la capacidad con el color de pelo ni con lo que esté pasando yo creo que en este momento no es el mejor momento para ella ha sido demasiado rápido lo que ha pasado entre una familia destruida por una nueva relación que ella ha comenzado con un hombre que ella dice que estaba separada de ella a mí me importa lo que digan a mí me importa lo que pasó pero ellos dicen que hay algo detrás de todo esto pero eso lo vamos a poner ahora en unos minutos aquí está por cierto ella es una mujer poderosa a ver el museo de Hermitage allá en San Petersburgo en Rusia y todo es una mujer talentosa muy talentosa dice que se lo sabe todos los cuadros lo conoce y te quiere llevar a comer helado todo lo que tú digas no me van a llevar a comer helado me dijo que a mí enseñara en el museo ok oigan mucho se ha dicho de esta escandalosa separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto hemos hablado muchísimo aquí también el gordo y la flaca hasta la madre de Geraldine ha salido a dar su opinión Geraldine le dijo que se callara pero atención es el momento de escuchar esto le toca al padre de Gabriel Soto quien ha roto el silencio y tienen que ver que dice de Geraldine Bazán y de Irene bueno ahí está dando Raúl y la explicación bueno le cantó a la ida del chapo claro es lo que tú decías después y después dice que por qué no lo dejan entrar en Estados Unidos entonces pasó esto señores tenemos a Karina Banda que viene y bella y me he dado cuenta de que Carlos Ponce Carlos Donce oye no ya en serio porque hoy tengo un tema bastante delicado y bastante triste y les voy a contar porque y además son 10 semanas de delicado sí sigue preso y tiene hasta el 12 de marzo la próxima audiencia increíble así es gracias gracias de nada respeten a las mujeres ¿verdad? ¿y cuál es la frase que le dijo Geraldine a...? ah no la que le dijo Irina que decía que le ha dicho eso a ti vamos a una pausa Irina le dijo eso a Gabriel tú eres el común que yo quiero una R deme una A C deme una U ¡ay! 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 ¿qué tal mi gente? bienvenidos a la placa señores bienvenidos a la placa ay 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 gracias por estar con nosotros sé que el día de hoy va a ser más tranquilo que ayer cuando Nurka Marcos estuvo aquí y ustedes no entendieron nada de lo que ella dijo porque por 20 minutos Lili ¿qué pasó? pi 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 nosotros hablábamos y la gente entendía y todo el mundo me escribió Carlitos ven acá no entendí nada de lo que respondía a Nurka Marcos Nurka me dijo que te iba a ver después del programa ¿qué pasó? ay ella me pone nervioso horrible no me diga eso ya muy nervioso pompones mira los pompones de los años 80 señores este fin de semana es el Super Bowl el evento más importante del deporte o el deporte no solo del deporte es el evento más importante de los Estados Unidos del año entero el número 54 esta vez en la ciudad de Miami y es también uno de los eventos que es el más visto por los latinos así que y es donde pero ¿por qué no me avisan que me voy a tirar la pelota? señores esperate un momento Rauli no solamente Rauli no solamente ven el Super Bowl es donde uno ve los comerciales o sea la gente se sienta hasta ver los comerciales pobrecito señores tenemos mucho pero miren esto vamos a comenzar con el presidente López Obrador el presidente de México ha sido criticado como todos saben por el circo mediático señores que ha creado con la idea que tuvo de rifar el avión presidencial señores el gordo y la flaca se fue a buscar a López Obrador y fue el único programa que lo encontró en el aeropuerto y también reaccionó a los insultos que le ha estado dando Laura Zapata a él y vamos a saber la próxima semana cuando finalmente va a ser el funeral Lili si pero esto imagínate Rauli solamente la cantidad de personas que quieren estar allí presentes tienen que acomodarlo y prepararlo muy organizadamente y hoy juegan los Lakers así que vamos a ver su primer partido desde que se fuera Kobe Bryant mucha suerte para los Lakers señores y quiero mencionarle algo que está pasando que lo dije aquí desde el primer día y ustedes lo están oyendo en todos los noticieros aquí en Univision pero la situación está muy seria y la gente lo está tomando muchos de ellos a juego incluyendo muchos de los productores nuestros aquí el virus coronavirus que se formó en China está la situación tan seria que en el paga los impuestos los artistas con problemas de dinero yo no se imagina el dinero sobra ahí Rauli no sabes cómo viene ese problema ¿cómo? porque a muchos de los artistas les tiene que pagar y tratan de inventar cosas para no tener que pagar hay que mandarlo cada tres meses se les olvidó señores estamos a solo días de lo que le estábamos hablando el evento más importante no solo del deporte sino de cualquier cosa en este gran país de los Estados Unidos y se va a celebrar aquí en la ciudad de Miami el tráfico está en candela la ciudad está llena de fiestas dicen que la hija de Jennifer López va a salir cuando Jennifer López esté cantando con unos niños que van a cantar y una de las de ellas es la hija de Jennifer López dice que Shakira va a estar tocando la batería cuando Jennifer López en una de las canciones que haga obviamente Shakira va a cantar también pero va a tocar la batería por algo que una persona que yo conozco lo ha visto en vivo algo que se está haciendo Anuel y algo que se está haciendo de Barranquilla, Colombia es parte del show de Shakira así que todo esto me ha enterado en la última hora de una persona que ha visto el video oye el Super Bowl aquí en Miami este año en el 2022 están construyendo un estadio el Sophie Stadium en Los Ángeles que está costando más de 7 billones de dólares para el Super Bowl tú te imaginas en Los Ángeles que le tomamos una pausa regresamos con más de los pies 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 ahora algo más serio y es sobre la muerte de Kobe Bryant que inevitablemente señores nos hace recordar que han sido varios los artistas y personajes que han muerto en situaciones similares él no es el primero desde Carlos Gardel hasta Jenny Rivera hoy recordamos los que han muerto en el aire la ciudad de Los Ángeles Lili triste todas estas noticias obviamente pero la que más recordamos es Jenny Rivera en estos momentos que también fue en lágrimas fue muy difícil reportar la muerte de Jenny Rivera vámonos en una pausa ya regresamos con más del Gorilla Flaca Vergara por hacer el comercial y a toda la gente que producir el comercial por cierto esta pieza se llama los millones nada más que se habló de millones hoy estuvo aquí en la mañana en Univision el jefe de la orillolínea Turkish Airways de Turquía que están pagando también como no sé 7, 8 millones de dólares no sé cuánto por un comercial en el Super Bowl también ya había venido aquí de Turquía por cierto tenemos una noticia de última hora y no le digo que es 100% pero nuestro reportero en Los Ángeles David Valadez nos termina de llamar y nos dice que el funeral garantizado pero lo tiene de muy buena información de las personas que están preparando este gran tributo ya está aquí con Yomari con nosotros muy bonita tu corbata en el día de hoy ¿te gusta mi corbata Raúl? me encanta gracias y me puse ayer a leer el post que habías hecho de la conferencia de prensa de J. Luis Shakira claro y ese obviamente pelearte conmigo lo hace para que para este evento esperábamos más de Shakira este está hambriento por el reining porque se pelea conmigo porque sabe que yo le doy reining pero me hubiese gustado el gym espectacular nuevo moderno avant-garde y también bueno tenemos ahí los grupos de J. Luis para demostraros Raúl muy importante cambiar y estar de acuerdo al evento tírenle la música vamos a una pausa no me rompan los señores ustedes saben que este domingo hay mira quien baila y el Daza está aquí con nosotros que viene a cantar la pista pero no me quisiste bailar conmigo no quisiste aceptar la invitación entonces voy a tener que bailar voy a tener que ya dejar la pista y agarrar el que te avisaron hay lugares que uno siempre se recuerda donde estaba cuando murió Jenny Rivera me acuerdo donde estaba que era en una feria de arte que se llamaba Barbasol en Miami salí corriendo para mi casa manté un avión fui para Los Ángeles ese día estaba en Acapulco dentro de la piscina del hotel Las Brisas en las casitas que tienen las piscinas ahí estaba estaba trabajando para Telemundo en aquel tiempo y había ido de vacaciones y me llaman y me dicen que había muerto Selena y no lo podía creer porque la había entrevistado hacía solamente cuestión de unas semanas en la calle 8 de Miami yo estaba en casa creo que era un viernes y estaba viendo un noticiero Marilena Salinas fue la que dio las noticias bueno el domingo cuéntame cuéntame lo que van a hacer para Selena un homenaje el Super Bowl que es este domingo y que está cantando Jennifer López Jennifer López se dio a conocer por Selena la película Selena a partir de la película el domingo te voy a ver en mira quién va y la cantar fue la primera hispana en recibir un millón de dólares por una película fue la primera hispana que logró eso y fue con la película de Selena cuando fallece Selena señores en español señores sale también a la venta oficialmente cuando muere Selena el gas el domingo cadena por ti cadena Raul ¿cómo estamos señores? bienvenido gracias gracias por estar con nosotros ¿el saltico no? ¿lo hago otra vez? ¿tipito Luis Miguel? ¿cómo están mi gente? ¿cómo estamos señores? ya casi viernes hoy es jueves hoy es jueves hoy es jueves estamos casi viernes y hoy tenemos lo que mucha gente me ha empezado a preguntar y llamarme después de que lo puse en Instagram hace un rato de que Raúl ¿dónde está el restaurante William Levy? Raúl William Levy ya aquí unas semanas enseñamos que el restaurante vino justo con la película en diciembre cuando sale yo perdón que es que no sé si el pantalón le queda así porque fue al restaurante pensé en el restaurante ayer fui a comer también ayer fui a comer en otro restaurante que me encantó comí riquísimo pero en el restaurante William Levy comí comida peruana el mejor marisco y hoy se lo vamos a enseñar no solo me va a hablar del restaurante es una fusión de comida peruana que es lo que está de moda pero mira hablamos de eso bueno ahí lo tienen Lucía no para señores siga haciendo cosas nuevas ahora se reestrene esa novela Raúl el restaurante no me viene a Salazar pero yo creo hoy en día no es verdad Roberto para esta juventud difícil difícil es que antes para ver una mujer sin ropa y en bikini y todo era como un y ahora está por todos lados en Instagram ahora hasta que Instagram está te metes en Instagram claro lo dicen pero de ya que pasen yo todavía no había puesto nada gracias a Dios gracias Raúl porque no quiero no quiero que la gente que las mujeres estén tan felices eso sería algo espectacular señores al parecer los pleitos legales entre Gaby Spanik y Gustavo Adolfo Infante aún no han terminado pero la actriz no se quedó tranquila y está apelando esta decisión judicial ahora Raúl la está apelando efectivamente yo no creo esto yo creo que Gustavo no deja vamos a ver ok vamos a ver señores que nos dijo Gaby Spanik Spanik se iba a quedar con las manos cruzadas Raúl y sin embargo decidió apelar ahí la tenemos por primera vez hablando diciendo que no va tú te imaginas Raúl no yo creo que esto pica y se extiende no pero es verdad me acuerdo todas estas peleas con Jané Rodríguez pero al fin y al cabo terminamos bien la amo la quiero y fue una de las grandes actrices de las novelas vamos a una pausa regresamos Keith Balares habló con Chávez señores Junior en el Gordy Móvil sobre este reto que él acaba de lanzarle a Canelo vamos a ver qué es lo que sucedió que va y se lo hicieron también algunas dicho eso Raúl y tú no puedes hacerlo porque obviamente también me lo piden hacer en mi acto y que quieran marcarse si no lo tienes tú puedes ir y se te marca totalmente pero por ejemplo si te imaginas cuántos cielos necesita Raúl y una máquina de cocina se acaba la fabric yo te hago con tour tranquilo señores volvemos con William Levy su restaurante su vida qué está haciendo con sus hijos con su esposa don Francisco me había llevado a este restaurante que estaba abrió el restaurante me dijo él William Levy William Levy no se le va el hambre desde que está en Cuba pasó tanta hambre señores que nunca está lleno y quería que le cocinaran el stay grande pero no se lo cocinaron señores vamos a hacer una pausa pero queremos invitar estamos con Sandunga mi gente bienvenidos a como estamos gracias por haber bienvenidos Carlitos por favor con Sandunga pórtate bien señores como está el mundo en este momento en este momento Raúl no puede caminar casi Iván no no me duele me restrené zapatos nuevos y el pie izquierdo no sé lo que pasa en este zapato que me está apretando una enormidad pero vamos a hablar de lo que pasa a punto estuvo Estados Unidos estar en una guerra que pudiera ser la tercera guerra mundial con Irán la familia real de Inglaterra la mujer que venía a salvar a la realeza dijo bueno ya no quiero estar ahí y se muda para los Estados Unidos y Canadá y por otro lado el papa si el papa que hace unos días cuando una mujer la aguantó de la mano y luego jaló la empezó a pegar ahora una monja viene y le dice ay te quiero dar un beso y el papa le contesta no me vas a morder no el papa pudiera trabajar en el gorro la flaca si o no dígame oye eso eso te quiere decir que el papa es como cualquiera de nosotros que es lo normal es lo normal es lo normal es lo normal yo creo que a lo mejor está un poquito drenado o sea cansado de que tiene que recargar energías porque efectivamente le pasó con la señora lo vuelve a pasar nuevamente pero a ti Rauli si a ti te están halando a mi me han halado varias veces y yo no le he pegado a nadie y me ha pasado me acuerdo en nueva york una vez que nos teníamos ya que ir y todo el mundo nos cayó encima por el cuello y todo la que se puso brava era mi esposa pero yo no le pegué a nadie pero no es que le pegó Rauli la regañó si una monja si una monja me viene a pedir a mi un beso yo no le voy a decir muchas vueltas quien pensaría que el príncipe Harry le diría a la corona inglesa no quiero más no quiero ser parte de ustedes por la princesa americana por la princesa americana todo el mundo presume que es por eso incluso los ingleses los del común están muy en desacuerdo con Meghan con todo lo que ella hizo desde el momento en que llegó pero van a ganar más dinero que nunca pero no se trata de dinero no yo lo sé que no se trata de dinero pero me parece mal porque esto no ha pasado anteriormente Grace Kelly que era la otra princesa norteamericana que se casó con el rey Ranier allá en Mónaco se fue de Hollywood exacto pero fíjate que cuando ella se fue a su principado ahora se llevó al príncipe al príncipe de Inglaterra para Estados Unidos lo que todo el mundo dice es que si ella sabía el compromiso que estaba asumiendo cuando se casó con Harry ¿por qué Harry se dejó llevar de todas estas contradicciones que llevó Meghan también a la hasta el papá de ella exactamente que vive en México que es norteamericano y la realeza para que todos son iguales pero nacieron es una cosa diferente tú le vas a prestar dinero no necesitan dinero le sobra el dinero pero yo sí necesito dinero vamos a una pausa ¿qué tiene que ser? vámonos a una pausa ya regresamos ay Dios mío hablar mucho y no decir nada un día están peleados al otro día están juntos bueno eso pensamos nosotros Raúl a lo mejor es como un show ¿tú crees que un? oye nos vamos a quedar en el four season ok vámonos Raúl todavía me acuerdo lo que dijo aquella vez nunca he sentido nada igual cuando me ha besado un hombre ay Raúl por favor no empieces a recordar ese momento que la cuestión fue así Raúl y un momento antes de ir a comercial la productora pide que por favor te cierres la chaqueta la productora me hace bully a mí porque yo estoy gordo no Raúl párate queremos saber si tú puedes si tú puedes hacer tres cosas a la vez hacer el show respirar y cerrarte la chaqueta mira la chaqueta me queda bien me queda perfecta ahora siéntate porque esta es una de las que me queda grande ahora siéntate y respira no estoy respirando Lili no tengo ningún problema siéntate a ver siéntate dale dale aquí siéntate señores vámonos una pausa no se sienta me hacen bully todo el tiempo si respira no se puede sentar y si se sienta no puede respirar claro que puedo la vida normal por supuesto no creo que lo necesita Lili pero ella parece que lo quiere hacer yo estaba en contra de las novelas no pero que quería hacer algún muy linda a mí me encantaría verla de regreso sin embargo la hija Sophie es la que va a estar en mira quien baila a partir de este domingo señores exactamente va a formar parte de mira quien baila la gran pregunta es vendrá la gaviota a nuestros estudios aquí en Univision ojalá que la podamos tener en la audiencia y verla aplaudiendo a su hija nos vamos a una pausa y regresamos con el refrigerador de Raúl porque Raúl que tú tienes en tu refrigerador la gente no tomo leche tomo leche de almendra no comen carne no nada más no lo ves que está comiendo de las matas siempre mira lo gordo que están cacahuates este domingo comienza por Univision uno de los realities más esperados por el público estamos hablando de mira quien baila All Stars mi favorito y la ganadora del año pasado señores Clarissa Molina esta temporada pasada fue histórica y bueno seguimos con Gio Bravo señores el primer artista de música regional mexicana transgénero que usted conoció aquí en el Gordo y la Flaca y tras no recibir el apoyo necesario de disqueras y empresarios debido al miedo al que dirán Gio señores decidió tomar las riendas de su propia música y miren todo lo que está haciendo al parecer le está funcionando al igual que muchos otros lo han hecho María Hurtado habló con él en la ciudad de Los Ángeles y nos tiene todo lo que está haciendo y bueno lo tenemos señores batallando a diario y verdaderamente es un pionero Raúl lo deberían de haber invitado mira quien baila aquí fue a lo mejor el año que viene él fue el primero Raúl felicidades estamos aquí en nuestro programa y le deseamos muchísima suerte así es bueno señores este domingo comienza lo que le hemos estado diciendo está la hija de la gaviota la hija de la gaviota que mira quien baila hoy es Sofía Castro va a estar señores gracias por acompañarnos bienvenido bienvenido al gorro y la flaca Lili está de vuelta después de tomarse el día libre de ayer por favor a un metro de mí adelante señor Raúl adelante Lili gracias por acompañarnos gracias por estar y lo que está viviendo entramos los dos en la cámara lo que está viviendo el mundo en el día de hoy yo creo y sobre todo en este país que han cancelado prácticamente todo como manera de prevención Raúl y me parece que es lo más correcto que puede hacer el gobierno yo te digo una cosa es como un meteorito le haya dado a alguno de los países de la tierra lo que está sucediendo es lo más serio que yo he vivido en la vida y yo te lo dije a ti Lili cuando esto comenzó a suceder hace más de un mes atrás lo hablamos y recuerdo haber visto en una de las transmisiones Raúl un doctor que decía que se calle la prensa tienen a pánico y yo vine aquí y te dije ayer lo estaban diciendo y tengo doctores que me dicen lo mismo ahora esto ha cambiado completamente o sea esto le ha dado un giro opuesto a lo que todo el mundo pensó Raúl no sé si es porque he tenido la dicha de viajar alrededor del mundo me he enfermado en la mayoría de los países en el mundo en la India en China ahora el presidente Trump también tenga el virus Raúl y yo creo que esto estamos especulando nada más pero sí esto es una especulación pero creo que en el momento el que ayer vimos que ya se cancelaron los juegos de la NBA Raúl o sea todo lo que es básquetbol de pelota conciertos presentaciones lanzamientos nos hace pensar muy en serio en que hay que ver qué hacemos en casa o sea yo creo que nosotros vamos a hacer o sea los de la televisión lo que vamos a estar informando Raúl y entreteniendo ahora la gente hoy vamos a tener un doctor aquí que nos está hablando de Nueva York de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se espera pero la preocupación y el estrés por la pandemia del COVID-19 o coronavirus como se dice sigue sigue creciendo y el mundo del entretenimiento se sacudió con la noticia oigan esto el actor más querido la pareja más querida de Hollywood Tom Hanks y su esposa son los primeros famosos en dar positivo a este virus que puede ser mortal bueno muchas medidas se han tomado en todo el mundo para frenar la propagación del virus vamos a ver ahora lo último que se está haciendo para detener su avance hay una situación seria como todos sabemos en el estado de Washington pero esto yo creo que se va a convertir en una situación seria en todos los estados bueno el gobernador de California señores ordena que eventos de 250 personas o más sean cancelados esto no incluye casinos o Disneylandia o sea que esto es lo único que podemos hacer Raúl cancelar todo lo posible y estar en casa la alcalde de Las Vegas el otro día no quería que cancelaran en vez de pensar en el bienestar de su pueblo Karina Bande está aquí porque la cosa está tan seria en Italia que Cristiano Ronaldo no quiere regresar así es y además mencionabas algo muy importante yo veo cancelados los Juegos Olímpicos no cancelados pero quizás que los van a mover para quizás noviembre o diciembre pero no veo como está la cosa señores debido al río pero te quiero recordarle a todas las personas el censo que comienza en el día de hoy quiero que sepan que es más fácil que nunca ahora llenar primero va a llegar a casa las notificaciones por correo con instrucciones de cómo participar y quiero que sepan que puede ser o por internet por teléfono o por correo muy importante muy importante el censo en este país y esto para los hispanos es extremadamente importante debido al riesgo tan grande que enfrenta una de las ciudades la ciudad quizás más importante en el mundo Nueva York donde hay una concentración de millones de personas en un área como es Manhattan y los otros lugares que es bastante pequeña con el coronavirus muchas actividades han sido pospuestas y la gran manzana enfrenta una incertidumbre tan grande o más que la mayoría de las ciudades en el mundo entero bueno por eso decidimos hablar con un experto señores el doctor del pueblo el médico Ramón Tayac quien entre otras cosas él ofrece servicios de salud a las comunidades más vulnerables en la gran manzana este señor que es el que sienta a las personas los últimos 14 días a cuántas personas pudo haber toma el ticket de la persona lo sienta se lo da de vuelta y la persona se toca después la cara o los ojos y ahí empieza el doctor que hablamos los próximos días señores también este fue el doctor que yo fui con él la nueva novela la nueva novela se transforma el amor y a mí me parecía raro que esto no estaba sucediendo todavía pero lo terminan de anunciar en este momento Disneylandia en California también cierra las puertas acaba de anunciar estaba raro que seguía abierto vamos a ver qué pasa en Disney World aquí en la Florida pero Disneylandia cerró las puertas vámonos con Clarisa Molina era Luli Luli mi amiga la culpable yo me iba para el brete paren el brete así decimos los cubanos si a mí no me va a ayudar mi amor pero si tú hicieras dieta y tal vez el postre porque el comer el comer bien no yo no ¿cuál es tu problema Raúl? el postre no me fui a comer salía afuera que no debía haber a comer yo estoy tratando de entender todavía qué es lo que le pasa a Raúl que no pierde de peso vamos a una pausa yo no me entiendo me mato haciendo ejercicio pobrecito al principio también Enrique Acevedo que estuvo ayer aquí animando un evento donde estábamos la mayoría dicen que también tuvo contacto con otra persona que quizás pudiera haber tenido contacto con algo pero están todos bien Jorge Ramos Enrique Acevedo no tienen síntomas no tienen ningún síntomas lo correcto es si uno sabe que estuvo con alguien que tiene el coronavirus pues aislarse ¿me entiendes? y no estar por lo menos aquí en el edificio con todos nosotros porque al final nadie sabe señores todos los días le vamos a traer lo que está sucediendo con el coronavirus y como les dije al principio que esto se está convirtiendo en más serio y más serio bienvenidos ¿cómo estamos? gracias por acompañarnos llegó viernes a sus pires semana señores viernes deportivo viernes deportivo efectivamente bueno yo no tan deportivo Raúl pero ¿cómo estamos? al lado de un hombre muy deportivo señores y tenemos una noticia que mucha gente se imaginaba desde último momento la Junta Nacional de Seguridad del Transporte ha revelado que no más grande que el de Michael Jackson te lo creo Raúl efectivamente muy querido pero bueno para mejores cosas Raúl vino hoy de rojo vengo de rojo todavía sigo enfermo no es el Chapulín Colorado es Raúl de Molina sigo enfermo porque el antibiótico que me dio mandó el doctor siguió con la gripe me lo tomé por 6 días estaba expirado y ayer se puso la cosa peor cuando llegué a mi casa señores yo estoy manejando a casa y de momento la cara de Raúl de Molina sale en mi teléfono una foto así del color del saco a que ustedes saben lo que le pasó a Raúl a que nadie se imagina a que no puede Raúl en vez de tomarse el antibiótico no espérate vamos a ver mi esposa me dice que ya el doctor Raúl se ha tomado en vez del antibiótico Viagra como si fuera la pastilla del catarro la gente se cree que esto es un chiste la cara se la puede cómo llego a la cena que tengo la gente se va a creer que esto es un chiste pero no es un chiste esto me pasó a mi de verdad que se lo juro por mi madre que esto me pasó a mi yo no lo puedo creer esto fue ayer a las 6 y media de la tarde Raúl no podía llegar que no puedo Yomari que tomas una Viagra que no es azul por eso te confundiste no porque es la genérica que vale más barata es la genérica que es más barata la Viagra es color azul no me imagino no se le hiciera señores vamos a seguir con el programa porque las cosas que me han pasado a mi esta semana todavía no lo puedo creer vamos con Ana Bárbara que andaba buscando un macho señores pero bien macho y asegura que lo encontró y se trata de Guadalupe Esparza a quien tuvo que esperar escuchen esto 20 años para que por fin le diera el sí y le abriera su corazón musicalmente Ana Bárbara y Guadalupe Esparza unen sus voces por primera vez María Hurtado desde Los Ángeles nos tiene los detalles de esta nueva sorpresa que premio le están dando Jay Balmín ícono mundial el problema es que Calía también es universal señores la cosa tenemos todos los más grandes de la música de muchísimos todos van a estar en premio lo nuestro este año emoción bueno todas las noches señores de lunes a viernes en una edición pues transmite con mucho éxito la exitosa historia de Rubí y David Valadez en Los Ángeles conversó con su protagonista Camila Sody y también con Alejandra Espinosa veamos lo que le dijeron tantas Raúl y felicidades para Alejandra y también para Camila Sody para Rubí para Rubí la descarada la mata hombres vamos a una pausa y ya regresamos señores al Super Bowl porque porque lo va a mandar al infierno exacto bueno Raúl imagínate para muchas personas eso es lo mejor de verdad que los los hace pensar el mundo se está acabando como pudimos ver el caso de este señor que acabamos de escuchar la participación de Shakira Yeló en el Super Bowl ha creado mucha controversia pero para mí es lo mejor que ha pasado porque todo el mundo está hablando de Shakira y de Jennifer López y no del Super Bowl pero bueno pasemos con nuestra querida Laura Bozo señores que va a dar la palabra final para que nos dé su opinión sobre este tema y también el de las mujeres empoderadas hasta que Raúl no es de bares de eso me consta apúrate que nos están esperando después de Chupa ir al lugar ese nuevo cabrío que tú me dijiste que Raúl que esperen la demanda del abogado ahora pero que las mujeres vayan a dar dinero no lo entiendo estoy en desacuerdo con Laura vamos a una pausa pero es arte puro no que arte ni arte y tú quieres destruirme mis zapatos no es que la verdad déjame preguntarte una cosa no tiene sentido es que no tiene sentido la cosa ese esos rojos de los zapatos de 25 años no para ti tengo el toilet de mi casa tupido todavía cuando vas a ir a arreglármelo te lo pido de favor porque el plomero no ha podido ir sí porque desafortunadamente tú lo único que sabes es hablar y mal ok lo que es maquillaje lo que es una producción y ahí se ve mucho la diferencia pero ahora y Megan Marcon se han puesto hace ya tiempo y esa es la realidad de la moda ¿está bien? sí lo viste tú pero nosotras lo llevamos después que se lo puso Megan Marcon y la Chopra seguimos ¿sabes por qué a Yomari le gusta hacer este papelazo? porque a él le gusta pelearse conmigo para que la gente entonces ¡ay mira la pelea! y la gente vea que su segmento se ve que pusiste los zapatos por camuflajes pasaron de moda hace nueve años Selena Gómez anoche estuvo en Los Ángeles porque te las manos no te puedes puedes hacer todo eso Lili porque el vestido se levanta por abajo pero no favorece pero ella cuando te tienen los hombros así apretaditos aquí es difícil saludar ¡Hola Yomari! el luz de la semana para el cine este fin de semana con zapatos tenis o los de Yomari o los de Raúl guerra de zapatos Raúl ¿a quién le gusta más? yo no voy a decir nada señores porque no para qué darle rating a Yomari bienvenidos al Gordo y la Flaca Raúl adelante que el cuerpo lo sabe listos listos señores ya para comenzar el fin de semana ¡Bravo! viernes feliz ese aplauso es porque cada vez te pones peor tocando el piano yo creo que lo toco muy bien yo creo que lo toco muy bien el piano es verdad no de verdad de niño tomaba clases de piano no aprendí mucho pero las tomé iba una vez a la semana el problema es que con mi abuelita me llevaba a tocar el piano como cuando tenía 5 años Raúl pero nunca hemos logrado pensar que tú tengas oído no de verdad es la parte que musicalmente tú ni para allá ni para acá lo toca muy bien pero suena muy mal es que el piano está desalineado el piano está desalineado con comida no desalineado está también y está desafinado del piano porque aquí no lo han arreglado en años señores cómo están cómo lo están pasando cómo se están preparando para el fin de semana el segundo fin de semana de nuevo año ¿qué te tienes planeado para el fin de semana Lili? Restaurantes Raúl no, no, de verdad restaurantes hacerme el pelo masajes quitar el arbolito ay mira a mí no me gustan mucho los masajes de verdad a mí no me gusta ir a dar me voy a dar masajes quizás una vez al año así pero no me gustan tanto ¿dónde? 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 Raúl el problema es que para llegar al músculo para que tú sientas con un masaje tiene que ser no, te voy a decir lo que me pasó no me gustan mucho los masajes por años en México ¿quién es Lili? el galán de galanes en México Andrés García Andrés García que es dominicano hablaron de los grandes galanes hablaron de galanes internacionales me llamaron a mí mamita hoy es viernes y el club tú lo sabes te puedo preguntar una cosa Carlito 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 un momentito ay me mordiste Carlito ay perdón ya te dije te dije que Luis Miguel se arregló esos dientes hace 20 años atrás gracias es que cada vez que tú me los quitas me creces más grande chula Dios mío ay mi amor me rayó Gerardo Ortiz señores está en nueva polémica en México no para y todo por un menor de 14 años de edad vamos a ver pero vean bien de que se trata de verdad en serio yo voy al gimnasio hoy fui al gimnasio yo no espero lucir como Ronaldo no comenzó que fue que nadie entendió Raúli pero que te abroches la chaqueta mira Karina Raúli que por favor no me voy a abrochar nada estoy sentado cuando estoy sentado no me toca abrochar la chaqueta tú tienes tuyo ella tiene sí señor señores ya volvemos con más del gordo a ver andale dile algo dile algo díselo díselo en su cara dile algo dile como Laura estaba vestida que nos parecía que si iba a ser Charlie de los Dallas Cowboys no no estaba con el lacito como de Texas creo que Alicia Machado trató de hacer algo por la juventud que es un problema serio y nadie la ha entendido no pero me pareció muy bien lo que dijo eh ¿quién? esto es cierto hicimos tres temporadas Diana cuéntame ¿cuánto tiempo ya tú llevas en esto? en Mira a quién va este año en Mira a quién va a ver ¿qué espero? mira hasta la hija de la gaviota exacto no es Raúl le hablo de español perfecto ¿cuál? I want to take you out I'm waiting for dinner ¿todas las español bien? yes perfecto perfecto ¿tuvo una amiga? next pregúntale Lilia de las que va a concursar en Mira a quién baila ¿hay alguna que te gusta más que la otra? ¿quién quieres date? ok vamos a ir ok vamos a ir así empezó la cosa con Jennifer Lopez tengo cuidado estás de regreso ¿lo extrañabas? ¿viste las temporadas que no estuviste? para mí es mi lucky charm ah y aquí está Diana quería preguntarte ¿cómo estás tú de todo lo que había salido del problema que tenías? el cáncer el cáncer pero después trato de pregunto a una persona que pasó también también yo tuve cáncer del riñón hace como 13 años atrás pensé que me iba a morir y me tuvieron que quitar un riñón sí 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 no 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 yo desde el principio yo creo que lo dijiste no no lo dije yo lo que dije tú me preguntaste si me gustaba cómo estaba vestida cuando yo no estaba otro día que yo no estaba no yo no dije eso yo no estoy diciendo que estás bien vestida pero lo que lucía sexy esas peinadas se ven muy lindas pero que luego en realidad ¿y la cara es pesado? este no es segmento de Joe Mari pero no ya eso pasó antes ¿cuántas veces lo vas a hacer? yo nada más quería decirte para que digas no yo lo estaba diciendo no sé lo que estaba no sé si es mi nombre cuando no es con primer impacto ¿qué le puedo decir? buen fin de semana buen fin de semana para todos nos vemos el lunes mi gente hacen lo rico esto es lo que ellos van a tratar de probar hay personas que pueden con el miedo controlarse hay personas que se vuelven cuco en un momento y hacen una barbaridad esto fue una barbaridad vuelvo a repetir lo que dije siempre lo más fácil por eso y lo más fácil si estás en el carro aceleras y te vas te vas a paliarte la gente sepa que nunca se acerquen a un carro aquí lo principal de esto es y Lili vuelve con lo que no te acerque entonces el hombre que me vende el agua pone el agua en el parabrisa no te pueden a ver estás equivocado no se pueden acercar estoy explicando el hombre el vendedor de agua es diferente el vendedor de agua es diferente a este hombre que estaba enojado queriendo pelear con alguien el vendedor de agua no puede tocar claro pero el vendedor de agua por lo menos no le vayan a vender agua a Lili había Lili ¿me entiendes? el vendedor de agua no va con rabia en cambio el señor Hernández si fue con rabia te enseñan nadie te va de carro gracias Tania créemelo esperemos el próximo miércoles a ver tremenda locura señores que se armó con Irina Baeva y Gabriel Soto en el aeropuerto de México todo bien se llevan todos bien como una gran familia trabajó la brujería que la había mandado hacer a Raúl ¿por qué te gusta buscar problemas donde no lo hay? yo llamé al brujo pero no me hizo caso mando saludar a Lili de parte de Geraldine lo que nunca he hablado con Geraldine no la conozco esta mañana señores a través de sus redes sociales nuestro querido en México pero seguro que él piensa que todavía Texas es parte de México y entonces por eso lo mandó a Houston no, no la alcanza todavía suena yo creo que sí collado de seguro que tenía para comprarlo sacaba el dinero de Andorra y lo compraba pero bueno y cuando venga el próximo presidente porque al final ese avión se había comprado quién sabe lo que va a pasar Lili no, no, no suerte a México de verdad bueno las mujeres se encuentran más fuertes que nunca dentro del género urbano y muestra de ellos señores definitivamente Carlito no me vas a subirme de arriba otra vez oye no se lo que hace el boxeador no hables del boxeador quiero decirle lo de Ronaldo te la pasas en el gimnasio pero yo no veo que tengas el cuerpo después de más de 50 años no Raúl no Raúl es que nos comes seguido y tan saludable no, no, él no hace ni buen desayuno ni buen almuerzo él se espera el día entero no, yo desayuno no, Lili perdóname te voy a decir lo que desayuneo a ver, a ver no, no es de arroz es de brócoli oye, nos vamos a la pausa perdónate Raúl pican el brócoli chiquito está guapísimo hello Clarisa por primera señores están Mario y Pablo aquí del grupo Camila nos trae su más reciente álbum bienvenido falta de creatividad falta de creatividad no tengamos otro nombre ustedes juntos 15 años 15 años ya, ¿no? comenzaron ¿sabes qué? no les atormenta el público ustedes siguen fijo yo siento que para el arte siempre va a ver Pablo tiene cara como que tiene ganas de hacer algo con el urbano hay muchos que no son urbanos le va bien a Luis Miguel ¿sabes? no se ha costado el público sigue ahí ahora la gran pregunta entonces es ¿por qué estabas con Wisin ayer? ah, porque hice pero es un gran amigo mío pero es una sorpresa vienen a premio lo nuestro la gira comienza en Dallas sigue por Estados Unidos y va para América Latina también hacemos Austin hacemos McAllen Rosa ahorita estamos empezando con fecha ¿qué tal mi gente? ¿cómo estamos señores? ¿cómo lo están pasando? gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el Gordo y la Placa Raul y tienes invitadas hay invitadas aquí de Panamá señores que han venido aquí a ver el show arriba Panamá yeah el día de hoy es el funeral del astro de Walter Mercado en San Juan Puerto Rico ustedes saben que falleció el fin de comentando en lo que oyeron hace un minuto ahí en esta pieza lo de Enrique Guzmán el padre de Alejandra Guzmán que le han congelado todas sus cuentas bancarias como cambia la cosa en México y como lo ha cambiado López Obrador incluso Gloria Trevi dice que jamás se había enterado que le habían perdonado una cantidad que ella ni lo sabía bueno Raúl normalmente se lo ha asustado ahora aparentemente yo no me entero de una pila de cosas de mi negocio ojalá si a ti te ok muchos artistas salieron a decir ni nosotros sabíamos que había esto pasando si a ti te dicen que no tienes que pagar medio millón de dólares en impuestos tú no te enteras el contador se entera y no te lo hizo eso jamás pasara de que me dijera ah no pasaría en Estados Unidos eso jamás pasaría en Estados Unidos pero si miren lo que pasó con todos estos artistas ahora si le está exigiendo a todo el mundo como debe ser pagar los impuestos Gloria Trevi es un artista Raúl y que a lo mejor el marido se ocupó de sus taxes que Armando es el que se ocupa de las cosas y a lo mejor ella salió a decir yo ni nunca me enteré que esto había pasado lo dije por decirlo no por defender a nadie el hecho es que ahora los artistas aparentemente tienen no es que se hacía rica tienen que pagar los impuestos y algunos están dando vueltas en la cama diciendo por qué pasó esto pero será una cantidad grande de Gloria Trevi era una bobería ni se hacía rica por año vámonos una porta pausa y regresemos con más del gorro hace unos días le comentábamos que la banda MS tu favorita Raúl exactamente tuvo que los jaliscienses no se quedaron con las ganas de ver a sus ídolos Charbel Curi nos cuenta buena historia un verdadero milagro de esos que salvaron al niño la vida héroes a lo mejor sacándose un selfie ustedes saben que ahora la gente ahora están moviendo Clarice es la primera que se pasa tirándose selfies en todos lados la veo con el teléfono que si el selfie la otra 59 años no para de tirar hay la foto que el de esto que el Instagram pero lo más peligrosa que yo es un poco de miedo no sé si voy a ir a verla ya con la del zombie tengo suficiente zombie land es cómica la de zombie land estaba sin si me gustó señores aquí está vino a visitarnos no la ponemos en el programa pero estuvo en Despierta América Valeria Maduro que nos trae el libro este que es de Panamá vino desde Panamá para esto felicidades ¿cómo me puedo poner una trampa tantas cosas Raúl a la gordura depende como te vistas todo eso aquí señores mañana vamos a tener todo lo que suceda esta noche adorado y único yo recuerdo conocerlos con él obviamente desde República Dominicana mirándolo llamaste a Romero para preguntarle por el tobillo no me contestó pero yo lo vuelvo y llamo ahora cuando salga tiene que estar en Latin Grammy señores la semana que viene ya los Latin Grammy el martes y lucen espectaculares desde el martes nos vemos en la alfombra el jueves en los Latin Grammy pero antes con el gordo y la flaca desde Las Vegas nos vemos mañana traen al gordo que quita el dolor ¿qué tal mi gente? gracias por acompañarnos ¿cómo estamos? bienvenidos al gordo y la flaca gracias por estar con nosotros voy a trajer porque le tengo terror hoy Raúl ayer en la noche se ha comido un pollo entero tres bolas de helado una botella de vino ha ido a hacer ejercicio hoy dos horas y dice que se siente cansado y después camino de la casa tuve que oír a mi esposa protestando de todo me encanta señores se toma una botella de vino y ya se pone que va hemos escuchado hemos escuchado Enrique Iglesias porque Enrique hoy por fin compartió lo que el rumor llevaba dando vueltas por todos lados Raúl y primero que si Ana Kornikova estaba embarazada luego eso es 100% que lo es no está comprobado porque yo Lili si yo lo llevé una vez a casa de Julio pero no me abrieron la puerta con él señores continúa la mejor polémica del mundo esto ha dado más que hablar que ningún otra novela y deberían de ser una novela sobre esto es la rifa del avión presidencial en México y es que las cosas han tomado otro en este momento lo que pasó yo no lo podía creer bueno Elizabeth Curiola está en vivo desde el país azteca para contarnos sobre Raúl ¿y para qué compraste el avión? no pero espérate yo lo que estoy tratando no sé por qué pero espérate Lili espérate tú piensas esto vamos a preguntarle a alguien aquí ¿el tamal va bien con el chocolate? no yo no puedo tomar yo no me puedo comer un tamal con chocolate yo no sé si en México se come así pero yo prefiero tomarme un tamal un tamal con una cerveza con un vino y el chocolate de postre ¿cómo que los tamales son de México? Calito sal de aquí ya por favor mira sal de aquí señores vamos a seguir adelante empezó refinanciando vamos a refinanciar bueno vamos a rifar el chocolate bueno le deseamos suerte a los mexicanos los boletos se venden marzo primero y la rifa será septiembre 15 vamos a ver Lili quien se saque este avión quien decida bueno va a ser el día el grito de México el que se lo saque gritará ese día que horror yo no entiendo nada pero bueno nadie lo entiende bueno hace unos días señores les presentamos la denuncia de un brujo que declaró que supuestamente Charlin lo había mandado a golpear señores para que no revelara la identidad del padre de su hijo y la cosa fue tan rápida o sea le ha acusado a Charlin de que una manera lo que nos dijo es advertimos que hay Inágenes sensibles no creo que tampoco me puede trate de quitarle el teléfono Lili quizás trató de decirle a ella le pegue a alguien señores está un poco raro este es uno de los hombres que ha ganado más dinero en el boxeo y que no creo que nunca se le iba a dar un puñetazo a nadie porque va preso y aparte va a perder muchísimo muchísimo dinero tú piensas que si bueno ahora vamos a ver si esta chica lo demanda no es normal que te pegue una persona que te pegue un boxeador recuerda eso claro bueno vamos a ver que pasa después con esto nuestro lente que siempre está en busca de las exclusivas captó al mismo Luis Miguel disfrutando aquí en Miami como nunca antes bueno pero como era de esperar no estaba que tengo tremenda botella que te quiero invitar de Vega Sicilia único la abro no importa para ti lo mejor le abro tremendo pero ya te apareciste tan rápido viste eso viste mi yati ya lo tengo de nuevo este avión va a ser mío queremos que fuera nuestro modelo me pidieron que fuera a modelar pero no pude hacerlo porque tenía que hacer el gordo y la flaca Raúl dale dale Raúl y listo espérate yo me quito yo me tengo que sentar a los lados y ahora vamos azul con rayas blancas combinado con el pantalón que estira para que la próxima vez que estira su famosa patada no se rompa sastra modista fashionista chomarigoso ya volvemos señores gracias son muchos señores pero que muchos los escándalos que han causado algunos famosos con sus infidelidades aquí hicimos un recuento un recuento de lo que llamamos los infieles del espectáculo bueno espinoza pasa al parecer señores sigue triunfando en Colombia incluso su cara en este momento está en uno de los grandes avisos en las calles de Bogotá Cristina Estupiñán compresó con él para que nos cuente sobre esto y otros chismecitos ha sido invitado hace tiempo que no lo veíamos a espinoza paz pero miren que bien le va que me encanta que bueno que bueno que él esté pegada por allá y que esté apoyando ser feliz si Raúl y que tú te vas a poner para premio no quiero le voy a decir el color y creo que me va a quedar muy bien un tóxido nuevo que me están haciendo me debe llegar lunes o martes yo sé lo bien que me he visto como yo voy a necesitar a Ophmani ¿cómo se llama el Yomari? todavía por favor ¿por qué? porque él estudió para Plomero también ah mira mira que bien me dio que le echar una Coca-Cola y no para una escoba frente al inodoro deja la paradita y se destupe que tal mi gente gracias por acompañarnos bienvenidos no gordo no gordo eso es Shakira lo que está haciendo ese es un Shakira baby no me lo pusieron todo el mundo está hablando de Shakira de lo bien que lo hizo de lo sexy que lucía y creo que se robó Shakira el Super Bowl increíbles y allí se lució más que nunca yo creo que los americanos que no conocían a Shakira dijeron ¿quién es esa mujer? no pero yo Shakira es conocida en el mundo entero en el mundo entero señores y yo la conozco casi desde que comenzó su carrera que llegó aquí a la ciudad de Miami después de ser famosa en Colombia pero de verdad que yo creo que ahora después de estar desaparecida de los escenarios por un tiempo después de que se complique con los hijos y todo de que luciera como lucía Shakira en esa presentación y lo bien que lo hizo me quito el sombrero y felicidades Shakira ¿tenemos a Shakira? ay rale por favor ¡oh! ¡Yaylo! yo pensé que era Yaylo o que era Shakira que venía a saludarte no es Yaylo que sacó las uñas Versace seguro para algo bueno señores después de bailar el Waka Waka en el Super Bowl la chica de los pies descalzos regresa a España como era de esperarse a estar con su familia y esto fue lo que dijo la colombiana más famosa del momento Shakira justo después de aterrizar allá en la madre patria y es para que la gente no diga que soy tacaña no de verdad porque no le voy a dar de uno le voy a dar de diez no voy a llevar tanto pero yo voy a dar bastante por lo menos por lo menos me divierto ¿no? ¿qué se le dice a la juventud? ¿qué le dice Demi Lovato a la juventud? se lo voy a decir a Mili antes Mili voy a ir al club si quieres acompáñame para que bueno por eso está pasando lo que está pasando señores vamos a hablar ahora de alguien que estaba en el hospital y está mucho mejor en su casa bueno Julio Preciado feliz feliz de ver esto y de verdad que ojalá que se una al record aunque fuera por un fin de semana con conciertos bueno mayo uno de los grandes de la música grupera vamos a una pausa regresamos en solamente el segundo con más del gordo y la flaca muchas famosas se han visto mal de salud y se lo digo a muchas mujeres que nos están viendo en este momento que se hacen este tipo de tratamientos todos los días especialmente en los glúteos es una locura es como una mesita así de noche atrás para poner es lo que yo digo yo veo a esta mujer para acá y que aparte le gusta el ridículo natural y yo digo oye ¿y por qué se hacen esto? ¿quién le gusta eso? bueno Elizabeth Curiel investigó sobre estas inyecciones mortales y aquí es Raúl y más y más las nuevas generaciones se van con un doctor como si nada empiezan con la nariz luego los senos luego aquí luego no, sí porque las dos me caen yo creo que la lista a mí es tan larga que no, no pero estoy en eso mejor lo dejamos todo como ya ahorita ya ahorita me animo me animo para quitarme eso vámonos a una pausa y regresamos con lo de la boda pero no hablo de la noche de luna de miel así que imagínate imagino que eso viene después otro año no, Raúl ya está yo Mari con nosotros no haga más esto no me voy a meter ahí Raúl no quiero pelearme contigo porque estoy en paz y love solo te voy a comentar que déjame terminar yo sé que los cuadritos y los proyectos no van no, no, no eso ves es que no me dejas terminar que en televisión marea un poco en persona se lleva bien en persona se lleva bien pero en televisión y en fotografía marea porque la cámara salta claro y quieres marear a tu audiencia no, no creo pero ¿sabes por qué lo hago? porque yo trato de marearlo para cuando tú llegues que ya lo convierte ya ya ellos no pueden más cuando tú llegas se lleva mucho los se lleva roto completo roto completo a mis hijas y las amigas con todo así roto no voy a decir que están sexualizando mucho pero es como para enseñar la pierna y todo eso lo voy a enseñar la pierna entera como si fuera un short ¿en los hombres se usa también o no? lo que pasa es que el hombre ¿no os acordáis? la t-shirt que era como tipo que era el pantalón del novio y eso es que son grandes pero te imaginas el hueco tan grande que tuviera que tener Raúl para llevar uno no, pero si está de moda me lo voy a poner yo un día aquí para que la gente me vea las piernas un jamón saliendo ahí por ese agujero pero un jamón de jabubo sobre todo un 5J eso es un el del medio me parece simple me parece bonito me parece elegante súper elegante si me hubieras escuchado uno no te escucha es que no escuchas a nadie yo, Mari, espérame yo no soy el público yo te escucho yo soy yo faja eso es lo que pasa cuando Raúl no me escucha no tenía faja no, no lo tenía yo sé pero me hubiera gustado Shakira con faja yo me debería la gente tú no crees que yo me debería hacer una faja como la de Jennifer López tú estás bien hola ¿qué tal mi gente? señores ¿cómo están? la cosa parece que está mala mala para muchos cantantes porque la verdad que yo levantarme en el día de hoy Lili y tener que ver al Sol de México haciendo un comercial de comida para Uber Eats me quedé y dije yo nunca pensé que Luis Miguel iba a llegar a esto bueno Raúl a ver la calle está dura la calle está dura como decimos nosotros por acá sin embargo no es la primera vez que hace comerciales porque no es la primera vez yo recuerdo a Luis Miguel haciendo para papitas bueno cuando era muy joven y no tenía el dinero que supuestamente ha adquirido a través de los años sin embargo dicen que es inversionista y que le pagaron unos 3 millones de dólares por hacer ese comercial y seguro que le pagó muy bien Uber Eats claro por cierto Luis Miguel te quiero decir que a mí me pareció bien el comercial pero le quiero decir algo me encantó el comercial Miki tú sabes que yo sé de comida como tú y tú como yo quizás no tanto pero bueno ahí estamos tú sabes un poquito más de vino que yo pero tú sabes que fettuccine con trufas blancas no lo puedes comer ahora porque las trufas blancas no salen otra vez hasta noviembre claro es de la región de Alba en Italia entonces está haciendo un comercial diciendo que tu plato favorito que tú pides es de trufas blancas que no hay trufas blancas en el verano Miki por favor tú sabes que eso es 3 meses en el invierno nada más ok pero eso no se congela a lo mejor eso no está congelado el inversionista de Uber Eats le dijo al restaurante trufas negras hay el año entero hay el año entero trufas blancas salen en hoy Luis Miguel quédate aquí ven a ver el programa que te llamen tus amigas tus amigos tus novias porque también vamos a tener nuestra versión de tu comercial ay 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 es lo único que me faltaba yo vení a trabajar para verte a ti haciendo la versión pero es una parodia del comercial de Luis Miguel o estás tratando de ver a que Uber Eats te comprende ya veremos ya veremos señores la comunidad de Brooklyn en New York ha conseguido una manera muy especial para conmemorar a los fallecidos de esa región a causa del COVID-19 y estamos hablando o sea que el periódico ay Dios mío Raúl para de gritar Raúl está preparando su comercial su parodia de Luis Miguel me tiene loca a mí también me han confundido a mí también me han confundido con Gloria Esteve perdón es que está preparándose por el sitio no te perdón vamos a una pausa y regresamos con el comercial perdonen a Raúl que está aquí en el estudio por favor dale Raúl que tú quieres para ti y para mí pero pero Luis mí no puede ser que está en el ay no si es Raúl Raúl y yo emocionada Luis mí no lo pudo poner más fácil para nosotros para hacerle una parodia de su comercial y díganme la verdad ustedes que me están viendo a mí por favor acerquen la cámara ay Dios mío ahora se lo creyó ay Dios mío quien luce para la gente que no acaba de sintonizar señores Luis Miguel está haciendo un comercial y esto ha sido bueno una famosa casa señores de subastas está ofreciendo varios artículos de los deportistas más famosos del mundo increíble Raúl increíble tengo malas noticias para Luis Miguel que pasó Raúl me termina de llamar mandarme un texto la compañía que quiere que yo sea su imagen ahí está señores tengo a las mujeres alborotadas tu luz es mejor te ves más flaco y más bello lo que están diciendo es que es una mezcla que un Luis Miguel y Donald Trump tiene el stand de Donald Trump no no a mí no me compare con Donald Trump ahí sí que no quién te va a decir que tú estás dando una vuelta en una cosa de si no vas a gritar yo ya no me monto en eso nunca en mi vida más no por el coronavirus porque me da miedo desde hace años yo no puedo contenerme señores sigo vestido así por los que no vieron el programa anteriormente porque es que estaba haciendo algo de Luis Miguel en el día de ayer comenzaron a abrir restaurantes en toda el área del Gran Miami bueno pasemos con mi querida Karina muy cómoda oigan en estos momentos de coronavirus señores uno de los consejos que más nos dan los expertos es definitivamente que hay que fortalecer el sistema inmunológico tú sabes de eso Raúl y Lili no duerme ni yo tampoco eso sí y muchos famosos tienen un secreto que ahora Tania Charri de Estudio City California Mariela también se lo hace pero para que lo ayude a ella Mariela en otra cosa y todavía no le ayuda pero bueno en mi familia a mi tío Emilio le encanta hacerlo Emilio Estefan y Gloria dice que ni uno se pone o sea no creen eso así que ya ven cada loco con su tema yo no me he puesto uno todavía vámonos una pausa ya regresamos eso gracias Beto Zapata del grupo pesado en vivo estaba desde su rancho allá en Monterrey México señores tú te imaginas Raúl bueno ya vieron Luis Miguel que no estoy no estaba tan retocado como Luis Miguel Aliso gracias por prestarme tu set el piano bellísimo que vamos a cenar esta noche trufas que me vas a traer de Uber no hay trufas hasta noviembre un fetichino con su plan muy buenas tardes bienvenidos al Dorm de la Plata gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos en el día de hoy Raúl de Molina me puedes dar una explicación te puedo dar la explicación perfectamente la batalla que hay en los Estados Unidos en el día de hoy es por una máscara entonces la pelea todos por esta máscara que usualmente yo la tengo puesta y no esa la tengo que cambiar todos los días porque todos los días la tiro y me pongo una nueva yo creo que todo el mundo tiene que ponerse la máscara cuando sea necesario Raúl y no es para protegerse uno es para proteger a los demás es importante para protegerte tú también bueno pero es para uno no señores hay muchísimas cosas pasando y esto es un programa de entretenimiento pero la noticia es tan grande de ver a un policía en la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota con la rodilla en todo esto se está hablando en el día de hoy en el mundo entero bueno y gracias Raúl a que los videos tienen ahora cámaras pues uno capta un video señores cuando pasa algo así inmediatamente a todos se nos o sea te duele el estómago de ver lo que está pasando todavía y de verdad nuestro más sentido pésame para yo cuando yo que hablo al policía lo votaron inmediatamente los otros tres que lo acompañaban hay una investigación que casi seguro es lo que van a hacer total pero bueno señores ya hablo yo Lili esta mañana estaba hablando por texto con el policía los amigos nuestros de Los Ángeles que vamos a Los Ángeles y dice oye yo no lo puedo creer los policías usualmente se comportan perfectamente bien hay como muy pocos señores que son los que hacen esto y por eso le da el mal ejemplo a muchos de los departamentos de policía y la mayoría de los policías están en contra de lo que sucedió y nunca harían eso y nuestro respeto para ese 99% Raul o más que ha estado en el frente y que arriesgan su vida todos los días todos los días también con el coronavirus con todo este virus bueno señores ayer pues fue un día muy duro el más famoso que hay ahí es Enrique Ponce no no lo digo jugando con Luis Miguel no Luis Miguel no Enrique Ponce es uno de los grandes toreros de la historia de España ¿qué tú crees que está haciendo el Sol de México en esta pandemia? ¿en esta pandemia? ¿qué hace Luis Miguel? ¿tomando vino? estos días ¿tú crees? ¿tomando vino? ¿qué más? señores vamos a decirle que el lanzamiento del cohete el Space Shuttle que salía y me pasaba allí cada vez que salía estuve allá como en 6 o 7 diferentes ocasiones de acuerdo ir a ver el último lanzamiento Raul y que se dijeron este va a ser el último y ahora pues regresa nueve años después señores y bueno lo esperamos el sábado y el tiempo ha estado mal en el estado de la Florida claro me voy a montar en el carro me cae un rayo casi al lado la productora que no me contesta y me dice no si no puedo salir de Univision y eran como las 8 de la noche tenía que haberse ido a las 6 entonces llegaron a las 6, 7 de la mañana yo por lo menos fui directo para mi casa Raul de Molina oigan poco a poco señores la ciudad de Los Ángeles ha comenzado a regresar a la normalidad a partir de hoy escuchen bien la icónica calle Rodeo Drive empieza a tener una nueva cara vamos a ir directo hace unos meses solamente Raul exactamente mira para eso en el medio de la calle los boxeadores en el medio de la calle muy bien oye ahora se va a tener que hacer todo en la calle porque dice que los restaurantes que abren la mayoría van a ser afuera aquí en Ocean Drive están tratando de que los restaurantes que están ahí Raul por lo menos que puedan usar la calle muchas calles van a estar cerrados y puedan y que puedan atender a la gente deberíamos hacer el show todos los días desde la playa vamos para la calle bueno o en la calle Raul bueno si míralo tras el escándalo que se vio envuelto hace una semana el empresario Ángel desde allá de California con esta noticia que ha dado mucho pero no ha salido a dar la cara Raul y si de Jenny Rivera con él todos recordamos esa pelea y ahí lo vieron hasta la Casa Blanca y todo increíble señores nos vamos una pausa y ya regresamos nos vamos al espacio Raul de Molina adelante Carlitos bueno se siente en el aire y en las redes una nueva riña entre la ex de Gabriel Soto Geraldine Bazán y su actual novia la rusa Irine Baeva como se dice por ahí lo que creo que bien lo está pasando Gabriel Soto en cuarentena lo que creo que es tan aburrida Raul y hay que inventar cosas en las redes sociales entonces eso lo que están inventando ya bajaste del espacio ven acá Carlito ven acá si señor como tuviste salir de Univision ayer cuando yo me fui cayó un trueno al lado mío un rayo había un mal tiempo y acuérdate que yo sé usted quedaste aquí hasta el medio de la noche casi no si si vamos a ver un videito esperar que bajara el agua hemos venido de meses de sequía a inundaciones increíble increíble está todo este año 2020 es toda una locura nos vemos mañana mejor te vas al espacio con más del Gordi y la Flaki vamos a tener que esperar por el cohete que se vaya al espacio Elsa por estar con nosotros otro día y un día especial yo no he visto a Lili en casi dos meses aquí en el estudio hacemos el programa yo de la casa ella del estudio ella de la casa yo tengo los días exactos las horas y los segundos señores cinco semanas dos días sin vernos 39 días 936 horas y Lili venía a darme un beso y yo le dije cuidado ni se te ocurra acercarte que hay un beso te quiero mucho te amo hoy me levanté a las seis un beso para ti también Javier esperate Raúl parece un astronauta entrando hoy me levanté a las seis de la mañana a las seis y cuarenta y cinco siete de la mañana estaba en mi auto visitando los CVS y los Walgreens a ver si es y como seis Walgreens en ninguno encontré Lysol lo peor del caso en ninguno lo peor del caso es que Raúl tiene ocho botellas de Lysol nuevecitas de paquete en la casa pero son chiquitas para cuando termine esta pandemia y empiece la otra les juro las que tengo son chiquitas feliz de estar aquí con Lili de verdad no y yo feliz de verte a ver si te tranquilizo y vamos a ver señores hoy tenemos los más bellos de People en Español tenemos en vivo a Sofía Carson hay sorpresa porque una que trabaja con nosotros está en la portada de las más bellas y digo yo y como no sabíamos nada ella ni sabía que había salido en la portada y trabaja aquí en el gorro y la flaca deja que ustedes vean señores así pasó el mundo entero vamos a estar hoy tenemos todos los artistas en vivo desde su casa Ozuna está desde la casa también Ozuna no está no Raúl ah porque estaba en su bote bueno después te contamos dice que tiene que vender el bote ahora que no tiene conciertos bueno el mundo entero sigue viviendo el día a día en relación a la crisis del coronavirus que aunque en muchos lugares están abriendo las cosas y aparentemente dicen que está mejor vamos a ver qué sucede bueno señores y yo voy a estar en ese evento también representando la cadena de Univision mi hija se me graduó este año y va a ser un honor que bueno hacer eso por mi chiquitica los graduados del 2020 Raúl y que no van a poder tener una graduación tradicional bueno mía terminó ya la universidad no la entera sino este semestre que terminó con una braja de 4.0 así que estoy muy feliz con ella lo que ahora no se sabe vamos a ver qué va a pasar en este correo hizo el 4.0 vamos a ver qué pasa ahora si las universidades empiezan en agosto señores les voy a presentar ahora Miss República Dominicana sexta en Miss Universo ganadora de mira que está más bella ay tan bello Raúl te voy a verlos le falta faltó algo ahí como se llama lo que tú hiciste con su una un factor sorpresa para todo el mundo gracias Armando todo su equipo y el team Clarissa muchísimas felicidades Clarissa muy merecido gracias a usted la edición de los 50 más bellos son las parejas me encanta vamos a pasar via satélite hasta Carson California con Tania Charri para que nos hable de algunas de ellas hablando de parejas qué lindo Raúl y lo han manejado muy bien porque los dos son famosos en lo que están haciendo llevan tiempo hace mucho tiempo juntos ya besos a los dos bueno hoy tenemos señores a nuestra queridísima Dayanara Torres una reina en todo sentido de la palabra quien es una de las 50 más bellas Raúl el coronavirus tú sabes la verdad hay que esperar yo te he ponido tiempo de estar juntitos porque tú siempre estás viajando y él también de verdad felicidad Clarissa gracias Karina Raúl Karina vía Skype con una de las 50 más bellas por dentro y por fuera de People en Español ella es un orgullo para todos nosotros Raúl y se trata de bienvenidos al Gordo de la Placa comenzando la semana hola mi gordo ¿qué tal el día de las madres super bien tranquilita en casa Raúl y con Lorencito y con Lina hicimos a través de la computadora con toda la familia nos divertimos tranquila tranquilita en casa lloviendo en la ciudad de Miami no sé en otros lugares del país pero aquí nos tocó lluvia yo estaba el día horrible pero a casa de mi suegra para dejarle unos cangrejos que le había mandado a pedir por el día de las madres se los dejé en la puerta ¿a tu suegra le gustan los cangrejos Raúl yo personalmente no mi esposa fue la que se los mandé a pedir se lo dejamos en la casa después volvimos y comimos en la casa Raúl y como has cambiado con tu suegra a mi siempre me ha caído muy bien mi suegra pero tú no le llevabas cangrejos así todos los años tiene 81 años es un amor la señora tanto que lo sigo diciendo yo quiero que ella se mude para mi casa y mi esposa se vaya con mía para la casa de ella prefiere estar con la suegra es difícil es difícil Raúl de Molina cuarentena es una mezcla de una tina en cuarentena cuarentena ya mi hija vino de la universidad para acá a principios de marzo yo fui a cenar contigo el día que llegó mía fuimos a cenar ¿te acuerdas? sí fuimos a cenar esa noche no, eso fue la primera vez que vino señores qué hondres de esto cuando no veo que esto va a cambiar de verdad Raúl ya cambió espérate un momento ya cambió ya estamos los dos de vuelta en el estudio que por seis semanas estuvimos separados yo estoy feliz de estar aquí pero la situación está bastante mal y dicen que los números de las muertes los están en fin de semana en medio de la crisis del coronavirus a nivel mundial un individuo se apoderó de la rara que este luchador murió faltando la respiración que es uno de los síntomas del coronavirus y no han dicho lo que estábamos hablando con Elizabeth anteriormente si es coronavirus o no bueno porque llegan ya tan graves Raúl y que no lo pueden salvar y después entonces no saben si fue coronavirus por otro lado el dueño de los patriotas de Nueva Inglaterra New England Patriots de fútbol que está ahora donando este anillo que vale una enormidad de dinero le van a dar mucho dinero es uno de los que más ha hecho en este momento en este país porque mandó el avión que tiene que es donde usualmente huele el equipo hasta China a buscar un cargamento de máscaras que tiene y mira lo bueno que está haciendo en este momento lo bien el bien que está haciendo en todo esto bueno está balanceando todo el escándalo anterior yo creo que está balanceando el escándalo que tuvo así se hace bueno pero oye para el bien de todos felicidades muchas felicidades poco a poco señores el mundo entero va abriendo sus puertas pero regresamos inevitablemente a una nueva normalidad yo no creo en eso pero uno es una nueva normalidad uno de los que volvió a recibir a su inmenso público pero con varias restricciones es la compañía Disney miren que parque fue el primero en abril después de mucho mucho tiempo están dispuestos a ir y que va a estar todo súper limpio que va a ser el mejor momento de ir ahora en el verano yo estoy haciendo algo que tú no hiciste ¿qué? yo le compré a nuestra productora Mariela Cardona el crucero saliendo agosto primero que es cuando empiezan los cruceros con Carnival Cruise se los voy a regalar por el verano eso es lo que está pasando que estados que han abierto aquí también Raúl y pues entonces está ascendiendo bueno la semana pasada señores se dio a conocer que el príncipe Harry y su esposa Megan están viviendo en la ciudad bueno hoy hemos vuelto un poco a la normalidad de tener más entretenimiento que noticias del coronavirus ah bueno pero es la nueva normalidad la nueva normalidad va a seguir y yo creo que Tecachi 69 también me preocupa mucho no la vayan a decir donde yo estoy ok hola que tal mi gente como estamos me siento ágil me siento bien en medio de la pandemia hice ejercicio hoy antes de venir a trabajar me bañé vine para acá y me siento como si tuviera 16 años bueno Raúl imagínate que significa eso aunque aunque todo no me trabaja como si como lo estás pasando Raúl super bien jueves jueves feliz señores acababa de decirte que Lina se graduó oficialmente en el día de hoy hoy era su día yes ya se graduó Lina Teresa graduada de la academia de Lourdes Academy aquí en la ciudad de Miami y antes de venir a trabajar le acaban de hacer un delivery especial a la casa le entregaron ¿cómo se dice en español? graduado no el 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 la toga y el birrete cap and gown estoy tratando de hablar todo en español ah toga y birrete yes Raúl feliz de verdad un día especial por supuesto toda la vida esperando un día como hoy la vida le cambia a la gente vamos a decir ayer yo llego del trabajo yo estaba viendo una película y me quedé dormido entonces le digo Milly vamos a ver una película me dice ay no yo estoy cansada he tenido que estar limpiando la casa de todo el día esto y lo otro entonces como ya yo había dormido me quedé despierto hasta las 4 de la mañana y mi esposa ahí durmó conmigo vamos a ver esto Milly está despierto ¿cuántos años tú llevas conmigo? 22 si tú y se tiran en el sofá y se ponen a ver televisión y las mujeres trabajan trabajan no se quedan dormidos se quedan dormidos ustedes descansan 3 horas así como los leones de la selva uno trabajando y cuando uno tiene que dormir entonces ustedes se despiertan como para ir para la discoteca no pero yo si me pongo a trabajar Lili te ayudo mucho a limpiar bueno a limpiar no a cocinar a cocinar a cocinar si pero a limpiar ¿quién recoge después? después Milly claro señor vamos a decir algo interesante que está pasando el gobernador como que ayer mucha gente me encanta luce muy bien mira le puede ir súper bien oigan la situación en México parece señores no mejorar y no termina todavía la cuarentena pero lo que sí parece ser una emergencia es definitivamente que comience a operar la producción de cerveza todos los mexicanos quieren la cerveza y en Estados Unidos se están esperando más corona Elizabeth Curiel está en vivo tú te imaginas ley seca eso no pasó en Estados Unidos a mí no me gusta la cerveza tampoco aquí las licorerías eran esenciales en Estados Unidos gracias a Dios todo el mundo estuvo tranquilo con eso vamos a una pausa regresamos Brasil Brasil es ahora uno de los lugares de los peores lugares en el mundo para el coronavirus dicen que pudiera pasar a Estados Unidos en quizás un mes o menos Lili la situación está caótica allá así que vamos también ustedes quieren seguir escuchando esto y yo no pónganse el tapabocas cuídense pero Raul yo creo que cada persona tiene que hacerlo de uno sí pero el problema es que tú dices hace cuatro meses atrás claro que no entonces no sé sí estamos igual lo que tenemos que hablar es diferente tenemos que hablar como positivo bueno dale no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue la actriz Lori la investigación del gran fraude universitario donde algunos padres con dinero pagaron para que sus hijos pudieran ingresar a la universidad esto ha sido un escándalo Raul llevo un año dando vueltas por las noticias y ella era la única que decía que no era culpable sin embargo esta es la gran noticia hoy se declaró culpable de mi hijo ahí la veo Raul en el background Lorencito tuvo que ir ahora a recoger todas las cosas de su apartamento allá logrado 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 lo tengo malo pero como logrado no tú debes tener malo ¿cómo que le? le hago por dos chistes malos a ver si te entiendo practicamos esto ahorita ahorita lo practicamos a ver si te entiendo la nota ¿qué vamos a hacer con carnito? ya volvemos con más del gordo y la placa no te pueden entrar a la universidad de Lorencito no puedo ¿qué tal mi gente? bienvenidos al gordo y la placa gracias por acompañarnos hello hello ¿cómo estamos? a ver algunos de ustedes que nos está viendo ¿se ha atrevido a salir de su casa e ir a comer a algún lugar porque ya abrieron algunos restaurantes? ya yo conozco gente que claro que sí Raul el primer día estaban ya en un restaurante de verdad me encanta ¿en serio? en serio toman reservaciones tienes que entrar con máscara puesta te sientas en la mesa en las mesas tienen que estar a seis pies de distancia si te paras para ir al baño tienes que ponerte la máscara de nuevo ir al baño una sola persona puede estar dentro del baño no puede haber más nadie regresas a la mesa y te quitas la máscara porque si comes con la máscara puesta va a haber un problema esto es una cosa ridícula yo de verdad porque como tú vas a ir a comer en un restaurante con una máscara tienes que estar hablando con la cosa yo si iría con mi esposa bueno Millie quédate con la máscara tienes que entrar dentro del carro aprieto el maletero después le echo la isola todo el paquete lo saco para afuera lo abro lo pongo en un plato y me lo como no yo no soy tan buena para tanto la isola una vez al día limpias todo ¿qué está pasando con el hombre que todas las mujeres lo quisieran de esposo o de novio? a ver ¿quién? esto no salió en cualquier lugar esto salió en una investigación que hizo The Guardian y está hablando de esto y es uno de los lugares más preciosos del mundo claro y todavía hay un video que da vueltas del gobernador alrededor de marzo 2 creo que era principio de marzo hablando aquí no va a pasar nada tenemos la mejor medicina en el mundo y efectivamente mucha gente piensa que no estaban preparados debidamente para esto a pesar de que ya se había cerrado China se había hecho todo nadie estaba poniendo atención pero también el presidente un hombre te haga reír bueno yo la hacía reír a mi esposa ahora la voy a llorar cada vez que me ve no sé no sé por qué antes cuando la conocí la hacía reírse qué bueno que se divierten tanto haciendo esta novela qué bueno que le va también aquí en Estados Unidos a la novela y ha sido todo un éxito tú tienes novio Estefanía todos quieren saber sí, sí tiene fíjate si tiene novio que Adrián Uribe cortó el cava la conexión por Skype y ahí se cayó dime, dime ahora mismo gracias órale gracias Estefanía qué simpática Raúl usted es muy simpática muy buena vamos a una pausa regresamos que estaba el estudio alborotado aquí con Estefanía tiene novio ya lo sabe ya volvemos actualmente van a regresar a Disney yo creo que por ahora no, los centros comerciales que están yendo yo no creo que se van a llenar de gente la gente no creo que vayan a ir al cine ahora por mucho tiempo no sé, vamos a ver ahora puedes ver en el cine en tu casa ves Netflix ves el Apple TV ves todo ves Univision hay que apoyar el cine Los Domingos también puedes verlo aquí en Unimás o en sí ahora vamos nunca nos enteramos si tuvo coronavirus ni ella misma pero pasó largo tiempo en su casa sombrilla adelante ya la idea está buenísima la podemos abrir no, no no, no 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 me den más idea vámonos una pausa ya regresamos gracias Clary ha salido ganador durante esta pandemia invirtiendo sus millones en Hollywood ay Dios mío se han aprovechado Rally han invertido han invertido bueno antes de irnos a una pausa señores queremos felicitar a nuestra queridísima muy buenas tardes gracias por estar con nosotros Carlitos no me dejo al palo como están todos bienvenidos gracias señores estamos aquí para divertirnos porque estamos recibiendo tan malas noticias que la verdad que ahí es donde tenemos que estar está muy sequita ahí está bien estamos bien pero tú ¿cuántos pies son? seis no, para ustedes no seis para mí son tres dale Carlitos esta es la distancia que tenemos que estar estamos recibiendo tan malas noticias que tenemos que divertirnos aquí y el público yo creo que ya está un poco cansado de recibir malas noticias Raul y la gente está cansada de recibir malas noticias muchas personas ya me dicen no quiero ni ver las noticias al final sabemos que no hay vacunas no hay medicinas pero tenemos que todavía mantenernos con mucho cuidado ¿cómo se hace eso? no sé Raul Raul te extraño es verdad ¿cuántos días ya tenemos que no nos habíamos visto? ayer nos vimos por primera vez hacías casi mil horas sin vernos Raul de Molina casi mil llegamos casi a mil Raul ¿sabes lo que extraño? la papada ¿cómo? no no imagínate hacerte así a la papada en esto yo que hago ejercicio todos los días en los últimos días tengo tantos problemas que no he podido hacer ejercicio Raul estoy que me siento horrible no importa los problemas que tenga estás aquí está hoy Rosalía 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 está en vivo con nosotros ¿está en España o dónde está pasando la cuarentena? vamos a averiguar no no nos han dicho dónde está la vamos a tener en vivo y en directo a través de Skype y vamos a hablar Yuri también está pero Yuri la habíamos visto pasando la cuarentena Yuri vamos a ver ¿qué ustedes creen que hace Yuri en la cuarentena? cantar rezar rezar cantar pasar tiempo con la hija el marido y Rosalía que en España de verdad es uno de los países que más le ha bueno los Estados Unidos le ha pegado peor a esto pero España e Italia fueron de los primeros que verdaderamente sufrieron y siguen sufriendo con este coronavirus ahora están diciendo está en la portada de los 50 más bellos y qué bella es Linda Vez en la portada también señores de los 50 más bellos de People en Español también está en la portada de People en Español bueno alguien que puede haber estado en la portada también de People en Español es Yuri en nuestra próxima yes señores yes más adelante pero bueno pero señores vámonos no vamos a ir a Nueva York ahora ¿no? vamos a Nueva York las noticias sobre el coronavirus en Nueva York siguen en los titulares de todas partes del mundo adelante mi querida Yelena sea bueno gracias Yelena Yelena cuídate mucho amor besos ya ya de aquí mismo yo lo puedo contar tranquilo a ver tengo un poquito aquí muy largo ok salió que nunca lo había tenido ahora el examen de sangre te puede dar el anticuerpo y pueden determinar si te dio o no quien sabe yo nunca había estado tosiendo tanto memoria y yo estaba aquí también al lado del fue horrible 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 pero no pasó nada y no pero también dice que la prueba esa no es verdad oye me termino de enterar que Juan Rivera al doctor Juan Rivera lo han puesto hasta en los 50 más bellos tipo en español y no hemos dicho no hemos felicitado al doctor es un doctor que me devuelve las llamadas el sábado te lo dije que todo es posible en este mundo todo es posible por lo menos por lo menos me devuelve la llamada cuando le digo oye doctor estoy esto una vez que vimos a mi querida Yuri en persona fue en Santo Domingo no existía el coronavirus Rauli el año pasado estoy segura que desde ese día hasta hoy ha tenido muchísimos proyectos porque la gente está loca de verdad Rauli ve las imágenes no puedes creerlo bueno pero vamos a pasar de esos señores con los 50 más bellos de People en Español y otra de las que engalanan la portada este año 2020 porque a mi ya quería uno no se podía considerar desde hace casi un par de meses cuando empezó la crisis del coronavirus a nivel mundial la mayoría de los artistas regresaron a sus países de origen todo cancelado y todo el mundo de regreso a casa señores bueno este es el caso de nuestro querido Maluma Baby quien viajó a Medellín señores su ciudad natal vean ustedes muy buenas tardes como estamos bienvenidos señores una vez más aquí al Gorilla Plata gracias por acompañarnos vamos para la playa pero con distanciamiento eso por supuesto Raúl no pasó se reportó por todos lados en los Estados Unidos que la gente en la playa sos bióloga como Faru lo que aquí estuvo lloviendo parecía un huracán pero que es lo único que nos salvó porque si el tiempo hubiese estado perfecto yo creo que todo el mundo subió en la playa y se olvida cuando yo vi en otros lugares esta gente en la calle la verdad que me quedé dije ¿qué hacen? nadie tiene miedo es importante recordarles Raúl y que nada ha cambiado señores excepto de que tenemos los respiradores artificiales disponibles para las personas que llegan a los hospitales pero que nada ha cambiado hay que ser positivo yes hay que salir a trabajar sí pero hay que buscar una manera correcta aquí están todos los camarógrafos gente de audio con su máscara puesta Raúl y yo estamos sin máscara porque estamos haciendo el programa para ustedes pero llegamos con la máscara puesta pero llegamos hasta el estudio con la máscara puesta y salimos del estudio con la máscara puesta entonces tratar de proteger a los otros y algo que no se había dado a relucir que la gente no sabía porque como le hemos dicho anteriormente la forma en que se hacían las telenovelas ha cambiado todo ha cambiado y todo por culpa de la pandemia que nos ha tocado vivir y que no sabemos hasta cuándo va a estar este cambio ¿quién va ahora a atreverse a darse esos besos apasionados? bueno Raúl si llega a Ninel Conde me imagino que no le va a decir que no a Ninel hasta las escenografías maquillaje y muchas cosas más tendrán que hacerse de otra manera Elizabeth Curiel está en vivo o sea si Millie viaja yo la pongo en cuarentena la hermana que se vaya en cuarentena si puede ser un año mejor se ha visto de todo en esta cuarentena no claro un feroz foraz foraz incendio de más de 2.500 de Los Ángeles lo que pasó en Australia el pasado el pasado año que fue horrible o no este año también en Australia bueno pero Pepe lo que dice hay que investigar de otra manera vamos a ver qué resulta la investigación suerte suerte a toda la familia bueno vamos a una pausa regresamos la gente se ha vuelto súper creativa viendo toda esta noticia en Italia abrieron ya lugares importantes en el mundo abrieron en Israel la iglesia del santo sepulcro hay buenas noticias dentro de lo que cabe Yelena no lo mencionó pero él dice están muriendo yo no puedo decir que eso es mejor porque están muriendo mucha gente pero es nueva lo que cabe están mejor claro que sí y era el primer día Raul y que eran menos de 100 el primer día allá en Nueva York pero todavía la gente pues están you know contagiándose y no hay cura todavía aunque también en Israel que estábamos hablando de esto dice que están trabajando en tres vacunas tan rápido Raul y la gente tiene miedo porque es una vacuna rápida hay buenas noticias bueno señores llegó el momento de saber lo que está pasando con los famosos en las redes sociales quién se encarga de eso vámonos en vivo a la casa de Clarisa Molina a ver quién encontró dijeron que venían con una orden del juez el uno que me decía no nos hemos colado aquí así a la loca bueno oigan el actor Mauricio Ockman está de regreso muy contento con el proceso Raul normalmente los divorcios son horribles señores vamos a una pausa ya regresamos con más del Gordi La Plata tú te imaginas ese nombre Raul X, A, E, Z a ver Lili bienvenidos al Gordi La Plata como estamos como estamos bienvenidos al Gordi La Plata Raul preocupado señores por el coronavirus y estoy seguro que está buscando la manera de que él pueda prevenir el presidente de este país dio la noticia que estaba tomando y puede parar el corazón y mucha gente dicen y por qué no se lo toma con un buche de Clorox porque él también dijo que el Clorox era bueno para ayudar en todo esto entonces eso es lo único que falta señores y una luz una luz por dentro no pero de verdad que hasta hoy salieron los doctores que en estudios que se habían hecho oye había gente que se había muerto por esta medicina y los doctores de medicina pueden ayudar ok pero esta medicina es preventiva no es para curarlo dicen que es para prevenirlo es lo que yo he escuchado y los doctores habían dicho si ya lo tienes y estás muy avanzado claro en un respirador artificial o algo así y qué hacemos nosotros no pero hay gente que la están tomando hay gente hay gente que se le ha ocurrido tomarla una vez al día o tomarla una vez a la semana una vez al día una vez al día o una vez a la semana hay gente que le ha ocurrido que no señores no Raúl no lo hagan pero yo tengo un cargamento en la casa Lili si tú necesitas no 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 yo lo tengo espérate Lili espérate un momento un momento vamos por paso para que la gente no piense mal voy a ir en safari a África y tú lo sabes bien y tuve que cancelarlo cuando empezó esta pandemia y lo tienes que tomar porque es una de las medicinas que ayuda para que no te de la malaria ahora Raúl la gente me preguntó ¿es verdad que sabe a pollo? eso te lo tomas con agua bueno te lo tomas con agua pero te dejas un señores hoy cuando vengo vengo conduciendo para acá había medio mundo en la calle saliendo de comprar pasteles comprar de todo es una locura yo vengo con mi mask ¿cuántos van? si abren hoy ¿cuántos van? levanten la mano ya hay que apoyar por lo menos un lugar que sigue cerrado es Los Ángeles que bueno señores Ninel Conde ya no aguanta un día más sin poder ver a su hijo Emanuel esto pica y se extiende y es por eso que en el día de hoy en medio de toda la cuarentena en medio de toda la pandemia ella ha hecho lo que nadie pensó muy bien mira yo digo cantidad de cosas para que el soldado reaccione pero nada señores en Te Doy La Vida noche por noche aquí en Univisión podemos ver como casi un año atrás Lili y no se mejora y todo de momento parece que para y empieza otra vez y todo comenzó porque subieron el precio creo que fue del algo público del metro del metro público bueno señores Leon Messi y Cristiano Ronaldo han dado un ejemplo de sencillez y humildad en estos tiempos de pandemia y el astro Maradona entre llantos pide ayuda muy especial Karina Banda con tanto mango lo hice yo tráelo tráelo para acá para el estudio aparte chef ahora se ha convertido todo el mundo después de la pandemia este chef es chef vámonos una pausa ya regresamos todo el mundo ya volvemos hasta la tuya ya que dicen los calzoncillos de Raúl ahora estoy buscando un diseño para la máscara tuya ¿qué te crees? me quedo bueno yo quiero aclarar una cosa antes de despedirmos señores quiero aclarar yo no estoy tomando ninguna medicina bueno Raúl y tú no eres doctor yo no sé exacto hace falta hace falta Carlito ¿tú no crees que está un poco grande el calzoncillo ese? tengo que hacer dinero de alguna forma las máscaras mías que no sean caras las máscaras mías señores los dejamos con primer impacto a los de Urali ya tú sabes aquí está el tuyo Manuel no me quieren a mí quiero decirte una cosa vamos a ir a lo gracioso y a lo divertido pero lo que está pasando en este país en los últimos días de verdad que las cosas yo nunca pensaría de una cosa detrás de otra que vuelve a recurrir bueno Raúl en medio de una pandemia que unió al país a lo menos una desunión total señores y ha sido yo creo que también por la demora de las autoridades en tomar una decisión que se iba a hacer con este hombre Raúl y con el policía el policía que ya ustedes lo han visto en todos los lugares que en Minneapolis Minnesota mató a un afroamericano de días atrás por cierto el presidente Trump habló esta tarde y esto es lo que menos yo entiendo y lo estaba viendo en vivo y en directo él habló de China habló de Hong Kong y en esta que era en vivo y en directo para todo el país desde la Casa Blanca no mencionó nada de lo que no pero él no quiso hablar de esto yo no podía creer esto me quedé que no sabía que hacer dicen que están en medio de la investigación pero bueno la policía de Minneapolis señores sigue en medio de la controversia y es que el caso de abuso policial ahora tomó otra dimensión totalmente diferente a lo que se esperaba esta vez tiene que ver con el arresto de un reportero hispano lo vi hoy en vivo vamos a pasar todo esto y hoy es viernes se espera que hoy haya más serios problemas en la mayoría de las ciudades grandes de Estados Unidos con todo esto yo espero que no Raúl yo espero que no pero esto es lo que ya han empezado las manifestaciones en algunos lugares bueno incluyendo Milwaukee incluyendo Milwaukee bueno preparándose para la tan esperada apertura algunos restaurantes uno de los que se está preparando esto es más divertido algunos restaurantes en Los Ángeles han creado un plan para garantizar esta nueva normalidad porque una cosa es decir lo que se va a hacer y otra cosa es si se veras se están haciendo las cosas en los aviones en los hospitales en los restaurantes en los lugares públicos es difícil controlar a la gente también y varios otros y por supuesto todos los artistas han querido decir presente y agradecer bueno el reggaetonero señores Sanuel está estrenando la clase del 2020 sigue tratando de hacer sus graduaciones viste que quieren usar el estadio para poder hacerla Class of 2020 tienen que graduarse hay que seguir tratando hay que seguir tratando de encontrar lugares para hacerla sin lugar a dudas José Ron está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera ya que se acuntiendo al que hizo esta historia que no tiene suerte con el amor ojalá que yo hubiera tenido esa suerte cambia de novia como yo cambio de chaqueta señores más suerte no puede tener José Ron oiga cuántas novias le mencionaron en tan poco tiempo felicidades José Ron vamos una pausa ya regresamos señores yo la verdad que quiero a Hawaii Nicky Jam estrena nuevo juguete en medio de la cuarentena y lo que no sabía era que nuestras cámaras lo captaron todo vamos a ver qué cuerpazo tienen todas estas niñas Raul wow wow 15 mil dólares esos pantalones Raul ahora es difícil 300 350 los pantalones el mío no lo venden tampoco por tamaño Lili vámonos una corta pausa pero en el día de hoy muchísimas felicidades y abre tus regalos vamos 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 pero enciende ay Dios mire esto estamos hablando de que esto se enciende está listo los regalitos gracias Raul y gracias Lili eso happy birthday ¿qué tal mi gente? gracias por acompañarnos buen fin de semana que tuvimos y ahora comenzar la nueva hola Raul un placer Lili comenzando con el pie derecho y con el distanciamiento veo esto aquí veo el hijo de Derbez tuvo un rojo no de verdad yo estoy peor que él te quedó más simpático cuando lo dijiste ya no pero es verdad regularte de mil ahora ¿qué tal de fin de semana lo pasamos? yo me lo pasé en casa tranquila yo salí a ayudar a una cosa de restaurantes en la ciudad de Miami donde ibas a saltar un banco vamos como le gusta a nuestra productora con las buenas noticias señores primero la mayoría del país se está abriendo aunque todavía no hay una cura pero una empresa la empresa moderna se está lejos una se tarda dos años mínimo en lo que primero se crea la prueba tienen que esperar un tiempo volverse a realizar esta se está haciendo a una velocidad increíble increíble entonces será lo mejor será lo más correcto ojalá por el bien de todos ojalá señor no importa lo que pase creo que prefiero el corona que la vacuna y aquí va a venir el problema la mayoría de los Estados Unidos está abriendo todo en el día de hoy o la mayoría de las cosas ¿tú crees que la mayoría de las cosas están abriendo? mira en la ciudad donde vivimos en la ciudad de Miami restaurantes en algunos de los lugares ya están abriendo están abriendo los shopping centers que puedes cortar el pelo ¿cuándo tú vas a un restaurante? porque los restaurantes te digo la verdad siguen dos meses aquí levanten la mano a ver qué pasa yo no pienso ir ¿quién piensa ir esta semana? esta semana y sentarse en un restaurante no cuenten conmigo al bar o al bar yo no he preguntado al bar a ver este dice te vas al bar y si hay mujeres bailando ¿cuáles son las restricciones para los bares? no sé Lili vamos a ver mira en Nueva York ok Raúl espérate y los peluqueros Antoine a ver ¿qué está pasando con Antoine? y había mucha gente repartiendo la comida y lo quise para hacer para ayudar y la gente algunos me criticaron en el Instagram diciéndome yo le digo señores lo hago lo poquito que puedo para los restaurantes me encanta pero cuando te vayas a vestir así por lo menos que los guantes peguen con la camisa Raúl anda con la naranja con la cosa verde con algo así ¿qué voy a hacer? ok algunos locales en Nueva York que bueno que hay calor allá imagínate todo sudado irte a casa es lo que le están prohibiendo a los deportistas no te puedes bañar allá quiero decirte que ayer aquí en Univision vi los juegos de la liga alemana que ya comenzaron y la verdad que es un poquito diferente porque ver al estadio completamente vacío Lili es diferente pero los juegos estaban muy buenos lo único que cuando gana cuando alguien mete un gol no puede tocar al otro no pueden tirarse encima celebrar ni nada de eso explícame esto Raúl un círculo completamente vacío alguien esto es por la separación Carlitos ¿qué te vas a hacer con esos zapatos? los estoy vendiendo por 100 mil dólares tú no viste los Jordans que salieron en 500 mil dólares ¿y eso de quién lo firmó? bueno como tienen mitad de tamaño con 100 mil yo estoy bien ¿pero quién firmó esto? Michael Jordan también también lo firmó me cambiaron los zapatos ¿qué pasó? muchachos ahora pasamos con Clarisa Molina a su casa para que nos cuente todo lo que está pasando en las redes sociales a la feria y tenían una casa pero bueno cayó abajo y de verdad que estuve pero yo no creo porque oye se cae el niño por el balcón y ahí se le puede ir la mano cualquiera pero bueno eso de verdad es problema más o menos como esto tenemos aquí este concepto está bueno para no olvidarte de la distancia social hoy pero el problema es que el mío lo tuve que poner aquí arriba porque ellos sí pueden chocar pero Raúl y ¿qué haces? busco un trago pone la compra pero solo son seis pies un poquito menos cuidado Raúl por favor Raúl y pero tú no tienes espacio para poner la comida ni el trago miren la barriga Raúl no le da espacio para poner ni la comida ni el trago ¿cómo salgo de aquí? aquí se pone ahí Raúl ahí a ver a ver a ver estaba buena la idea la verdad porque a ti no te acercas a la próxima lo que me pareció raro es la máscara esa que abres la boca cuando vas a comer tú te imaginas toda la comida que se te va a quedar trabada que tú no sé señores vamos con algo más serio vámonos señores vía Skype con nuestra querida madrina del gobernando por el mundo no solo Laura todo el mundo por eso le digo que todo el mundo gracias Laura gracias por estar con nosotros pero verdad ha hecho una observación muy interesante muy muy interesante vámonos una pausa de sus dos secuestros de América adelante no puedo dale no puedo no tengo ay Dios mío lo van a bendecir pero que es esto cayó en todos los lados menos a mi no te preocupes bueno ay Dios mío a ver Raúl el gremio grupero sigue paralizado ante la pandemia señores y muchos están empezando a tener problemas económicos las chicas de horóscopos de Durango nos contaron cómo lo están pasando y Raúl y qué están haciendo para sobrevivir todo esto David Velarde no trae la historia sale agua la bendición por favor no ya ya y no vamos a nadie gracias David nos vamos a una pausa ya regresamos la novela está comenzando a grabarse en México con cuatro mujeres de protagonistas con diferentes historias algunas crudas y otras muy reales nosotros conversamos con cada una de ellas y Lisa Descurial nos cuenta maravillosas las estaremos esperando como cosa buena a ver cuando nos toca verlo nosotros por acá y bueno le damos la bienvenida señores a ya ir que lo estamos viendo bienvenido mi amor gracias estoy feliz de estar acá de verdad que bueno hablando un poquito del cambio de México venir aquí a Miami ahora en tu cara me suena cómo ha sido la experiencia y la transición bueno pues ha estado muy padre una lágrima y el book y Marco Antonio también tiene una voz muy particular siento que me parezco un poco lo complica más todo y este domingo sí que tienes el mega reto porque vas a estar después de dos machangazos de momento de momento yo perreo solo bueno no te va a tocar caminar en tacones quizás puedes probarlo bueno estos son un poco más altos y más difíciles esos no son tan difíciles pero póntelo a ver para que vayas practicando cuando te pares no pierdes el balance está muy fácil esa es tú eres no doce no te sirve no soy doce vamos a empezar por averiguar a quién vas a imitar Laura León pero mi tesorito y cómo te estás preparando para ese día estoy en especial siempre voy a cantar suavecito no 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 tienes que sentarte horas a ver videos ya todo como habla tesoro en vivo habla canilla y bueno vamos a poner una alfombra aquí tengo entendido para que practiques con los tacones eso está muy fácil yo te voy a prestar lo mío en serio yo no sé eso yo lo veo eso está bien fácil pero feliz viernes mi gente ¿cómo están? bienvenidos al Gordo y la Placa gracias por acompañarnos Karina que sudó ayer hoy haciendo ejercicio te voy a decir un truco haciendo ejercicio estoy ordenando vestidos medianos para sentir que me quedan grandes y que no estoy engordando porque si pido chicos y veo que no me quedan ahí sí me asusto eso es lo que tiene que hacer Raúl de Molina que en este momento dicen que está sudando la gota gorda en su aparte la gente piensa que es música es una música electrónica nueva bueno señores vamos ahora señores a México porque doña Silvia Pinal ha sufrido en el día de ayer una caída que se fracturó la cadera se imaginan esto por lo que tuvo que ser hospitalizada y en este momento pues le realizan una cirugía de emergencia así es pasemos en vivo Lili con Elisa Maluma Baby hoy saliendo cuando venía para acá a trabajar me llegaron flores de él gracias la voy a postear la voy a poner más tarde oiga señor director no le digan nada a Raúl pueden ponchar a ver que está haciendo ponche en la cámara si capaz deja de hacer no 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 pobre Mili hoy no va a pasar nada porque después pobre Mili ahí se me fue toda la energía señores si existe un parque recreacional icónico en los Estados Unidos y también en el mundo entero definitivamente son los parques Disney y lamentablemente se han visto afectados por la pandemia del COVID-19 y es que las normas de distanciamiento social han hecho que estos parques cierren y por ende pues miles de personas pierdan también sus empleos pasemos con Tania hasta Ana Interesante como todo se está usando de otra manera bueno nuestros amigos Chino y Nacho se han vuelto a juntar y están estrenando un tema señores como cambian las cosas Dios mío y dijo que quería tener más hijos pero que ya va a ser muy privado que ya no lo va a compartir con nadie bueno ojalá que se ocupe bien de los primeros que creo que es lo principal yes yes Chino está bello con ese baby oigan este lunes 27 de abril se estrena la telenovela Raúl de Molina te presento a Raúl de Molina Raúl de Molina te presento a Lili Estefan ¿cuánto tiempo hacía que no la veía Carlitos? a ustedes se conocen 5 meses ¿cuánto es? 5 meses por lo menos 6 semanas ¿ustedes acuerdan de eso? por lo menos 6 semanas yo estaba viniendo al estudio Lili aproximadamente Raúl 2 meses aproximadamente porque Univision por precaución en el momento que nuestros compañeros de Despierta América estaban ambos anchos contagiados decidieron que yo teníamos que separarnos entonces Raúl iba a mi casa a veces por fuera y ustedes pueden creer que cuando yo salía a saludarlo ya Raúl se había ido le dejaba el paquete en una silla recogía paquete exacto pasé por la casa de ella y cuando iba a salir a asustarlo ya se había ido y señores quiero decir una cosa no quiero que me digan gorda me salían a dar y me pongo la ropa esta hoy y no me servía y de todo lo que está pasando y con máscara nunca se quitó la máscara muy importante bueno anoche en Nueva York se celebraron señores de una manera muy diferente los famosos MTV Music Videos uno de los premios más importantes Lili reconocidos de los últimos tiempos de donde había las dudas si esto que iba a ser parte virtual y parte en vivo iba a trabajar señores Yelena Solano está en vivo desde la gran maría habló aquí la pasada semana el jueves en este programa y dijo que estaba seguro de que la había matado a la madre de Luis Miguel coberturas críticas ha sido controversial muchas personas dicen ¿cómo Andrés dice esto así? que él tiene que estar 100% seguro cuando lo ha dicho señores a pesar de que Ninel Conde sigue con problemas legales que le impiden ver a su hijo Emanuel el bombón ¿no ves? está medio escondidito todavía señores e incluso hay quienes han asegurado que Ninel pudiera estar embarazada me muero si eso es verdad Raúl de Molina pero Gustavo Adolfo Infante siempre recordaremos muy gratamente a Juanga bueno señores como le dijimos al principio del programa ayer se realizaron los MTV Music Awards y la moda de las tendencias se impusieron como siempre bueno vamos a pasar señores con mi querido Yomari en Las Vegas que a ver si se van a hacer en Las Vegas o no se van a hacer si se van a hacer bueno señores la noticia de que Leo Messi quiere dejar su equipo de toda la vida el Barça sigue dando de que hablar pero no de lejos de lejos a ver a ver no Carlitos tráelos para acá eso es un chiste del Gordo y la Placa es verdad que traelo aquí nada más para probarlo no Rale tú eres peligroso nada más para probarlo traelo para acá no vi el cuchillo eso más nunca no pero no piden no piden de eso dale meteles de gracias por acompañarnos bienvenidos al Gordo y la Placa si empezamos con música de Bad Bunny Lili viene con Bad Bunny yo vengo con la energía renovada señores personas que trabajan a diario y que sacrifican todo todo por sus sueños aquellas madres solteras que le dan todo por sacar a sus hijos adelante que adoran nuestra ciudad Benito te amamos felicidades felicidades a mí me encanta porque uno de los que tú ves que tú dices no tiene un tatuaje le habla muy claro a la juventud se nota que pensamos que es el más malo de todos pero al final por la letra de las canciones pero creo que es un personaje muy bien montado que él tiene y que muy profundo en su corazón es uno de los niños más bellos que he visto en mi vida así es que mil besos para ti mi amor que siga adelante felicidades lo amo muy bien y a mi hija bueno hoy debe estar descansando tres días seguidos descansa la voz Lina por favor la vimos en primera fila lo vimos en las gradas lo vimos en la esquina habla y pero Lina Teresa lo haces que vamos a hacer contigo bueno señores vamos ahora con la cantante Yailin que en estos tiempos es una de las artistas más controversiales y como sabemos se ha dado a conocer solamente si la jerga de ella es otra cosa ahí vamos lo supiste linda gracias Tania gracias Tania bueno voy a seguir con la jerga del gordo y la placa señores Marjorie de Sousa abrió las redes sociales donde todos podrán ver las travesuras de Matías Gil el hijo que tuvo con nuestro querido Julián y la cantante Dana Paola sigue trabajando pero en medio de la tristeza vamos a ver y que lo es también claro que lo es por supuesto todo lo que le agrada nuestro querido Eugenio Derbez pero claro como siempre hay gente que critica ciertas maneras de que él ha manejado cosas personales o también públicas pero así es la vida mi gente así es la vida de las figuras públicas unos van a apoyarlos otros van a ser detractores no eres monedita de oro para caerle bien a todo como dice la abuela siempre oigan ayer se llevó a cabo en Las Vegas Nevada la entrega número 64 de los premios Grammy que rico donde por supuesto varios de los nuestros brillaron miren todo lo que les preparamos es que uno dice ay Dios mío traga mi tierra no se ofende cualquiera se ofende como que como si Raúl estuviese aquí y dijera esto no pasa en la televisión americana estas cosas si pasan en la televisión americana y no estuvo aquí para presenciarlo pasa nosotros que metemos la pata y no sabemos como regresar que malo voy a llamar ahora para decirle Raúl se acaba de enterar llamen a Raúl ahora mismo por favor o ustedes que están en casa escríbanle en Instagram y dígale todo el mundo escríbanle Raúl mira las cosas que pasan en la televisión americana vayan en el último post que está bien bien fashion vamos una pausa ya regresamos pues en hashtag Lili me envió por favor por favor háganlo Lili me envió hashtag que tal mi gente gracias por acompañarnos bienvenidos al Gordo y la Flaca en el día de hoy por favor redobla de tambores gracias chicos nos acompaña nos acompaña la mujer más trabajadora mi querida tu cara me suena así es mira estamos muy contentos porque ya arrancamos este domingo pasado y este que viene va a estar espectacular me tengo que interpretar a JLo así que imagínense no se lo pueden perder y todos mis compañeros tienen grandes retos así que de verdad nos fue súper bien por eso entraste al estudio y aquí todos los hombres con miedo de saludarte ¿por qué? no me saludaban ¿por qué? ¿por qué les da miedo de saludarla acercarse? ¿por qué? porque suena mucho la cara te suena le suena mi cara o la cara de quien imponente ok aquí estaba todo el mundo tranquilo y entra esta mujer así ya entaconada maquillada peinada como si nada con las tarjetas en la mano y entró y todo el mundo ay lo hace mejor que Raúl es todo lo que le decía yo entré así en casual entré así así muchachos buenos días ¿cómo están? buenas tardes y el de la cámara casi se cae aquel otro no me saludó ¿qué está pasando muchachos? en esta compañía bueno feliz de tenerte yo feliz y de tenerte los fines de semana en tu cara me suena señores pero vamos a comenzar con el tema que por supuesto no hay una persona en el planeta que no sepa de esto y ahora Chris Rock es un id yo no sabía oh ¿tú no sabías lo que ha pasado? ¿tú no sabías lo que ha pasado? oigan el tema de Will Smith señores y la bofetada vamos ahora con mi querida Clarissa Molina hola bienvenida mi flaca hermosa Lili y yo estamos últimamente que nos combinamos de verdad mentalmente vinimos ayer del mismo color hoy también antes de ayer también a mí no me llegó el memo no me llegó el memo para vestirme de azul creo que me equivoqué un poquito te llego pero no hiciste caso así se hacen los chismes Lili bueno chicas bueno en realidad se le está pasando de todo señores empezamos con el reggaetonero cubano Obi que a través de su Instagram después de estar en tu casa así que Ricardo Arjona te esté hablando por FaceTime amo a Ricardo hola últimamente ha estado haciendo cosas así me encanta individuales para personas que no tienen acceso a estar ahí me encanta amen me fascina hacer feliz a la gente exactamente ser feliz a la gente señores un tatuador de New Jersey compartió sus redes sociales el tatuaje además compartieron ex así que tú sabes como es José Manuel Figueroa imagínate si ya él dice que es de él y ella dice que es de ella bueno pero si ella dice que está registrado y que está todo legalmente pues obviamente papelito habla pues es de ella exactamente le mandamos un beso y un saludo triunfadora y hermosa como siempre así es oigan y excelentes noticias señores para los amantes del deporte pompas de hielo ya las tienen eso ya estamos y ella van al gimnasio todos los días y esas cuestiones están ahí duras derechito ahí está la cuestión ahí está pero bienvenidos a todos aquí muy bien acompañada mi querida Clarisa siempre un placer no siempre un placer tenerte por acá por supuesto tenemos muchísimas cosas en las redes sociales más adelante pero qué ha pasado nuevamente yo creo que el agua en México tiene algo yo no sé qué es lo que está pasando cada vez que yo veo un caso de Alfredo Adame y digo pero qué le pasa será verdad será que él planifica todas sus encuentros a ver cuál es la posición cuál es la posición bueno la posición de él es en el piso en el piso porque de verdad que siempre se cae y yo creo que es verdad Alfredo mueve el piso yo le digo a ustedes que cuando yo he entrado ayer al Instagram del gordo y la flaca señores y veo lo que ha pasado nuevamente digo es que no puede ser en qué momento qué es lo que pasa tú ves que de repente él se voltea ya cuando como que ella se para todo entre comillas y su mirada tú ves que él como que tiene muchas cosas que arreglar en su interior nuevamente el explosivo carácter del actor Alfredo Adame es noticia señores como pueden ver hemos comenzado nuevamente hablando de este personaje y esta vez en plena conferencia de prensa se armó una verdadera trifulca vamos a ver Raúl viene fuerte ahora no, no lo pidió para que le pusiera 10 litros y le pusiera de escudo pero la bicicleta en el piso la voy a ensayar en mi casa esto no pasa en la televisión americana eso sí pasa eso sí pasa en televisión americana bueno señores esperemos a ver qué sale de todo esto porque esa pelea sigue, pica y se extiende y nosotros seguimos no sé si decir disfrutándola pero presenciándola la narración es la que más me gusta es mi parte favorita porque narra otra historia que nunca se ve bueno señores a pesar de que ya ha pasado más de una semana el tema de Will Smith sigue siendo centro de conversaciones en todos lados yo ¿dónde estaba yo señores? el domingo que la mesa entera hablando de eso ah sí en un restaurante un restaurante en la calle 8 también un restaurante Lili pero Dios mío un restaurante en la calle 8 sí ahí estaba yo en la 8 y la 17 18 y ahí estaba todas las señoras mayores hablando de esto y es que ahora todo se centra en qué pasará con la carrera de Will Smith Tania Charry nos preparó este reportaje vamos a ver muy difícil entonces por lo menos estaremos viendo al pequeño crecer ahí en las redes sociales digitalmente ojalá que esto efectivamente ayude a que Marjorie en algún momento pues cambie su manera de pensar que ella sepa que al final del día su bebé tiene el derecho de tener a su papá en su vida y a él le va a hacer bien el bebé le va a hacer falta al final del día le va a afectar no haber tenido esa imagen de su padre cuando está creciendo entonces ojalá y ahora continúen las consecuencias de la bofetada que dio Will Smith al comediante Chris Rock y dos leyendas de la música regional mexicana vuelven a compartir escenario esta y otras noticias es como salió a darse a conocer bueno si no así no así no eso no borrando eso exacto hay que borrar varias partes de la historia pero algo positivo ha salido exacto oigan Ramón allá a las señores causó preocupación en la presentación que ofreció este fin de semana en Hidalgo Texas que le consigan la butaca en cada concierto y que se cuide un poquito más porque eso hubiera podido ser mucho peor de lo que pasó si la caída le mandamos besos oigan Lupillo Rivera habló como nunca sobre varios temas así te cambia todo en segundos entonces nos parte el alma verlo así obviamente porque ay Lupillo cuántas personas no sienten lo mismo por Jenny de la manera que pasó todo y como fue el que tuvo que ir a buscar el cadáver y enterarse de que efectivamente llegar y decirle a la familia si familia efectivamente Jenny está muerta todos teníamos la esperanza de que estuviese viva pero muy difícil muchísimas gracias pero que él era novio de Esther Expósito una que no se habrá bloqueado no sé no sé bueno ojalá que la mamá ojalá que la mamá le mande mensaje de que le estamos mandando besitos a las dos sí un abrazo lo importante es que sigan divirtiéndose la verdad exacto y que siga recortándose con dos barberos porque tiene una luz ahí y todo oigan anoche las celebridades desfilaron por la alfombra de los premios Grammy dando muchísimo de que hablar como siempre exactamente bueno mi amiga Daniela de Giacomo nos cuenta quiénes acertaron y quiénes no al escoger sus atuendos muchas celebridades son conocidas en el mundo entero por sus personajes en el cine o también por sus canciones que tararean millones exactamente sin embargo antes de alcanzar esa fama muchos de ellos hacían trabajos comunes y corrientes vamos a ver algunos de ellos como yo trabajé en un kiosco en medio del mall vendiendo joyas hace mil años atrás el lugar se llamaba Da Vinci Da Vinci donde trabajé tanto nueva muestra y tú eras también maniquí de vitrina maniquí de vitrina no sé cuántos años modelaba y como cualquier inmigrante que llega aquí hay que trabajar y hacer lo que hay que hacer fue secretaria fui asistenta de Gloria Emilio Estefan y me votaron ¿por qué? me votaron ¿por qué? porque me iba a modelar y dejaban las cosas a mitad y yo estaba en la gira sobrina te amo pero necesitamos una asistenta mejor te vamos a apoyar en tu carrera cosas que pasan en la familia vamos a una corta pausa ya regresamos a mí no me votaron ni ninguno fíjate yo pensando ahora siempre fui yo que estaba dime el truco no, yo solo tomo café por la mañana temprano un cafecito en la mañana un cafecito cubano en la mañana y ya y ya ya, el resto del día para la máquina agua bueno, otros dicen que no es agua que descarga agua señores gracias por estar con nosotros bienvenidos una vez más aquí al Gordo de la Placa como estamos en vivo y directo como la moto mami mireme Rosalía Lili no durmió bien yo tampoco dormí bien pero porque tiene que decirle al público no tiene que enterarse yo no lo luzco Raúl, sí ¿tú crees? lo aclariza y ayudé para hacerle la cosa y decirle que le quemé un pedazo de pelo no, no ayudaste después que le habían terminado el pelo te pusiste a grabarla para que la gente piense que tú le hiciste el pelo lo ayudé pero dice dice ay, me está quemando el pelo no sé señores oye, hoy hoy sabes que la guerra esta sigue horrible lo que ha pasado todo esto hoy sale la noticia de que una modelo rusa cuando hace aproximadamente que ahora en contra la guerra Raúl y pues se lo arrestan y esto es un problema serio allá y ya han habido originalmente habían 6 mil ya no sé cuántas personas 10 mil o sea, cuántos arriesgados bueno, imagino que hay muchos más pero no muchos más, me entiendes ya no se siguen reportando porque es lo más seguro que ellos no ven ya ni los números y ojalá que sigan ayudando a un puesto ser el escritor del año escribir la canción es fácil bueno, Raúl y que sea reconocido por escribir la canción sí, porque la gente escribe todos los días mira, esto es una que no hablamos mucho de ella últimamente pero siempre lo he dicho lo dije ayer también en el promo yo creo que de las mujeres tiene la mejor voz de la música regional mexicana la de las pioneras estamos hablando de Alicia Villarreal ella llegó a la ciudad de México acompañada de Cruz Martínez en medio de algunos rumores de divorcio esto ya se lleva hablando hace días bueno, aprovechamos para aclarar esto señores además para saber si es cierto o no que pronto veremos la vida de Alicia Villarreal en la pantalla conozco tantas parejas que uno dio positivo y el otro nunca le dio a mi esposa le dio y a mí nunca me dio exacto o sea que hasta ahora bueno yo he dicho que yo siempre digo de esto no se salva ni el médico chino no sé todavía estoy preocupado porque por ejemplo donde estamos en el estado de la Florida siguen muriendo la cantante Olga Tañón viajó a Colombia para grabar varios videos musicales uno de ellos en colaboración con el cantante venezolano Nacho bueno, allí pudimos conversar con ambos veamos todo lo que contaron a Cristina gracias Cristina y a Olga Tañón que está bastante cambiada cuando la vimos en premio a lo nuestro está flaca, linda se siente bien buen momento hablando de flacas lindas con un vestido que no sé si está bien para apropiado ahora a las 4 de la tarde ustedes ven la mitad del vestido tienen que hacer una barriga grande esto lo otro ay que linda ay que bella ay Raúl bueno, pero ahora yo veo bueno, la cantante él hizo en Instagram claro porque uno dice ok, y cuál es el vestido quien te lo escogió ¿y fuiste tú o alguien? yo, esto es una marca colombiana te puedes levantar para que veas yo me levanto una marca colombiana que hoy estoy vestida toda en marcas gracias por acompañarnos Raúl y por qué tú vas tan rápido por qué voy rápido porque estoy disparado por la boda por publicidad de Ninel Conde en el día de hoy no, la que estaba disparada era Ninel ayer no, yo te voy a decir una cosa ayer yo pensé que esto era por publicidad y que no lo iba a hacer si tú me dices que ella estaba planeando la boda en un lugar en la Ciudad de México que no se la dejan hacer y de momento mandan a todo el mundo a que vaya a una hora de distancia de la Ciudad de México para casarse de todas maneras lo hizo solamente con un solo propósito la publicidad de que se casó con esta oficialmente en México y todo esto es por publicidad no sé si es publicidad pero hizo una ceremonia cristiana lo vuelvo a decir ¿por qué tú haces así cuando hablas de Giovanni? bueno le decíamos mucha suerte de verdad ¿qué pasó? ahora que traen ahí yo hay varias cosas aquí que opinar primero el equipo de los LA Dodgers no puede celebrar ahora en Los Ángeles porque tiene que estar dos semanas en cuarentena segundo ¿no puede celebrar? no porque puso a tomar fotos y todo con todo el mundo ahí como si nada entonces el otro es Paulina Rubio Paulina Rubio que 10 millones o sea que se puede salir inmediatamente si está metido en un programa yo creo que 8 millones puede conseguir por la casa bien fácil bueno el problema es encontrar el comprador no no el comprador lo consigue en esa casa el resto 10 millones también que bueno oigan en plena pandemia señores Becky G sigue cosechando de la flaca que simpática siempre Becky G de verdad siempre le ha sido raro super simpática crecer frente a nosotros le está yendo muy bien y que bueno que por lo menos se está entreteniendo ahora haciendo su propio podcast te vamos a mandar las preguntas bueno Jennifer López ha sido por mucho tiempo una de las artistas mejor yo creo que todo el mundo ha tenido un problema cuando uno comienza la carrera y cuando uno está y yo también yo también en otro texto pero me acuerdo me acuerdo de 20 problemas que tuve que Julián ha sido muy buen padre de los hijos que ya tiene si no entiendo tiene muy buena relación a pesar de que no logró sus matrimonios pero no sé solo Dios sabe mi gente vamos a una pausa regresamos señores o ayer le hablamos de la moda de Melania Trump hoy vamos a hablar o va a hablar Karina Banda de la moda de la también gracias Karina muchas gracias la moda es importante cuando uno está en el ojo puro yo creo que es importante yo creo que ya se viste un modelo pero se viste más como una mujer de lo que es del pueblo americano así es bueno vamos ahora con mi querida Clarisa que nos tiene un mensaje muy importante adelante felicidades a Karolgi de verdad que siga adelante que siga adelante me quiero despedir mandándole un beso a mi amigo del alma Rauli al hombre que me llena de flores el que tiene las flores de Storyteller las mejores flores un abrazo mi amor happy birthday Dario